¿Qué es la Mesa de Literatura y Desastres Medioambientales y Visiones Transnacionales? En primer lugar, muy brevemente quiero agradecer la invitación por parte de las organizadoras de este Congreso y hacer una brevísima presentación en grupo y luego iré haciendo también una brevísima presentación de cada panelista antes de que hable, porque quiero dejarles la mayor parte del tiempo para ellas, que son las que tienen mucho que decir. Este es un grupo de investigadoras que forman parte todas del grupo Intersecciones, del que también yo formo parte y que coordino, y que trabaja fundamentalmente sobre literatura, aunque también sobre estudios culturales en general y teoría. En este grupo de Intersecciones llevamos unos cuantos años enlazando diversos proyectos nacionales, a veces europeos, a veces también de comunidad autónoma, que tratan fundamentalmente de literatura internacional, cubrimos un buen número de países internacionalmente. Hay una mayoría de investigadoras que trabajan sobre el mundo anglófono, pero como vais a ver hoy también hay participantes del mundo francófono y del hispano hablante. Y esa visión transnacional nos da una perspectiva, yo creo, que a veces es comparada, a veces contrastiva, y que hace que veamos a veces unas tendencias internacionales que al fin y al cabo son el resultado de la relación lógica que tiene la literatura siempre con el contexto del que parte. Por lo tanto, las diferentes literaturas van reflejando las preocupaciones que surgen en esos ámbitos. Siempre la literatura ha tratado de un modo o de otro, en algunos textos, cuestiones de cambio climático, por ejemplo, aunque se llamase de otra manera en su momento, o cuestiones sobre todo de la relación con la tierra. Sin embargo, es cierto que en tiempos recientes, por la urgencia de esta temática, pues se ha tratado de forma mucho más intensa. También al ir incorporándose a las voces de culturas que se excluían mucho más, como son sobre todo las culturas indígenas, esta temática se trata de forma diferente y además desde unas perspectivas y unas visiones del mundo que son diferentes a la occidental, a la que estamos acostumbradas a escuchar, a leer y a tener en cuenta. Creo que el grupo que participa hoy aquí, podríamos haber participado, hay más personas que trabajan en otras áreas internacionales, pero en fin, hoy se concentra más bien en el mundo del continente norteamericano, incluyendo ahí Canadá y Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, y en algunas perspectivas más europeas, francófona y la hispánica. Pero quiero decir que también dentro de nuestro grupo y en las participaciones internacionales en esta temática, pues son muy prominentes, por ejemplo, otras culturas indígenas de Australia, Nueva Zelanda, que tienen mucho en común con lo que vais a oír sobre Canadá. Y nos falta justamente un poco más de énfasis en la perspectiva latinoamericana, aunque sé que están seguramente en el público algunas de nuestras colegas que trabajan en ella y que probablemente puedan aportar o quieran intervenir. No voy a ocupar más tiempo, solamente deciros que iré presentando, como digo, a cada una de las ponentes y vamos a empezar por Isabel Pérez Ramos, que va a hablar del cambio climático, ecofeminismo y narrativas de desastre, violencia lenta y ficción climática en el mantropoceno. Isabel es una colega que empezó su andadura en la Universidad de León, de donde ella es, creo, orinda, y es licenciada en inglesa por la Universidad de León, pero realizó también su doctorado en el Royal Institute of Technology en el área de Environmental Humanities Laboratory en Estocolmo, en Suecia. Y de ahí volvió con una formación muy intensa en lo que se conoce como humanidades medioambientales. Es investigadora postdoctoral, Juan de la Cierva, de incorporación, ahora mismo a la Universidad de Oviedo, se incorporó a nuestro grupo de investigación y trabaja fundamentalmente sobre representaciones literarias de injusticias medioambientales relacionadas con temas de administración y acceso a recursos acuáticos, sobre todo. También ficción climática y la figura del extraño cosmopolita, que es la temática de nuestro proyecto nacional actual en el grupo de investigación. Sobre todo en cuestiones literarias, trabaja en la literatura chicana y del suroeste de los Estados Unidos. Ha publicado internacionalmente en un buen número de revistas y volúmenes de esta temática y pertenece además a otro grupo de la Universidad de Alcalá, GECO Instituto Franklin, que trabaja específicamente sobre este tema. Y es también editora de la sección de reseñas de la revista Ecozona, que trata precisamente sobre literatura, cultura y medioambiente. Pues le paso ya la palabra a Isabel para que empecemos la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por tu presentación. A todo el mundo que está ahí con nosotras y sobre todo a las organizadoras del Congreso por darnos un espacio a la literatura para hablar de este tema tan relevante del que tratan las jornadas. Bueno, pues yo quiero comenzar por señalar ciertos aspectos del cambio climático, como que fomenta y agrava los desastres naturales y la degradación socio-media ambiental global, que nos afecta a todas y a todos, pero no por igual, ya no solo por desigualdades económicas, sino también por desigualdades de género, como se destaca en este Congreso, y que es una consecuencia de la acción de algunos seres humanos. Esto es algo de lo que quiero enfatizar porque es algo de lo que voy a ahondar en la presentación. Y hay que decir que el resultado de dichas acciones supuestamente es lo que nos ha hecho entrar, además, en una nueva época geológica que se llama el Antropoceno. En esta supuesta nueva época se considera que la acción del ser humano se ha convertido en una fuerza geológica que está alterando la composición de la Tierra y los ecosistemas, así como también la atmósfera y los océanos. Este término lo popularizó Paul Krutzen en el año 2000. Krutzen es un reconocido científico que ganó el Nobel de Química en el año 95 y es un concepto que viene del griego, de ántropos, ser humano y kainos, reciente o nuevo. La cosa es que este concepto ha sido muy criticado desde las humanidades ambientales y otros sectores críticos porque se entiende que otorga el mismo nivel de responsabilidad, incluso podríamos decir culpa, a todos los seres humanos, invisibilizando además el hecho de que las consecuencias de las acciones de ciertos seres humanos resultantes en fenómenos como el cambio climático afectan más, como acabo de decir, a personas que viven en ciertos lugares y en particular a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. Como reacción se han propuesto numerosos conceptos alternativos, uno de ellos es el de Mantropoceno, que acuñó Kate Howard en un artículo que publicó en The Guardian y ella lo escribía para criticar el desajuste de género que había en la comisión que debía decidir si estábamos o no en el Antropoceno. Hay que decir que esa comisión de hecho se revisó, se reorganizó para corregir un poco ese desajuste de género. Sin embargo a mí lo que más me interesa es cómo este concepto del Antropoceno también podría verse como una forma de destacar el papel del pensamiento patriarcal en la crisis socio-medioambiental y dicha crítica tendría un fundamento ecofeminista. Y por si alguien no está familiarizado voy muy brevemente a introducir un poco lo que es el feminismo que es una corriente crítica que aúna el feminismo con el análisis crítico desde una perspectiva medioambiental. Y yo hoy me quiero centrar en lo que se conoce como el ecofeminismo social o constructivista que busca interconexiones entre la subyugación de las mujeres y la de la naturaleza. De acuerdo con Greta Gart, el ecofeminismo analiza las conexiones entre racismo, sexismo, clasismo, colonialismo, especismo y el medioambiente. El ecofeminismo por tanto con su preocupación por acabar con todo tipo de discriminación socio-medioambiental se presenta como una herramienta de análisis clave. El último concepto que quiero introducir en esta breve introducción teórica y que también está relacionado con temas de discriminación e injusticias socio-medioambientales es el de violencia lenta. Según Rob Nixon, esta es, y traduzco la cita que hay en pantalla, una violencia progresiva y paulatina que ocurre de forma gradual y sin ser vista, una violencia de destrucción retardada que se dispersa en el tiempo y el espacio, una violencia de desgaste que a menudo no se percibe siquiera como violencia. Nixon afirma que este tipo de violencia, que es característica de escenarios que sufren de degradación medioambiental, tarda tiempo en manifestarse y por tanto es difícil de cuantificar o de parar a tiempo. Y a menudo tampoco es posible atribuirla a unos responsables concretos. Este concepto de violencia lenta puede resultar chocante en un contexto como el de este congreso, en el que se va a hablar de desastres naturales, que se suelen entender, aunque no necesariamente lo sean, pero se suelen percibir como algo inmediato, claro de identificar. Sin embargo, a día de hoy la frecuencia y la virulencia de los desastres naturales están cada vez más condicionados por el cambio climático, que es en sí mismo un gran desastre y que, como afirma Nixon, es otro claro ejemplo de este tipo de violencia lenta. Después de esta breve introducción, quiero hablar también brevemente de lo que sería la ficción climática o Cli-Fi, climate fiction en inglés. En pantalla mostro dos obras de crítica literaria que exploran en detalle dicho tipo de ficción. Como afirman Axel Goodbody y Adeline Jones-Photra, que son los editores de Cli-Fi, Companion, la ficción climática no es estrictamente un género literario, pero sí sirve para agrupar un amplio rango de obras de ficción que tienen como tema central el cambio climático antrópico, es decir, producido por la acción humana, así como su dimensión política, social, psicológica y ética, combinando tramas de ficción con datos meteorológicos, especulación sobre el futuro y reflexiones acerca de la relación entre ser humano y naturaleza. De esta forma, estas obras de ficción resultan muy útiles para analizar conceptos como los que ha introducido Demantropoceno y Violencia lenta, así como para evaluar el impacto de desastres naturales en la sociedad o de injusticias medioambientales, etc. En este contexto, quiero referirme a un par de novelas del escritor estadounidense Paolo Bacigalupi, destacadas dentro de la ficción climática por su buena acogida tanto entre la crítica como el público, y que además prestan particular atención a temas de justicia climática, que como afirma Matthew Snyder Meyerson, no es algo frecuente en la ficción climática estadounidense. Estas obras son The Wind-up Girl, o La chica mecánica, una novela de 2009, y Cuchillo de agua, o The Water Knife, que salió en 2015. Estas novelas se caracterizan por el uso, entre otras técnicas narrativas, de la multiperspectiva, es decir, el uso de diferentes voces narrativas que alternan en función del capítulo. Ambas novelas presentan una amplia representación étnico-social con personajes de diferentes etnias, edades, géneros y estratos sociales, entre los que se incluyen diversos narradores. Lo que todos los narradores tienen en común es que viven en primera persona las consecuencias del cambio climático, aunque no todos lo sufren en la misma medida. Para mi análisis, me voy a centrar en un par de personajes femeninos que destacan por lo adverso de sus circunstancias. En La chica mecánica, la trama se desarrolla en Bangkok, Tailandia, a finales del siglo XXIII, y describe un mundo distópico y devastado marcado por la gran carestía de combustibles fósiles, la escasez de alimento y la amenaza de una serie de plagas creadas en laboratorios de poderosas multinacionales agrícolas, en su pugna por controlar la producción de alimentos. Y en dicha pugna, pues dichas plagas se han ido fuera de control y han acabado siendo a causa de numerosas muertes humanas. Este mundo también se ve amenazado por el impacto del cambio climático, con consecuencias palpables como el aumento del nivel del mar, que mantiene sitiada la ciudad de Bangkok. Este mundo, además, se caracteriza por el hecho de que, para compensar la pérdida de especies animales, incluidas vidas humanas, muchos seres vivos son creados en laboratorios, entre ellos seres poshumanos, como el del personaje al que se refiere el título de la novela, cuyo nombre es Emiko. Emiko es un neoser estéril creado en Japón, que es el único país que crea neoseres, ya que el resto se oponen a tales prácticas por motivos o cuestiones éticas. Emiko fue concebida como concubina y secretaria y es abandonada en Bangkok por su propietario al no tener este avión renovarle los permisos para que pueda viajar de vuelta a Japón con él. Según las normas de Tailandia, Emiko debería ser sacrificada, pero gracias a una serie de sobornos termina siendo acogida por un proxeneta y exhibida como un fetiche sexual en un prostíbulo. Es decir, que es un ser repudiado en público, pero terriblemente deseado, que es vejado de forma continua y con total impunidad por ser considerada antinatural. Su apelativa de chica mecánica, así como el mote despectivo de Hitchi Kitchi, se deben a que para diferenciar a su especie de los humanos se los concibe con un movimiento mecánico, que es asemejarle a un robot. Emiko además posee una gran belleza y una piel perfecta y extremadamente suave, que es una gran causa de sufrimiento físico. Su piel perfecta se debe a que apenas tiene poros, lo que le implica que le cueste mucho transpirar y que su organismo se recaliente rápidamente, lo que en Tailandia, y en un mundo que sufre de calentamiento global, le supone un riesgo y un sufrimiento constantes, y más teniendo en cuenta que el hielo o el aire acondicionado se han convertido en auténticos lujos por la escasez de producción energética. Emiko, por tanto, sirve para exponer una serie de cuestiones de carácter ético y moral, desde el eterno debate de qué nos hace humanos hasta la explotación sexual como medio de vida para mujeres en situación de riesgo o en contextos de devastación medioambiental, o la concepción del cuerpo femenino con el fin último del placer masculino. Por otra parte, en Cuchillo de agua, hay que decir que esta novela no está también construida o desarrollada como la chica mecánica, pero también presenta una serie de temas de gran relevancia. La novela presenta un futuro cercano, situado en el suroeste de Estados Unidos y más concretamente en la ciudad de Phoenix, en Arizona. En este futuro aceptado por el cambio climático, la escasez de agua en la zona es tal que ha provocado el cierre de fronteras entre Estados para frenar la migración masiva de refugiados climáticos. Estados como Texas ya no tienen agua, mientras que Arizona resiste a duras penas. California y Nevada salen mejor parados gracias a una guerra fría que llevan a cabo los cuchillos de agua o mercenarios. En este futuro, aquellos que pueden permitírselo, que son unos pocos, viven en lujosas arqueologías, edificios inteligentes como el que se aprecia al fondo en la portada del libro, que aprovechan los recursos al máximo para garantizar un entorno placentero y seguro frente a tormentas de arena, una permanente sequía y altas temperaturas, y frente a una gran inestabilidad social. El resto de la sociedad, menos afortunada, pues lucha por sobrevivir en un mundo terriblemente hostil. Entre los personajes de cuchillo de agua se encuentra María, una refugiada climática de Texas, de ascendencia mexicana, que encana el estereotipo del superviviente pícaro, es decir, que gracias a su inteligencia y a su picaresca, es capaz de sobrevivir e ir saliendo adelante. Uno de los mayores logros de María es el hecho de ser capaz de sobrevivir sin tener que sucumbir a la prostitución, como la mayoría de las mujeres en sus circunstancias, aunque finalmente ella también se ve abocada a practicar la prostitución como única opción para saldar ciertas cuentas. Personajes como Émico y María nos permiten ver cómo, en circunstancias terriblemente adversas para toda la raza humana, en este caso derivadas de la violencia lenta del cambio climático antrópico, a menudo se concibe la prostitución como la única alternativa para salir adelante, pero solo para personajes femeninos, algo que se le puede achacar al autor, que al final es el último responsable del mundo que crea en su novela, pero que no deja reflejar la situación actual de muchas mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad. Entonces, para concluir, quiero señalar cómo ambas novelas pretenden hacer reflexionar a las y los lectores acerca del momento presente, de las desigualdades de género y de los avances científicos, así como del propio estilo de vida de los propios lectores y de los desastres y las consecuencias socio-medioambientales que puede tener todo esto en un futuro no tan lejano si no cambian las cosas. El uso de la multiperspectiva en estas obras resulta particularmente interesante de que, como afirma Erin James, existe una multiplicidad de imaginarios medioambientales, por lo que la diversidad de personajes narradores puede permitir que un rango amplio de posibles lectores se identifiquen con alguna de las voces narrativas, a la vez que puede aumentar la comprensión hacia otras formas de entender el mundo y hacia diferentes experiencias del cambio climático y sus consecuencias. O incluso podría llegar a generar empatía ante la situación de personas de otras etnias, géneros o estratos sociales o de otras zonas del planeta, como pueden ser émico, un neoser repudiado, o la refugiada climática, María. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel, gracias por atenerte a ese tiempo que es un poco escaso para todas las ponentes, pero a la vez nos deja tiempo para discutir después. Muchísimas gracias. A continuación va a intervenir Mia Sol Erivan Holgado. Mia Sol es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo. Completó aquí también su doctorado en el programa de Género y Diversidad en 2015 y actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Mia Sol es una especialista en literatura canadiense en la que ya realizó su tesis doctoral y además es especialista en el área de la novela futurista en general. Hoy nos va a hablar precisamente de varias novelas escritas por autores y autoras en ambos casos para tratar tanto autores como autoras indígenas canadienses. Adelante. Hoy os voy a hablar sobre el impacto que la destrucción medioambiental tiene en las poblaciones indígenas más concretamente en sus mujeres en Canadá y a través de la literatura veremos este impacto pero también ejemplos de lucha y de resistencia. Las obras a las que me voy a referir son estas que tenéis en la pantalla Solar Stones de Linda Hogan es de la tribu Chica Shaw ella es de Estados Unidos luego The Back of the Turtle es de Thomas King que es un autor Cherokee y por último The Marrow Thieves de Sherry Dimaline de la nación Metis. Solar Stones se desarrolla en los años 70 y se centra en la lucha de varias mujeres que se oponen a la construcción de una presa en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. en The Back of the Turtle cuya acción es más contemporánea desde principios del siglo XXI tenemos un vertido bioquímico que termina con la vida de varias personas en una reserva indígena en la Colombia Británica y por último The Marrow Thieves es una novela futurista es entre apocalíptica y posapocalíptica tras varios desastres naturales a causa del cambio climático de las guerras por el agua etcétera las personas indígenas son consumidas literalmente por su habilidad para soñar que el resto de seres humanos han perdido entonces bueno a excepción de la última novela que bueno obviamente hay temas que se escapan a la realidad actual pero los eventos que se desarrollan sobre todo en las novelas de Hogan y de King forman parte de la realidad las comunidades indígenas en Canadá las primeras naciones se enfrentan constantemente a la destrucción medioambiental en la construcción de oleoductos como podéis ver en la pantalla que atraviesan sus territorios y que muchas veces encierran el peligro de contaminación de esos ecosistemas tienen que enfrentarse también a la falta de acceso directo a agua potable o a la construcción de presas como os pongo ahí presas hidroeléctricas que también alteran profundamente el medioambiente y por tanto los recursos que utilizan estas poblaciones para subsistir mi intención a la hora de enfocar estos problemas sociales a través de la literatura es sobre todo ofrecer un contexto histórico y sociocultural estos no son simplemente hechos recientes y aislados sino que se enmarcan en un pasado colonial de racismo y explotación de recursos naturales que repercute en el presente y que también se pueden proyectar especulativamente al futuro un futuro que interactúa con el pasado y que da forma al presente y por supuesto la literatura nos permitirá acercarnos al papel que juegan las mujeres indígenas en estas dinámicas de explotación destaca la vulnerabilidad de las mujeres indígenas por su doble marginalización de raza y género uno de los legados coloniales que más afecta a estas mujeres es la imposición de sistemas patriarcales en los que la mujer pasa a ser casi por completo dependiente del hombre en oposición al sistema de familias extendidas y matrilineales que primaba antes de la llegada de los colonos y donde tenían mucho más poder de toma de decisiones y de organización social y política a día de hoy esto se traduce en un limitado acceso a puestos de trabajo instituciones políticas y sobre todo en una violencia desproporcionada contra estas mujeres cuyas probabilidades de ser asesinadas son hasta seis veces más que las de cualquier otro grupo racial por otro lado por otro lado veremos en estas novelas un papel muy activo y reivindicativo de las mujeres indígenas que se puede observar también en la vida real como movimientos activistas como el de Idle No More dedicado a la lucha por los derechos de las comunidades indígenas empezamos entonces con Solar Storms que narra la historia de cinco generaciones de mujeres que se enfrentan a un sistema patriarcal y colonial y a su violencia tanto contra la tierra que se materializa en la construcción de una presa como ya he dicho como hacia sus propios cuerpos este tipo de violencia colonial es lo que Paula Gunn Allen llama ginocidio y se refiere a la destrucción de sistemas ginocráticos en los que se basaban muchas sociedades indígenas y sustitución por sistemas patriarcales como ya he dicho las dos citas que tenéis ahí creo que reflejan muy bien la conexión entre la brutalidad contra las mujeres y la destrucción de los recursos naturales en la primera se habla de Hanna Hanna es la madre de la narradora de la historia que ha sido maltratada y torturada por su madre quien a su vez había sido maltratada y prostituida por los hombres blancos y dice su vida se remontaba a un tiempo donde la historia y el genocidio se arremolinaban como una nube sobre océanos de sangre derramada el cuerpo de esa pequeña niña es donde todo esto convergía y en la segunda cita habla de la propia narradora conectando la violencia sufrida por las mujeres de su comunidad con la explotación medioambiental mi comienzo era el comienzo de Hanna un comienzo de vidas rotas animales extintos árboles talados e incendiados nuestros comienzos estaban profundamente ligados a la historia de la tierra por supuesto la novela se centra en ese papel fundamental de las mujeres protagonistas a la hora de frenar la construcción de la presa que amenaza con acabar con la forma de vida de su tribu en este caso la cita habla de Dora Rouge que es la tatarabuela de la narradora que se enfrenta desde su silla de ruedas con las fuerzas policiales dice logramos que los jóvenes policías y trabajadores no atravesaran las vías del tren Dora Rouge colocó su silla justo enfrente de ellos de vez en cuando intentaba intimidarles con la mirada como si pudiera transmitirles todo el conocimiento la suma de las emociones humanas como si pudiera hablarles de su vida a través de los ojos o expulsarles con su ira y su determinación a ellos les incomodaba era anciana iba en silla de ruedas y veían en sus ojos que estaba dispuesta a morir aquí en Paco como os había dicho un vertido bioquímico envenena los pozos de agua de una reserva indígena y destaca la denuncia del sistema capitalista neoliberal y del progreso y los avances tecnológicos y científicos que buscan exclusivamente el beneficio económico ignorando por completo las necesidades medioambientales y las vidas de las comunidades consideradas al margen de este sistema por otro lado la novela se refiere constantemente a uno de los mitos de la creación que se puede encontrar en las tradiciones indígenas norteamericanas es el mito de la mujer que cayó del cielo en este mito es una mujer que con ayuda de aves y animales acuáticos crea el mundo sobre el caparazón de una tortuga y también el título este mito enfatiza y nos recuerda el equilibrio dinámico entre todas las partes que conforman ese mundo es un equilibrio que queda completamente destruido en la sobreexplotación de los recursos en que se basan las prácticas de desarrollo tecnológico y científico no sostenible a los que alude la novela la siguiente cita esta que si esta que tenéis aquí representa el momento en el que los directores de Dovidio que es la empresa bioquímica responsable del vertido están discutiendo sobre las consecuencias de otro vertido tóxico que ha contaminado un río en otra parte de Canadá y dicen hay numerosas comunidades a lo largo de la Tabasca que se han visto afectadas por el vertido afortunadamente muchas son comunidades nativas donde la mortalidad ya es más alta que la media lo que hace difícil determinar si las muertes adicionales son causa del vertido o de su estilo de vida pobreza alcoholismo drogas y conductas irresponsables aquí vemos el desdén no sólo por el impacto medioambiental del desastre sino por las personas afectadas ya que son comunidades indígenas y sus muertes causan indiferencia se legitiman en base a cuestiones de género o raza tal como aquí lo proponen su concepto de necropolítica vamos a The Marrow Thieves en esta línea encontramos también a las y los protagonistas que es un grupo de indígenas procedentes de distintas naciones que huyen hacia el norte en Canadá son las únicas tierras habitables tras una catástrofe climática escapando de agentes del gobierno de Canadá que les persiguen para extraerles la médula ya que es de ahí de donde obtienen la capacidad de tener sueños que como he mencionado antes han perdido el resto de los seres humanos la supervivencia de estos grupos indígenas reside en las historias en transmitir a través de las generaciones no solo el conocimiento sobre prácticas sostenibles de supervivencia sino historias acerca de la propia historia y una vez más volvemos a la violencia de la historia colonial en este caso con las escuelas residenciales o internados es un sistema que se usó en Canadá y en Estados Unidos desde finales del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX más o menos eran en su mayoría colegios católicos y se llevaba a niños y niñas de comunidades indígenas para su asimilación a la cultura blanca allí no solo les prohibían hablar su lengua o mantener sus costumbres sino que en muchos casos eran maltratados o maltratadas y de hecho hace poco más de una semana bueno se encontraron los restos de 215 niños y niñas enterrados bajo uno de estos internados en Kamloops en la Columbia Británica y las comunidades indígenas de Canadá están absolutamente destrozadas aunque no es algo que les sorprenda es algo que han venido denunciando las desapariciones de estos niños que eran llevados a las escuelas residenciales y esto es una prueba más en la novela las personas con sangre indígena son llevadas a estos nuevos internados tal como vemos en esta cita que os pongo aquí pronto necesitaron muchos más cuerpos y se fijaron en la historia para averiguar cómo mantenernos almacenados cómo organizar las matanzas ahí es donde los nuevos internados comenzaron a surgir de la tierra como setas venenosas nos llevan a los internados y nos succionan los sueños de donde nuestros ancestros los escondieron en los paneles de tuétano encerrados en los huesos pero no quería bueno terminar este análisis y volver una vez más sobre la importancia de las mujeres indígenas en esta escena que recuerda un poco la que hemos visto de Dora Rouge en Solar Storms en este caso también se trata de una de las ancianas ancianas en el sentido de la palabra inglesa elder que también implica liderazgo es Minerva que gracias al conocimiento de historias ancestrales tiene el poder de terminar con uno de estos internados donde se deshumaniza a los y las indígenas dice Minerva tarareaba y marcaba el ritmo de una antigua canción sobre sus medias de franela durante todo el proceso pero cuando ajustaron los cables a sus conectores neuronales y las ondas llegaron a su latido y sus instintos ahí es cuando abrió la boca ahí es cuando invocó a la memoria de su sangre sus enseñanzas sus ancestros ahí es cuando le destruyó todo cantó cantó con un tono alto y gran volumen y con un lamento desgarrador que se hizo eco a través de los huesos de sus familiares sacudiéndolos en el suelo bajo el propio internado hola tras hola cambiando el latido de su corazón por el de un tambor transformando su voz individual en muchas voces sacando cada sueño de su propia médula y llevándolos a su canción Para finalizar os dejo aquí dos imágenes del artista visual Erin Mary Cosmo que me sirven para repasar las cuestiones más importantes que hemos visto en esta presentación primero que la violencia de género contra las mujeres indígenas está conectada a la violencia medioambiental donde ellas además en su papel reproductor y dependiente dentro de una sociedad patriarcal son más vulnerables y fundamental que estos tipos de violencia tienen un origen colonial que continúa hasta nuestros días Segundo y esto podría ser la otra cara de la moneda es que los medios de vida sostenibles son una parte esencial de las culturas indígenas y que por tanto la salud de estas comunidades depende de la salud medioambiental y tercero en las últimas décadas sobre todo las mujeres indígenas forman parte de la lucha feminista de colonial y del activismo político y medioambiental además esta ética de sostenibilidad de cuidado de los recursos se recogen en las historias tradiciones canciones ceremonias etcétera y aquí de nuevo las mujeres juegan un papel central como depositarias y transmisoras de estas epistemologías muchas gracias muchas gracias de nuevo por una intervención ajustada y con unos temas tan tremendos pero tan pertinentes a lo que está sucediendo y precisamente como bien decías acaba de ser triste noticia internacional un caso el caso de Kamloops de esos cuerpos enterrados de niños a continuación vamos a volver a una perspectiva europea va a intervenir Dominique Ninan que es también colega dentro del grupo de investigación es licenciada en lenguas y literaturas románicas por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica y tiene doctorado por la Universidad de Oviedo convención europea investiga sobre literatura belga en general y en particular la literatura de autoras y ha publicado la primera monografía sobre una dramaturga belga Michelle Fabián actualmente investiga sobre todo en la ecocrítica y los textos narrativos sobre inmigración cuando quieras Dominique gracias buenos días ante todo quisiera agradecer al comité organizador por brindarnos esta magnífica oportunidad de compartir nuestras reflexiones sobre uno de los mayores retos de nuestro planeta voy a presentar a dos autoras Verónica y Christine Van Acker donde constatan el profundo deterioro del planeta en el antropoceno contaminación urbanización excesiva agricultura intensiva sexta extensión masiva etcétera y mi participación en esta mesa se va a centrar en las posibilidades de resistencia frente al desastre ecológico que desarrollan los libros de estas dos escritoras la propia Verónica mi primera autora es también filósofa y ha escrito en 2009 un ensayo titulado Resistance Philosophique donde explica que la resistencia parte de la convicción de que ninguna situación aunque parezca intolerable es insuperable y de que es siempre posible crear un nuevo modo de sentir de pensar de existir antes de abordar los libros quisiera también presentar muy brevemente el arco epistemológico en principio voy a recurrir al concepto de Reclaim tal como lo definen las filósofas ecofeministas Isabel Stengers que es una filósofa belga de las ciencias y Emily Ash que ha traducido al francés números textos de las ecofeministas americanas entre otros de los de las brujas neopaganas el Reclaim es el hecho de rehabilitar de reapropiarse de algo destruido desvalorizado y de modificarlo a través de la propia rehabilitación el Reclaim va ligado al hecho de encontrar o reencontrar un poder de cambio el Empolment voy a empezar con el primer libro Guerrilla de Veronique Berguel es una novela del año 2019 que se presenta como un eco-thriller apocalíptico en una época bastante cercana a la nuestra en la ciudad en ruinas de Bruselas reina el caos la vegetación y los animales se han revelado contra los humanos y han vuelto al estado salvaje los conflictos armados son continuos la comida está racionada y la población está confinada en esta nueva novela polifónica intervienen varias voces narrativas que cuentan como viven el fin del mundo hay cuatro guerrilleros una mujer llamada Tamará un niño y la propia tierra el primer tipo de resistencia que cabe destacar es aquella que ejercen los personajes masculinos son activistas que se dedican a eliminar a matar a los responsables del desastre ecológico es decir representantes de un sistema neoliberal tales como directivos de empresas contaminantes su resistencia se fundamenta en un planteamiento intelectual racional la tierra está en peligro y se traduce en una respuesta de violencia justificada como legítima dicho esto me detendré más bien en otros planteamientos que ofrece la novela por un lado una de las particularidades del libro es de dar voz a la tierra que se nombra Gaia y se presenta como madre naturaleza la madre de todos los seres vivos y melodía de la vida en sus distintas intervenciones casi todas precedidas de una nota musical Gaia aparece como fuerza viva que tiene algo que contarnos o cantarnos dice que no le queda más remedio que manifestarse de manera violenta mediante desastres naturales o epidemias y al final deshacerse totalmente de los seres humanos para proteger a los demás seres vivos por otro lado voy a abordar los personajes de la mujer y del niño en la medida en que son quienes consiguen reconectar su ser con las distintas formas de la vida no humana alejándose de la ruptura antropocéntrica entre cultura y naturaleza es cierto que la mujer que la resistencia de la mujer de Tamara es también violenta así por ejemplo después de seducir a sus amantes banqueros los convence para que quemen sus cursales bancarias pero Tamara es también una mujer chamán que vive en armonía con otra mujer llamada Maya y los animales es capaz de acercarse a los animales que vueltos al estado salvaje han huido los humanos observa clasifica a los seres vivos desde una perspectiva científica y a la vez a través de la contemplación y de la percepción sensorial del mundo natural intentar descubrir los misterios y las maravillas que este alberga el reclaim que plantea aquí Veronique Berguen radica en la recuperación de un modo de percepción del cosmos que pasa por el sentir con los sentidos el mundo y el hecho de acoger las creencias que cuentan cómo es el mundo es también lo que muestra el personaje del niño un chico extraño sin nombre que tiene la apariencia del principito de Saint-Exupéry sus tres novelas sus tres intervenciones en la novela van precedidas de un título el niño árbol el niño árbol el niño río no se sabe de dónde viene apenas habla y cuando habla su discurso es descuicido lejos de la lógica esperada del mundo se compone de imágenes violentas de guerra de depredación de desastres naturales en el jardín de uno de los guerrilleros donde se ha refugiado el niño parece estar inmerso en la naturaleza o está con los pies en el río o subido un árbol que designa como el árbol mundo punto de conexión entre el origen y el final del mundo la tierra y el cielo cuenta historietas a las piedras del río al árbol a los animales al viento canta para ellos y parece desaparecer como persona destruye por ejemplo los dibujos y las esculturas que acaba de realizar su discurso está también repleto de referencias al Popo El Vu el relato mitológico maya de la creación del mundo su percepción del cosmos es totalmente distinta a la racional es más bien sensorial fusional onírica mágica en cierto modo este chico hace pensar en el personaje del niño de la novela The Roach de Cormac McCarthy en el sentido de querer también rehacer un mundo común en efecto a través del relato mítico y animista que cuenta parece querer volver al comienzo del cosmos en un momento anterior a la ruptura entre cultura y naturaleza es su manera de afirmar la necesidad de una relación con el mundo distinta a la actual basada en la explotación por otra parte cabe subrayar la lengua profundamente poética del personaje del niño en repetidas ocasiones los guerrilleros critican de manera muy sarcástica una literatura consumista cómplice del poder y de la sociedad neoliberal hablan por ejemplo de una literatura clínx en este sentido la lengua poética del niño que vive en su carne el saqueo del mundo es profundamente materialista ya que recoge colores sensaciones corporales os doy aquí un ejemplo bueno la traducción es mía en el nido del halcón en la rama sobre mí no me atrevo a cobijar mis ideas de pelos rosas briznas de cuerda atadas a la cola de la luna y los lobos danzando en el baile de máscaras de los osos esta lengua que se puede calificar de salvaje perturba la lengua normalizada y es la lengua del poeta por excelencia del poeta francés por excelencia Arthur Rimbaud escritor que Veronique Bergen considera como la figura máxima de resistencia y al modo de conclusión de esta primera presentación cito aquí a la autora que explica como la literatura puede ser resistencia dice alinear palabras para desalinearse palabras que abren actos sobre la realidad palabras que arrancan las máscaras impuestas palabras químicamente incendiarias actuar en poeta alquimia Rimbaudiana en nuestros bolsillos de vagabundo tejer nuestro silencio con los lenguajes de los bosques de los osos de los lobos de los tigres de las cebollas a continuación voy a abordar brevemente los textos de Christine Van Acker La Bête a Bondou y L'envers de nos corps son textos híbridos parecidos a ensayos que mezclan observación científica anécdotas referencias literarias de todo tipo sobre animales el primer libro y plantas y árboles el segundo la resistencia aquí pasa por el hecho de aproximar al lector a un mundo vivo cercano pero desconocido la filósofa Isabel Stinger se pregunta para explicarlo de manera muy sencilla cómo hacer ciencia de otra forma pone de manifiesto que se ha impuesto una ciencia todopoderosa poseedora del conocimiento y que esta ciencia sea alzado en contra de las creencias y que por lo tanto sea automutilado urge para la filósofa Isabel Stinger crear una ciencia colectiva que tome en cuenta también el sentido común añade que uno de los mayores retos de nuestra época es hacer que el saber sea transformador que despierte la imaginación que haga que el mundo sea más interesante es en este sentido en el que interpreto el reclame de distanzamiento que aparece en los libros de Christine Van Acker los animales y la vegetación que observa a diario la autora que son propios del entorno en el que vive un pueblo en Wallonia en Bélgica son objetos de un discurso humorístico y profundamente materialista también en sus libros la escritora hace pequeños retratos de microorganismos de animales como una mariposa o de un árbol entremezclando un saber científico muy riguroso otras formas de conocimiento que pueden pasar por el cuerpo la intuición el sueño las creencias etcétera y el lenguaje literario con el propósito siempre de desvelar las maravillas del mundo que la rodea ella misma la autora se presenta como una sacerdotisa de la imaginación que recurre tanto a la ciencia como a las intuiciones chamánicas y a la poesía a través de una escritura muy elaborada donde abundan las percepciones sensoriales tiene como objetivo hacer aparecer nuevas relaciones entre las palabras los humanos los animales la vegetación las cosas y os propongo aquí un fragmento sobre el saltamontes donde se puede apreciar como la autora refunde el discurso científico para elaborar un lenguaje literario que hace del animal observado una auténtica maravilla bueno habla de las larvas del saltamontes y dice dejarán algunos exubios cutículas demasiado estrechas antes de alcanzar el estado adulto el saltamontes liberado de su última muda con su corte final de quitina traje ajustado largas y finas antenas ajustadas y aquí de un verde es marag digno el bello y mago la escritura de Christine Van Acker pretende por lo tanto resistir al desastre ecológico mostrando que el mundo y que los propios saberes sobre el mundo están totalmente interconectados e intentando crear vínculos entre el lector y la naturaleza en conclusión he insistido particularmente en la lengua que han forjado estas dos autoras la lengua sorprendente salvaje del niño de guerrilla de Veronique Berguen frente a la lengua normalizada por una parte la lengua muy elegante que hace poesía para que la ciencia de los libros de Christine Van Acker por otra parte si la lengua de la primera autora quiere chocar despertar perturbar al lector la lengua de la segunda pretende llevarlo a descubrir y amar un mundo natural desconocido y sin embargo cercano es ahí donde radica la resistencia aunque limitada de la literatura frente al desastre ecológico y creo como ellas que la literatura puede contribuir a modificar nuestra percepción del mundo que nos rodea a imaginarlo como otra cosa que un recurso a consumir y a cuidar de él gracias muchas gracias Dominique por esas bueno perspectivas tan interesantes luego te preguntaremos sobre yo personalmente dado mi francés limitado me preguntaba si había traducciones o no pero luego lo hablaré un poco no me imaginé que no estaba traduciéndolo muy bien muchas gracias a continuación pasamos a las dos participantes jovencísimas jovencísimas y sin embargo muy preparadas y investigadoras de nuestro grupo son ambas doctoras en un contrato predoctoral en primer lugar Carla Martínez del Barrio que está en su primer año como contratada doctoral predoctoral FPU y es también miembro del grupo su tesis versa sobre el tema de extrañas migrantes mujeres y niñas refugiadas en la literatura contemporánea del Reino Unido es ya una joven experta en cuestiones de refugiadas y particularmente trabaja sobre niñas que es un ámbito poco poco trabajado trabaja bajo la dirección de Carla Rodríguez González y yo mismo y aunque pues como quien dice acaba de empezar en el doctorado tiene ya un artículo un capítulo en prensa en una estupenda editorial y ha participado este año en un montón de congresos varios de ellos internacionales es una persona muy activa y de la que bueno esperamos un magnífico futuro nos va a hablar hoy de literatura sobre el huracán Catrinda cuando quieras muy bien muchas gracias Isabel antes de empezar sumarme a las gracias de mis compañeras gracias a Isabel por la presentación y por contar conmigo en el panel y también gracias a la organización por contar con nosotras por darle un espacio a la literatura en esta conversación un placer estar aquí con vosotras voy a ponerme cronómetro para no pasarme del tiempo y ser formal bueno muy bien antes que nada dejar claro la estructura de la presentación para que no me pierda no se pierda nadie en primer lugar pues introducir el tema muy brevemente para saber pues de qué vamos a hablar en estos próximos minutos en segundo lugar daré una serie de datos muy breves muy superficiales sobre el huracán Catrinda para contextualizarlo en tercer lugar ya nos meteremos de lleno en el análisis de al menos parte de la novela y el cuarto punto a modo de conclusión también me gustaría pues contaros una serie de reflexiones que he hecho sobre la importancia de la literatura para qué nos puede servir la literatura en este caso bueno como he dicho básicamente lo que vamos a hacer es mirar es analizar es hablar del huracán Catrina desde o a partir de un texto literario en este caso es Between Two Skies o Entre Dos Cielos que es una novela de Joan O'Sullivan una autora estadounidense que fue publicada en el año 2017 hace cuatro añitos y esta novela nos cuenta la historia de Evangeline Riley que es un adolescente que vive en el pueblo Bayou Perdu es un pueblo ficticio pero como referencia geográfica real está muy cerca de Nueva Orleans el huracán Catrina llega a su pueblo justo en el día en el que Evangeline cumple 16 años y a partir de ahí tiene que evacuar la ciudad junto con parte de su familia y por un tiempo aproximado de dos años se convierte en una persona internamente desplazada en la ciudad de Atlanta respecto al huracán Catrina que además estoy segura por su repercusión mundial que estáis todas familiarizadas con él simplemente deciros que se formó en Bahamas el 23 de agosto del año 2005 afectando a Cuba también luego tocó tierra por primera vez en Estados Unidos en Florida viajó por el Golfo de México lo veis ahí en la imagen y finalmente tocó tierra otra vez en Louisiana afectando mayormente a este estado también pasando por Mississippi y también afectando a los estados de Alabama y de Texas y de Georgia aunque en menor medida se trata del huracán con el mayor coste económico en la historia de los Estados Unidos el quinto en muertes en coste humano y en la historia del Atlántico el sexto en intensidad para que nos demos un poco cuenta de la magnitud de la situación el último punto que veis ahí en negrita Nueva Orleans ¿por qué he decidido destacar esto? bueno en primer lugar porque es donde o cerca de donde se desarrolla nuestra novela y también porque es el área más afectada por el huracán ¿por qué? en primer lugar porque hubo un fallo en el sistema de diques por lo que este desastre natural más que natural fue un desastre humano ya que hubo un fallo en la construcción estructural fue un fallo de ingeniería civil ya que la ciudad de Nueva Orleans estaba y está por debajo del nivel del mar estaba protegida por estos diques y como hubo una serie de fisuras en la estructura se inundó más de un 80% de la ciudad como consecuencia tenemos a más de un millón de personas internamente desplazadas y daros cuenta que de aquella vivían alrededor de un millón de 300 mil personas en Nueva Orleans y teniendo más de un millón de personas desplazadas podéis ver que el desplazamiento fue extremadamente masivo más del 80% de personas tuvieron que evacuar como he mencionado al principio esta novela es de la autora Joan O'Sullivan es una autora estadounidense que actualmente reside en Carolina del Norte pero que vivió muchísimos años en Nueva Orleans por lo que es su comunidad y se considera parte de ella se trata de ficción como subgénero literatura juvenil incluso literatura romántica ya que en esta vorágine que supone para Evangeline el huracán también de alguna manera vive una vorágine en su corazón ya que conoce el amor romántico por primera vez se enamora por primera vez también podríamos considerarla una coming of age novel una novela de coming of age porque cumple 16 años justo cuando el huracán llega suceden una serie de conversaciones entre ella y su abuela que también se llama Cangeline o Mamère como la llama ella sobre cómo es que va a cambiar ahora su vida que cumple 16 años entonces esta transformación este incluso trauma este cambio tan fuerte en la vida de un adolescente a medida que va cumpliendo años existe en la novela en paralelo con el cambio y la transformación que supone el huracán tanto para ella como para su comunidad he querido destacar tres puntos principales de análisis en la novela en primer lugar cómo podemos considerar a Vangeline una extraña antes y también después de la tormenta como una persona internamente desplazada por razones diferentes o de maneras o realizadas perdón de maneras diferentes aquí he querido utilizar el concepto de extrañeza que como ha dicho Isabel Carrera en la introducción al panel es una de las líneas de investigación más importantes para nuestro grupo el concepto de extrañeza es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo de lo que yo voy a explicar ahora por supuesto así que nos vamos a quedar con las características o los factores que además también por motivos de tiempo y de contenido nos atañan a nuestra novela y sobre lo que estamos hablando ahora lo que quiero decir con que Vangeline es una extraña quiero hacer alusión a esta ambivalencia esta ambigüedad del ser del existir de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo y simultáneamente y paradójicamente a ninguno lugares razas géneros y por tanto Vangeline es una extraña en su comunidad ella misma se refiere como una extraña antes de la tormenta principalmente por su expresión de género ella pertenece a una comunidad muy tradicional en cuanto a cómo el género se concibe por ejemplo hay un certamen de belleza que ella gana porque la ganadora se retira y va a recibir la corona vestida con un pantalón una camiseta amplia en chanclas la gente la ridiculiza se burla de ella pero ella con mucho orgullo dice que va vestida así porque representa a su padre y a su familia y a sí misma ya que su familia es una familia de pescadores pescan gambas y ese es su modo de vida y aunque ella lo dice de manera orgullosa también en ciertos momentos le crea un gran conflicto interno ya que se ve diferente a las demás y se ve que no pertenece realmente en todas las maneras posibles en las que alguien puede pertenecer a una comunidad después de la tormenta ¿cómo la consideramos una extraña? bueno pues porque aquí entra el factor de la añoranza ella tiene que dejar su pueblo en cuestión de horas cuando les dicen que tienen que evacuar tiene que dejar toda su vida atrás y no puede volver casi un año después e incluso que puede volver tiene que tiene que volver a marcharse porque bueno todavía no han sido desarrolladas las reconstrucciones entonces no puede puede visitar pero no puede quedarse entonces ella añora su hogar y entra en conflicto esta añoranza este deseo de la vuelta a casa de la vuelta al hogar con la imposibilidad de saber que jamás podrá regresar aunque físicamente geográficamente geográficamente perdón pueda volver a desplazarse ella sabe que ese hogar aunque se reconstruya nunca va a volver a ser el mismo y aunque ella pueda volver no va a volver la evangelín de antes de la tormenta va a volver la evangelín de ahora y entonces nos dicen esto es una traducción libre porque la novela está en inglés no puedo evitar sentirme como es evangelín colgando entre dos cielos la de casa infinita inexplicablemente dulce y la de aquí donde ahora la plata limita con las nubes oscuras lo que está diciendo bueno está poniendo de manifiesto esa imposibilidad de reconciliar la evangelín de ahora y la evangelín de antes y tanto es que tiene que acudir a terapia y le diagnostican una depresión porque ella no es capaz de bueno de reconciliar esas dos evangelins también destacar el tratamiento del espacio sobre todo al principio de la novela antes del huracán evangeline describe el mundo natural que la rodea los pájaros los sonidos el mar los árboles es una descripción de la naturaleza bastante idealizada diría yo pero en mi opinión el motivo por el cual la autora hace esto es para poner en valor la naturaleza para revalorizar la naturaleza ¿por qué? porque en el tratamiento normalmente generalmente de estos sucesos se pone mucho énfasis en los daños materiales en las pérdidas humanas que no tengo yo que decir la importancia que tienen pero normalmente las pérdidas medioambientales son relegadas a un segundo plano sobre todo porque suelen tener un impacto más a largo plazo y en la zona de Nueva Orleans y en el estado de Luisiana las pérdidas medioambientales fueron estrepitosas se perdieron ecosistemas enteros fauna flora por ejemplo todas las aguas que anegaban la ciudad de Nueva Orleans cuando las extrajeron las derivaron a un lago cerca de la ciudad y ahí en ese lago mataron a todo ser viviente que había a los peces a las algas a las plantas eran aguas contaminadas por residuos tóxicos aguas fecales fugas de petróleo de gasolina entonces pues bueno la autora denunciando este olvido ¿no? de las pérdidas y los daños también naturales luego también en la novela podemos ver las respuestas del gobierno como son tardías ineficaces y también de una aplicación desigual y como la supervivencia también por ello es desigual en el caso de nuestra protagonista ella y su familia sí que pueden evacuar la ciudad como he dicho porque disponen de un coche sin embargo la familia de su mejor amiga que se llama Daniel está compuesta por ella y su madre de Siree no pueden evacuar la ciudad porque no tienen un coche personal pertenecen a una clase social y económica muchísimo más baja y además y daros cuenta que esto es una novela contada desde la perspectiva de un adolescente por lo tanto es una perspectiva infantil juvenil las cosas se nos cuentan de una manera más cubierta no es tan explícita pero se nos dice que la familia de su amiga es más oscura de piel entonces aquí vemos como las interacciones entre las diferentes categorías de diferencia raza género clase social juegan un papel a la hora de decidir quién sobrevive y quién no finalmente porque nos pasamos toda la novela sin saber si su amiga ha podido evacuar y ha podido sobrevivir al final sí que nos enteramos que han sobrevivido pero no pudieron evacuar la ciudad fueron resguardadas en un lugar y bueno pues viviendo una serie de problemas y de situaciones trágicas que hubiesen podido evitar de haber podido tener los medios para evacuar y finalmente y a modo de conclusión bueno decir que podemos considerar a la literatura como una fuente de información alternativa y una superación o intento de superación del trauma alternativa porque nos permite mirar al desastre desde otra perspectiva diferente también mencionar la importancia que tiene contar historias para nuestra protagonista Vangelín por ejemplo la novela habla con una historia esto es parte del folclore de su comunidad es una historia que le contaba su abuela Mamère sobre una sirena y un granjero que se enamoran y para vivir juntos en el fondo del lago en el que vive la sirena ella trae su pueblo al fondo del lago entonces Evangeline cuando piensa en Bayouperdu todo inundado todo destrozado a priori se lo imagina como el pueblo de este granjero con la sirena como la vida siguiendo desarrollándose su madre yendo a trabajar ella yendo a pescar y eso le ayuda de alguna manera esta historia aplicada a su vida le ayuda de alguna manera a superar esa situación también nos dice que tanta añoranza me causa un enorme dolor físico moratones justo debajo de la superficie invisibles y eso también hace alusión a que normalmente en este tipo de sucesos hablamos de heridos hablamos de personas fallecidas pero contabilizar el daño emocional el trauma este tipo de consecuencias que no son tan visibles es mucho más complicado porque se ven menos pero no por no por ello son menos importantes entonces la literatura y como ejemplo esta novela pues nos ayuda a ponerlas delante nuestra y a valorizarlas también así que con esto doy por terminada la presentación y muchas gracias placer muchas gracias Carla por esa visión adolescente y a la vez tan concreta sobre un desastre no tan natural como bien nos has explicado porque las consecuencias se podrían haber evitado por distintas razones y vamos a pasar entonces a la siguiente intervención Lorena Sánchez García Lóreda también es una candidata predoctoral está en el programa de doctorado de género y diversidad en la Universidad de Viedo su tesis se titula extrañas culturales la ética ecofeminista en la producción de las autoras españolas contemporáneas y es dirigida por la doctora Carmen Alfonso es del ámbito español en este caso y bueno una muy buena noticia aunque de momento sea la lista provisional pero su posición no peligra acaba de conseguir un contrato predoctoral severo de lo cual nos alegramos muchísimo porque es muy merecido tiene una trayectoria excelente aún siendo muy joven cuando quieras pues muchas gracias muchas gracias por la presentación y me sumo también a los agradecimientos de mis compañeras por permitirnos participar en este panel y dejarle un espacio a la literatura mi presentación se titula extender la red la potencialidad ética de los textos literarios en la sociedad actual y bueno en primer lugar me gustaría comentar que lo que voy a intentar trazar es una perspectiva general en mi caso lo que me gustaría señalar es que todos los textos literarios presentan una dimensión ética y como esta dimensión ética de los textos literarios se puede tomar desde una perspectiva en este caso ecofeminista que consideramos tan necesaria dada la situación en la que nos encontramos actualmente entonces bueno en primer lugar me gustaría leer unas citas la primera de ellas dice leer y cuidar pertenecen a la categoría de lo inútil pues según el modelo económico imperante no producen beneficio pero han provocado en mí una profunda transformación bueno es una cita de una periodista de Carmen G. de la Cueva y la elegí en primer lugar porque justamente incide en esto que en la sociedad actual la literatura o incluso cuidar a pesar de que constituyen actividades tan importantes en numerosas ocasiones son profundamente denostadas y lo que me gustaría señalar en esta presentación es justamente como la literatura adquiere una dimensión ética que yo considero fundamental bueno voy a basarme de manera muy breve en la teoría de una filósofa estadounidense Martha Nussbaum que justamente teorizó esta relación tan importante entre la ética y la literatura elegí esta cita dice lo que quiero del arte y la literatura no es erudición es empatía y extensión del interés por los demás y justamente en lo que se basa Martha Nussbaum es que la literatura puede ser humano en contacto con grupos sociales pero también con otras personas o incluso con seres vivos con la naturaleza o incluso con aspectos de la propia dimensión humana como las emociones o como el cuerpo que en muchas ocasiones suponen un obstáculo para la imaginación y precisamente lo que hace la literatura es que a partir de lo que ella denomina las vulnerabilidades compartidas es decir todo aquello que los seres humanos podemos compartir como es el dolor tanto físico como emocional la soledad el sufrimiento justamente a partir de estas experiencias se puede empatizar con realidades de personas o de seres vivos que inicialmente considerábamos ajenos este planteamiento a mí me parece que tiene una gran rentabilidad o un gran interés precisamente desde una perspectiva ecofeminista porque lo que nos permite es darnos cuenta de que la literatura también tiene una tiene una dimensión ética pero que además esta dimensión ética o esta potencialidad se puede aprovechar para ponernos en contacto pues como decía con la naturaleza con otros seres vivos como podrían ser los animales o incluso con el propio cuerpo a veces tan tan invisibilizado y sin embargo tan importante dentro de nuestra propia vida tan fundamental en este caso solo quería hacer un breve repaso por lo que sería la perspectiva ecofeminista que ya hemos de la que ya se ha tratado en anteriores presentaciones y por lo tanto voy a hacer un repaso muy breve simplemente quería destacar como la naturaleza históricamente se ha consolidado como lo asociado con las mujeres pero también no solo con las mujeres sino con un con un gran número de aspectos de la vida como podrían ser las emociones como podrían ser el cuerpo como podrían ser incluso otros sentidos que no son la propia vista quizás el tacto o el gusto frente a lo que ha sido asimilado con la cultura y por extensión con los hombres que serían la mente la razón lo universal incluso la vista este sentido que parece que tiene una mayor relevancia quizás por su asociación con el conocimiento científico y lo que me gustaría poner o incidir en este caso en esta presentación justamente es como acometer una lectura de un texto literario desde una dimensión ética ecofeminista no solo significa fijarse en el tratamiento que en ella se hace de la naturaleza o que se puede hacer de las propias mujeres o de la interconexión que hay entre la dominación de ambas sino también por ejemplo fijarse y fijarse muy bien en qué importancia adquieren otros aspectos como las emociones como la percepción del mundo a partir de otros sentidos alejándonos en cualquier caso de lo que se ha insistido siempre desde una visión patriarcal hegemónica y bueno partiendo de esta base teórica me gustaría analizar unos textos en primer lugar me gustaría analizar un texto de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza en el que realiza una relectura del concepto de habitación propia que todas conocemos de Virginia Woolf pero sin embargo lo realiza esta relectura desde una óptica ecofeminista que a mí me parece que tiene mucho interés nos dice hace bien Rebeca Solnit en recordarnos que cuando Virginia Woolf escribió sobre aquel afamado ya cuarto propio la británica no abogaba por una extensa por una extensa torre de marfil que las separara del mundo sino por un mundo en el que el acceso a la educación especialmente especialmente a las universidades y una paga igualitaria les permitiera a las mujeres tener los recursos necesarios para poder hacerse del espacio y tiempo para llevar a cabo su trabajo la habitación propia en este sentido era en realidad una habitación de todas o para ser más precisos un espacio y tiempo vueltos posibles gracias a la intervención de otros de muchos más en nuestro entorno vivimos en sociedades que valoran hasta la saciedad la independencia uno de los mitos fundacionales del capitalismo ha sido ese hombre que se hace solo a sí mismo contra viento y marea gracias a su propia audacia y tesón el hombre logra vencer los obstáculos de caso para convertirse en su propio dios privado poco importa en esta historia fundacional que todos los de nuestra especie necesitemos cuidados materiales y afectivos por un tiempo bastante prolongado después del nacimiento o que como los seres sociales que somos requiramos luego del lenguaje y del afecto que nos permitirá deambular sobre la tierra en compañía de otros somos con otros no hay escapatoria aún más dependemos de otros a pesar de que la terapéutica contemporánea ha hecho de esta dependencia originaria una mera patología algo de lo que es posible deshacerse con algunas dosis de autoestima y disciplina es bueno recordar que nadie tiene un cuarto propio si no existe una casa y alrededor y dentro de la casa una comunidad que la constituye y la afecta de hecho habríamos de recordar que el cuarto propio existe solo y solo si existen los materiales para su construcción y la fuerza de trabajo suficiente para colocarlos de la manera debida estamos en deuda continua con los componentes humanos y no humanos que nos dan refugio por eso toda habitación es en realidad una habitación impropia incluso aquella por la que abogaba Virginia Gould se trata de una gracia que responde a la voluntad y al afecto de tantos otros es algo en sentido estricto prestado lo que queda en nuestras manos en forma de usufructo bueno he traído este texto porque me parece muy significativo la revisión que la autora hace de la habitación propia fundamentalmente yo creo que lo que hace es incidir quiero insistir en dos aspectos fundamentales para el ecofeminismo como serían la ecodependencia y la interdependencia es decir la ecodependencia aquella dependencia que los seres humanos tenemos respecto de los recursos naturales y que es tan evidente en algo que incluso a veces pasamos por alto como que los propios materiales con los que se construye la habitación propia son materiales que necesitamos extraer de la tierra y por otro lado un aspecto tan importante como la interdependencia entendida en un sentido físico es decir en los propios cuidados que como seres humanos necesitamos pero también emocionar en el sentido del afecto que las personas necesitan para trabajar para sacar adelante su trabajo y en este sentido me parece que el propio texto realiza una revisión muy interesante de lo que sería el propio acto de escribir pero también de la figura hegemónica que podemos tener del escritor en este caso del escritor hombre como alguien absolutamente independiente y autónomo del mundo con el que prácticamente no tiene conexión y el hecho de que este texto se titule habitaciones impropias a mí me parece muy significativo porque en realidad el hecho de que cualquiera pueda tener esa habitación propia es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchas otras personas y por supuesto de los recursos naturales que se necesitan para construirla y por último ya teniendo esta reflexión previa me gustaría hacer un recorrido muy rápido por algunos poemas o bueno ni siquiera en algunos casos poemas algunos versos de la poeta española Gloria Fuertes bueno ha sido muy reivindicada sobre todo a partir del año 2017 pero a mí me gustaría en este caso señalar que su poesía o su trayectoria poética también tiene mucho interés desde esta dimensión ética ecofeminista que reivindico en esta presentación y bueno de manera muy breve me gustaría señalar algunos aspectos en primer lugar la conciencia que la propia poeta tiene en muchas ocasiones de su situación en los márgenes y como esta situación en los márgenes se encuentra en muchas ocasiones relacionada con la propia naturaleza como cuando dice en su poema Los pájaros anidan se creen que yo soy tierra a las hormigas y los hombres se creen que no soy nada por otro lado es muy interesante cómo asocia la cuestión de la vida con la naturaleza y cómo los hombres que habitan en espacios como las ciudades los define como árboles sin hojas y justamente este segundo poema que coloco que lleva por título aviso para mí realiza un retrato muy evidente de lo que sería este sujeto androcéntrico y antropocéntrico que en muchas ocasiones bueno pues se sitúa en las ciudades no totalmente desvinculado del mundo natural pero también del resto de seres humanos y bueno ya he señalado algunos de los versos que me parecieron más significativos como sus ramas sin hojas o precisamente sus cables sin sabia nada le estremece y termina diciendo enterraz a ese hombre cuanto antes por otro lado en la trayectoria poética de la autora y una denuncia del marco de dominación patriarcal a mí me parece muy interesante como en muchas ocasiones las autoras se van oponiendo a lo que se considera como este el concepto hegemónico de civilización desde una perspectiva patriarcal podríamos encontrar esta crítica pues no sé se me ocurre quizás en tres guineas de Virginia Woolf pero esta misma idea se va repitiendo a lo largo de la trayectoria de muchas autoras en el caso de la literatura española se me ocurre la propia Rosalía de Castro ya en el siglo XIX pero también aquí Gloria Fuertes lo repite cuando dice en los ojos de los hombres nada veo a veces les cuelga una lista de muertos de las sucias pestañas justamente por esta oposición tan fuerte que ella tenía a la guerra y su posición pacifista que defendió a lo largo de toda su vida y justamente señale ahí a tus manos por la reivindicación que también hace en su poesía de otros sentidos no solo la vista en este caso además resulta muy significativo como la vista se asocia con la muerte y con este mundo de destrucción desde una óptica patriarcal y por último ya me gustaría señalar alguna cuestión como la preocupación por el medio ambiente que ella manifiesta de manera muy evidente en algunos de sus poemas como en este cuando afirma cuando un árbol gigante se suicida llega a realizar una personificación del mundo natural y finaliza diciendo bueno va enumerando y finaliza diciendo presintiendo que es algo de belleza que muere hay una personificación no solo del árbol sino también del resto de los elementos naturales que se bueno se entristece cuando se produce la muerte de uno de estos elementos y finalmente hay algunos poemas como este de geografía humana donde Gloria Fuertes utiliza los elementos naturales justamente para reescribir su propio cuerpo y a mí me parece muy significativo cómo se utiliza un bueno en este caso esta asociación que históricamente ha habido entre la tierra y las mujeres como algo como un elemento de opresión pues Gloria Fuertes sin embargo lo toma toma este elemento lo subvierte y utiliza la propia naturaleza para reescribir su propio cuerpo y colocarlo en primer lugar en el poema y bueno creo que es un posicionamiento muy interesante desde una óptica desde una óptica ecofeminista justamente para situar el cuerpo de las mujeres tan denostado en primer lugar bien pues muchas gracias Lorena también por esta perspectiva de lo que Gloria Fuertes que quizá muchas personas no habían percibido o no o no conocían lo suficiente pues esta es la última intervención y nos queda un poco de tiempo para preguntas o comentarios en cierto modo nosotras somos aquí somos también las extrañas como proyecto en el sentido de que estamos hablando de literatura pero yo que pude asistir en parte tuve una pequeña emergencia que me hizo salir corriendo la última parte a la sesión de ayer veo que hay muchos temas que habéis tocado que se relacionan con los que estaban discutiendo ayer de hecho de repercusiones de distintos desastres de esa diferencia de cómo se perciben cómo lo percibían los hombres y cómo lo percibían las mujeres las necesidades de reconstrucción o de reparación después de un desastre etcétera y se ve hay unos cuantos temas al menos que tratan las autoras y en algún caso autores que habéis tratado que parecen tener bastante relación con lo que se habló de la realidad digamos porque al fin y al cabo la literatura como digo siempre tiene un anclaje en esa realidad aunque lo trate trate los temas de forma diferente es interesante también que hay tanta distopía en los en los las obras que habéis tratado lo cual es lógico en cierto modo y por otro lado esa otra vertiente o ese otro género si crees de integración con la naturaleza que sale tanto en los ensayos como en la poesía como en las novelas y ese apego a la tierra o a Gaia que sale también en todas ellas así que no sé si hay comentarios o preguntas de momento parece que no hay así que sin permitir buenos días a todas queríamos comentar una cosa bueno sentimos mucho no haber podido entrar al principio para presentaros pero ya sabéis los problemas habituales del directo lo que sí queríamos ahora al menos es agradeceros la organización de la mesa porque bueno ha sido muy interesante escuchar vuestros análisis literarios y también queríamos daros la enhorabuena a todas por la labor del grupo de investigación intersecciones es la verdad es un lujo haberos escuchado a mí personalmente me ha encantado conocer todas estas lecturas tan desconocidas para quienes no somos especialistas y mientras se animan las compañeras a hacer alguna pregunta bueno gracias también a Rocío por coordinar este chat ojalá alguien se anime a preguntar hay dos cuestiones que me gustaría destacar por un lado justo lo que Isabel Carrera estaba diciendo ahora mismo que se ven conexiones claras con lo que investigamos desde las ciencias sociales por ejemplo el marco de partida centrado en el ecofeminismo para mí esto me parece central porque nos permite identificar esas desigualdades interseccionales que se afrontan en la realidad pero también a través de los personajes que habéis analizado y también esta otra cuestión que salió ayer muchísimo en lo que planteamos que es la capacidad de resistencia de las mujeres la resiliencia la capacidad de resistencia el empoderamiento etcétera entonces me interesaría un poco esto último si habéis podido identificar elementos comunes en esos procesos de resistencia que habéis analizado en diferentes territorios e incluso en estos mundos distópicos que aparecen en la literatura que habéis en las piezas literarias que habéis seleccionado Sandra perdón hay una pregunta vale podemos empezar de todos modos por lo de Sandra que es más general porque estoy viendo que la pregunta es muy específica entonces si acaso podemos empezar por lo que plantea Sandra y luego a la pregunta de Marta Fernández Morelli sí fenomenal y lo otro que quería comentar es esto último que también estabais planteando que aparece en varias de las comunicaciones que habéis hecho que es la función social de la literatura como aprendizaje como elemento ético como forma de superación del trauma entonces lo que os quería preguntar ahí es si creéis que se debería incorporar a las políticas de reducción del riesgo de desastres tanto desde un punto de vista preventivo como después del fenómeno catastrófico se me estaba ocurriendo por ejemplo de manera similar al dibujo que eso sí que se utiliza mucho pero esto literario yo no lo he visto tanto entonces si conocéis ejemplos o si consideráis que tendría potencial en esa línea muchas gracias y felicitaciones de nuevo por parte del proyecto bueno gracias a Sandra por sus comentarios y sus preguntas yo respecto a esta segunda se me ha venido a la mente no en el contexto de desastres naturales hoy no estoy familiarizada pero sí bueno desastres naturales he entendido por ejemplo pues como tsunamis o huracanes porque también el concepto de desastre natural como ya se ha hablado un poco ayer y me imagino que se hable más también es amplio ¿verdad? y esta cuestión de hasta qué punto es natural ya lo decía también Carla que muchas veces el problema es humano y de ahí viene el desastre pero bueno yo sí que sé en contextos de intoxicación o de polución tóxica que se han empezado a escribir lo que se llaman las toxic bios o biografías tóxicas de personas afectadas de una manera que es pues para lidiar con el trauma para exponerlo se han hecho cuadernos que se entregan a dirigentes políticos un poco pues para visibilizar problemas que tienden a obviarse de manera a veces incluso voluntaria entonces sí que sé que se ha utilizado estoy familiarizada tanto en contextos estadounidenses como en Italia tenía compañeros italianos que trabajaban muy activamente en todo esto entonces bueno en ese sentido sí que hay iniciativas ya lo que no sé es hasta qué punto hay esas iniciativas en desastres naturales pero evidentemente yo creo que sería algo perfectamente aplicable es una manera tanto de lidiar con el trauma que es algo que Carla por ejemplo también comentaba en su novela es una manera de lidiar con ello pero también de exponerlo y obviamente pues no tiene por qué ser un aspecto demasiado profesional pues una manera bueno pues de sacar esos sentimientos esas emociones esos sufrimientos menos visibles verdad que son los emocionales y luego el primer comentario ya por decir algo Sandra me parece que comentabas como reacciones comunes verdad es que ya no me acuerdo muy bien pero si te entendí bien yo bueno al menos en esta literatura concreta de que trataba hoy más que lo que se ve es un poco esa lucha por la supervivencia como son ya distópicas y post apocalípticas o bueno tienen como un apocalipsis en ciernes es como que estaba sucediendo un poco el apocalipsis pues lo que se ve es a huir hacia adelante de muchos personajes es un poco la reacción común de huir hacia adelante pero bueno ya no sé si estoy respondiendo a tu comentario porque ya me lío pero dejo a mis compañeras que hagan también comentar respecto a esta segunda no sé si Carla que trabajas con textos de precisamente de algunos de los cuales son textos escritos con niños o niñas refugiados además si quieres dar un poco de información de hasta qué punto se utiliza esto como técnica curativa digamos pues mira justo no sé bueno te acordarás mi TFM que lo hice sobre historias de niñas y adolescentes refugiadas una de ellas eran testimonios ficcionalizados entonces estaban basadas pues en relatos reales y una de ellas estaba basada en una serie de workshops de talleres de escritura creativa de niños y adolescentes menores no acompañados que habían hecho ese viaje desde diferentes países hasta Reino Unido en este caso y que eso mediante talleres mediante charlas y luego la escritura lo habían puesto en común y el autor de ese texto al final pues lo había recogido y yo no sé luego el impacto que tuvo en ellas y en ellos pero sí que sé que se hace al final bueno lo que comentaba Sandra de los dibujos la escritura y el dibujo bueno son diferentes realizaciones pero al final yo creo que puede tener el mismo impacto yo creo que todo este tipo de terapias más alternativas me acuerdo cuando estaba haciendo la carrera vino una chica que estaba haciendo el doctorado sobre terapia musical para tratar trastornos alimenticios completamente fuera del tema que estamos tratando pero también era una terapia alternativa que igual nadie había pensado y también aparte de la música también utilizaba la literatura y te ayuda a verte reflejado y si lo realizas tú misma muchas veces también te ayuda a externalizar cosas el proceso de escritura es un proceso muy duro pero una vez está fuera es mucho más fácil pienso yo reconciliarse con ese tipo de cosas las demás quizá como nos tienen que activar el micrófono si levantáis la mano físicamente que os veamos o con la manita esta que aparece para que cuando queráis ir interviniendo porque necesitamos que los gestores nos activen los micrófonos voy a aprovechar también a contestar si me dejáis otra de las preguntas que hizo Sandra la referida a la resiliencia y como las mujeres se enfrentaban a este tipo de situaciones en mi caso en la novela ya lo comenté en cuanto al género las mujeres de la novela la verdad que salen bastante mejor paradas y en realidad se crecen ante este desastre la protagonista por ejemplo es la única que tiene la capacidad de pedir ayuda psicológica y acude a terapia la madre de la protagonista cuando son desplazadas empieza a hacer amigos se abre paso en su nueva comunidad y cambia como mujer sin embargo el padre desarrolla un trastorno por alcoholismo por ejemplo la madre de la amiga de la protagonista tenía alcoholismo y lo supera después de la tormenta y rehace su vida entonces sí que se ve la capacidad de resiliencia no sé si exagerada pero en esta novela se ve por resumir un poco la pregunta de Marta Fernández de Morales porque es un poco larga que os da las gracias dice que fue un placer y que pregunta sobre la literatura futurista distópica especulativa si estas obras pues se están resignificando en el contexto actual de la pandemia y hasta piensan cómo se resignificaron obras como las de Don de Lilo que se veía como profética o en algunos casos en que bueno que parece que predijeron eventos cosas que luego suceden o bien incluso que obras como Humboldt y Kabul de Tony Kushner pasó a ser considerada peligrosa incluso pro-Talibán después del 11S entonces sí entiendo que lo que nos pregunta es si los procesos de recepción varían debido a la pandemia o al contexto supongo que de forma más general también a los movimientos sobre cambio climático por ejemplo que también influyeron mucho en el pensamiento general de las personas ¿Mía Sol? Sí yo quería intervenir para hablar un poco pues de esa condición de profetizar ¿no? de la de la literatura pues futurista o especulativa en el caso de las comunidades indígenas lo que se suele indicar muchas veces es que la la literatura apocalíptica y posapocalíptica en estos contextos indígenas más que profética se refiere a un pasado ¿no? digamos es como que refleja ese pasado que en estas comunidades ya han sobrevivido un apocalipsis ¿no? no es no es algo para para ellas que quede en el futuro y que pueda ocurrir y vamos a profetizarlo sino también como que refleja esa historia de genocidio que ya pues termina por ser un apocalipsis ¿no? entonces más que quizá profetizar es una manera de de reivindicar la presencia esa presencia que parece casi imposible ¿no? de estas comunidades que siempre bueno pues se las ve como desapareciendo o en proceso de desaparición o haciéndolas desaparecer pues por diversas políticas históricas y presentes ¿no? que que relegan esas han relegado esas comunidades al margen totalmente y es las las historias sobre todo también las que se proyectan al futuro creo que intentan enfatizar esa presencia esa resistencia también que hablábamos antes y también un poco la capacidad de curación de de las historias y de continuidad continuidad al futuro y más que quizá profetizar lo que ya pueda pasar ¿no? sino reflexionar cómo el pasado está en el presente y cómo podemos continuar hacia el futuro ¿puedo añadir algo? nada bueno por añadir un poco a lo que acaba de decir Mia Sol también que hay otra autora estadounidense nativa que es Leslie Marmon Silco escribió esta novela Almanac of the Dead en la que profetizaba bueno profetizaba narraba una revuelta indígena que iba a surgir de Latinoamérica y de Canadá a convergir en Estados Unidos es una novela además bueno oscura complicada trata temas bueno pues difíciles de una manera más muy directa y la cosa es que poco después surgió la revolución zapatista y mucha gente decía que ella había profetizado aquello y como decía Mia tanto Leslie Marmon Silco como otros tantos autores nativoamericanos argumentan que la conquista europea de las Américas ya fue un apocalipsis tanto social como medioambiental por toda la devastación que supuso y que ellos son supervivientes y que esto no es nada nuevo pero luego por ejemplo si miramos a un Bachigalupi que es angloamericano de ascendencia europea pues lo que vemos en su novela de hecho él ha dado muchas entrevistas también por la repercusión de sus novelas y él afirma que las ha escrito a propósito que él quiere hacer ver a los lectores lo que puede ocurrir en un futuro y por así decir meterles miedo convencerles de que tienen que cambiar y entonces él lo que hace es utilizar por ejemplo en la chica mecánica todo el ascenso del nivel del mar es un miedo que tenemos ahí todo lo de la modificación genética de semillas nos hace pensar en un Monsanto en un Dupont nos hace pensar en esta almacén de semillas que ya existe en Svalbard que es este archipiélago noruego entonces él trata toda esta realidad que ya existe y la proyecta en un futuro utilizando los modelos científicos existentes de qué va a pasar si seguimos así y lo mismo un cuchillo de agua para cualquiera que conozca un poco el suroeste de Estados Unidos eso es como una tragedia anunciada que eso va a pasar ya falta al agua ya ha habido sequías terribles y luego de hecho él no hace más a mí me llama mucha atención que un personaje de la novela es un libro que es este Cadillac Desert de Mark Reisner que es un libro de historia medioambiental en el que ya se habla de todos los problemas del agua y es como un protagonista más tiene una relevancia tremenda entonces él utiliza toda esta realidad la proyecta en un futuro lo que es curioso es que como no paramos de hablar los teóricos literarios de que la literatura puede cambiar el mundo ha empezado esta rama empírica de la ecocrítica que quiere demostrar hasta qué punto esto puede ser cierto y ciertos estudios que son poquitos los que se han llevado a cabo como por ejemplo las novelas de Bachira Lupi demuestran que hay ciertas personas que sí que se ven afectadas deciden cambiar luego también se ve que hay muchos más fractores bueno pero ciertas personas de pensamiento conservador por ejemplo con cuchillo de agua se ve que se vuelven incluso más reaccionarias en vez de empatizar con estos empujeros climáticos comentan que se sienten amenazados que ven el peligro que viene y que hay que tomar medidas ya para que eso no les afecte a ellos que se entienden como los privilegiados entonces bueno no es un arma de doble filo también hay que entender que la literatura bueno tiene un valor mucho más allá de cambiar mentalidades no tiene un valor lírico poético reflexivo en muchas dimensiones y que el hecho de que no a todo el mundo le haga volverse entre coillas mejor persona no quiere decir que la literatura pierda su valor pero bueno es muy interesante en verdad todo esto que es esta desarrollo bueno tenemos sí tenemos unos cinco minutos porque después quieren un un pequeño descanso antes de que empiecen a las doce pero yo creo que como empezamos unos minutitos tarde Dominique querías voy a ser muy breve para contestar a la pregunta de Marta efectivamente la primera novela que presenté de Geriat Veronique Bergen me pareció tremendamente profética de hecho para contar una anécdota yo descubrí la novela yo creo que fue en febrero de 2020 y creo que fue por primera vez que vi escrita la palabra confinamiento confinamiento dije bueno obviamente la entendía pero pero se hizo realidad realmente menos de un mes después y y bueno cuando describe esta esta ciudad de Bruselas confinada pues obviamente es es lo que hemos vivido ¿no? y y la autora pues bueno ha hablado mucho después durante el confinamiento por bueno por las redes sociales o entrevistas y y ella insiste realmente en el hecho de que que tenemos que aprovechar esta incursión de Gaia en nuestra vida porque realmente la pandemia bueno no puedo entrar en en todas las especulaciones que y la investigación que se está llevando a cabo pero es verdad que hemos cambiado nuestra nuestra relación a la naturaleza no no en el buen sentido ¿no? ella ve como nos dice pues ahí está Gaia Gaia está manifestándose ¿no? que y que y que toca pensar de otra forma las cosas y pensar con Gaia que ahí está entonces en este sentido yo creo que que sí que es una novela profundamente profética y en su tiempo en el tiempo en que estamos sí nada más Lorena no sé si quieres añadir tú algo ya que de momento no has intervenido en las respuestas sobre yo creo que fue muy interesante la dimensión ética que nos presentaste también ahí y el cuidado como esto que que se considera inútil es es una parte de de la literatura esa comparación del cuidado con la literatura que hace Marta Nussbaum me pareció muy interesante que aparecía en los textos que referías y la la forma en que en que Nussbaum lo relaciona con la literatura también me pareció muy interesante bueno solo entonces retomar desde ahí a mí fue como bueno la dimensión ética de la literatura es una de las cosas que que más me interesa y que yo creo que también tiene tiene mucho interés con todo lo que con todo lo que estamos hablando ahí porque en el fondo es como que sienta las bases para que las personas luego puedan pensar o reflexionar a partir de ahí y sobre lo que se comentaba de que esta cuestión que trataba Carla también sobre la escritura como medio de terapia en realidad para mí yo creo que está todo interconectado y realmente verdaderamente considero que parte de ahí porque después cuando las personas pueden realizar este tipo de historias yo creo que también esto tiene para quien lo recibe una dimensión ética que resulta muy importante porque al final es como la literatura nos sirve para cambiar o para entender como podemos percibir la realidad entonces bueno yo creo que quizás lo de la ética sería como la piedra o la base fundamental sobre lo que luego hemos ido hablando pero para mí sí que tiene tiene interés y todo parte de ahí de alguna manera Muy bien pues nada vamos ahora mismo le paso ya la palabra a Rocío solo quería mencionar que nos dicen también Cristina Roces que efectivamente hay muchas terapias psicológicas que utilizan la escritura yo creo que esto es algo que hay historias de vida de diversas de diversas formas y personalmente solo para cierre decir que como llevo muchos años enseñando ya tengo que decir que el cambio lo he notado muchísimo en cuanto a los textos desde autoras por ejemplo como Margaret Atwood que llevan hablando desde que empezaron a escribir sobre cuestiones medioambientales pero que pasaban desapercibidas cuando yo las trataba en clase no era algo que interesaba especialmente en cambio estos últimos años esto les interesa muy especialmente yo creo que el movimiento también de jóvenes y de Greta misma que movilizó a tanta gente joven pues hizo que un tema que antes parecía esotérico y de los hippies de los 60 estas cosas que nos decían de edad pues se vio como parte fundamental y lo mismo con la escritura de los indígenas que fue la última voz a incorporarse por ejemplo Australia Nueva Zelanda Canadá hablaron mucho antes de multiculturalismo de migración que esas voces se escucharon mucho antes que las de las propias personas nativas de esas geografías que parecían una especie de resto perdido y también decir que no se hablaba desgraciadamente demasiado de las masacres no ya las antiguas coloniales como nos contó también Míasol sino de las recientes como acabamos de ver y la relevancia de esas voces que llevan muchos años advirtiendo profetizando esto no hace falta que venga nadie occidental a decirlo porque llevan muchos años haciendo lo que pasa es que nadie los escuchaba como bien decía Spivak el subalterno habla pero no tiene vía para que se le escuche y le paso la palabra a Rocío buenas buenos días buenas tardes ¿me oís bien? vale simplemente para cerrar porque vamos a tener un descansito de 10 minutos y a las 12 empezamos con el siguiente panel quería señalar un poco que en el texto os están también agradeciendo mucho las exposiciones y hay algunos comentarios que veamos antes de cerrar por ejemplo Yolanda Fontanil habla aparte de agradeceros de que ella señala que la literatura muestra de nuevo que es un componente de la vida que se adelanta a las necesidades de las mujeres que sufren los impactos de los desastres que es un buen reflejo de ello y también pregunta un poquito más abajo la misma persona si es posible que comentaseis aunque yo no sé si va a dar tiempo ahora el papel de la ira o la tristeza en la construcción de las obras que habéis analizado o incluso en la vida pública si tenéis alguna referencia de ello y bueno nos preguntan también si podríais darnos una lista de lecturas para que se pueda compartir de acuerdo una poco de bibliografía para que todas las personas que han accedido al panel puedan compartirlo y yo como apunte de una gran consumidora de literatura de ciencia ficción me estaba acordando de Octavia Butler y me estaba acordando de mi uso la Caleguín y un montón de autoras que me voy a poner en contacto con algunas de vosotras para hablar porque yo trabajo un poco esto desde el punto de vista menos ecofeminista pero sí como muy político dentro de con los sistemas más políticos y sociales también con las de género me acordaba mucho del personaje de Loren de Octavia Butler y su hiperempatía y esta hiperempatía que ella siente por todo y me quedé con ganas de preguntaros que es un poco en línea de lo que iba preguntando Sandra si tenéis seis rasgos rasgos que muchas veces se visibilizan y se valorizan también aunque a la vez son un poco como una bendición y una maldición si ponemos en binomio para estas mujeres pero no sé si creo que no nos va a dar tiempo para todo esto así que simplemente agradeceros mucho que ha sido muy muy interesante de verdad y es verdad que la ficción nos da unos espacios increíbles para repensar no solo el futuro además sino también el presente que es fundamental muchísimas gracias quizás podéis poner en el chat lo siento es que me habían dicho que no miras el chat que den las preguntas y ahora veo que efectivamente hay un montón de comentarios en el chat pero que quizás podéis poner subir cada una ponerle algunas referencias de los textos de los que hablaste o de otros que es verdad que hay mucho realmente pero bueno por lo menos un poco para abrir boca a quien quiera leer más cosas de vuestros ámbitos aunque sean de otros sitios o de autoras que no hayáis mejor bueno quiero que tengáis un descanso no es que estéis participando del próximo o sea que quizás salvo que queráis añadir algo muy concreto les dejamos que que hagan un descanso efectivamente se repiten temas como la resistencia la la capacidad de de luchar de las mujeres lo veíamos también incluso en las en las imágenes que nos enseñaba Miasol de esas mujeres indígenas canadienses tan olvidadas y guerreras que no solo salen en las novelas sino que salen ahí en los movimientos y luego pues el cuidado la preocupación por esos como comentabais ayer de temas que no solamente las pérdidas tan materiales sino las las más medioambientales etcétera que las mujeres resaltan mucho pero bueno en fin quizá como os quedan nada más cinco minutos para la sesión siguiente quizá que vayáis subiendo vosotras los textos y las sugerencias yo quería preguntar ¿las subimos al chat? o porque hay gente que comenta sino por correo no sé si igual hacerse las llagas a las organizadoras y que ellas las distribuyan no sé que es más práctico bueno en el chat por favor subidlas al chat muchas gracias nada vamos entonces ya a dar finalizada por finalizada la sesión y descansamos un momentito hasta las doce gracias a todas buenos días a todas y a todos después de esta mesa con tantas interesantísimas aportaciones que hemos tenido esta mañana a continuación le toca coordinar la siguiente mesa que de alguna forma implica nuestra perspectiva de futuro como como proyecto a dos personas a las que profesionalmente respeto muchísimo mi compañera Patricia Solís profesora de la Universidad de Oviedo y mi también compañera y también amiga Manuela Suárez Granda Manuela es para mí un referente en la política feminista y de igualdad en el Principado de Asturias ella es psicóloga realizó los estudios de psicología en la Universidad de Salamanca pero luego a posteriori fue una de las primeras generaciones del Máster de Género y Diversidad que nos ha unido a todas es una experta en políticas de igualdad y actualmente es la coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer no os puedo dejar en mejores manos estoy aquí atendiendo a todo con todo el cuidado del mundo y sabiendo que voy a aprender mucho muchas gracias gracias Yolanda se me escucha Vale Pues en primer lugar un saludo a las personas conectadas a este Congreso Iberoamericano Género Desastres y Riesgos gracias a las organizadoras y a las investigadoras por este trabajo tan importante y por contar además con el Instituto Asturiano de la Mujer para la moderación de esta mesa tan interesante donde se van a presentar cuatro trabajos de posgrado relacionados con el con el tema me acompaña como moderadora como acaba de decir Yolanda Patricia Solís que es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo que irá recogiendo las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las ponencias y que serán contestadas al final para organizar bien el tiempo bueno recordar que cada una de las ponentes dispone de 15 minutos para exponer su trabajo comenzamos entonces con Virginia Cocina Díaz que es graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y Máster también en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo actualmente está realizando su tesis doctoral � en el programa de doctorado Género y Diversidad con el objetivo de entender cómo afectan los desastres naturales a hombres y a mujeres y si mantienen o refuerzan las relaciones de género o por el contrario las transforman en el caso español y en el latinoamericano Virginia nos va a hablar sobre género y desastres la vulnerabilidad como perspectiva de análisis cuando quieras Virginia Bueno muy buenos días muchas gracias Manuela por tu presentación y bueno espero que se me escuche bien y muchas gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo tanto a través de Zoom como de YouTube voy a compartir pantalla aquí vale espero que se vea bien yo voy a hablaros sobre mi trabajo de fin de máster que presenté el año pasado y que fue dirigido por Sandra Dema Moreno en el marco del máster en género y diversidad y en él lo que hice fue realizar una revisión bibliográfica de la literatura existente hasta ese momento que fue en mayo o junio del año pasado y que trata sobre la vulnerabilidad como perspectiva de análisis en el ámbito del género y los desastres naturales antes de hablar sobre la vulnerabilidad voy a hacer una pequeña contextualización sobre los desastres naturales y sobre las investigaciones en este ámbito en primer lugar y como hemos visto a lo largo de la tarde de ayer y de la mañana de hoy los desastres naturales no son únicamente eventos de orden natural sino que su impacto depende tanto del orden social y político como de la estructura social de la población a la que afectan esto significa que el impacto no es aleatorio sino que algunas personas y grupos de personas son afectadas en mayor medida que otras las primeras investigaciones que se centraron en estudiar los aspectos sociales de los desastres naturales surgen a lo largo del siglo XX pero estas primeras investigaciones tenían una perspectiva ciega en cuanto al género así fue hasta los años 90 del siglo pasado momento en el que empezaron a surgir unos primeros trabajos que hacían hincapié en la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a estos fenómenos lo que se puso de relieve a través de estas nuevas investigaciones es que tanto los efectos como la respuesta que daban hombres y mujeres frente a los desastres está relacionada con los roles de género y con su estatus socioeconómico desde la aparición de estos estudios en los años 90 hasta el momento actual los principales ámbitos en los que se han centrado son en la salud y en la mortalidad en la violencia contra las mujeres el impacto económico en la pobreza la reproducción y alteración de los roles de género y la gestión del riesgo de desastre parte de las investigaciones que analizan el impacto de los desastres naturales desde la perspectiva de género utilizan un enfoque que parte de la vulnerabilidad debemos tener en cuenta que esta vulnerabilidad no viene definida por causas físicas o biológicas de hombres y mujeres sino que se atribuye a los roles de género además puede definirse la vulnerabilidad como las características y la situación propia de una persona o de un grupo de ellas que incluyen en la capacidad que éstas tienen para anticipar afrontar y resistir y recuperarse del impacto de un desastre de un origen natural esta vulnerabilidad viene definida principalmente por factores que pueden ser de carácter ambiental físico económico o social en el ámbito en el que nos encontramos en el contexto que nos interesa los factores que son relevantes son los sociales puesto que la vulnerabilidad social hace referencia a aquellas características demográficas y socioeconómicas que aumentan o atenúan que el impacto de eventos peligrosos entre estas características nos encontramos con el género la clase social la edad el nivel educativo la raza o la etnia pero también la pertenencia al colectivo el género el género juega un papel relevante en el análisis de la vulnerabilidad social puesto que los roles de género afectan a cómo experimentan los desastres naturales tanto hombres como mujeres los análisis sensibles al género que se han hecho desde los años 90 actualmente demuestran ponen de relieve que en las sociedades patriarcales las mujeres se encuentran desfavoritivas social política y económicamente sobre todo aquellas mujeres que pertenecen a niveles o clases sociales más bajos y también las mujeres racializadas este cruce de variables es lo que nos indica lo que evidencia que la vulnerabilidad no viene definida únicamente por el género sino que lo hace junto con el cruce con otras variables como la clase o la raza o el nino distintas investigaciones sobre desastres naturales han tenido en cuenta esta interseccionalidad aunque no lo señalen de manera explícita al tener en cuenta en su análisis distintas características más allá del género así nos encontramos con investigaciones que ponen el foco en el género de la clase social y lo que nos dicen es que la clase a la que pertenecen las mujeres marca la diferencia en la manera en la que experimentan los desastres puesto que las mujeres pobres se encuentran una mayor dificultad en la recuperación en el momento post-desastre debido a que con mayor probabilidad se encontraban en situaciones de crisis previas al suceso catastrófico otras investigaciones también han tratado de estudiar el cruce entre el género y la raza o la etnia entre ellas nos encontramos la investigación llevada a cabo por Alice Roberts junto con otras autoras en el año 99 que concluyó que las comunidades raciales o étnicas presentan una mayor vulnerabilidad y riesgo frente a los desastres también otras investigaciones han puesto el foco en la edad y lo que nos han evidenciado es que tanto niñas como ancianas son débiles físicamente también son sensibles a las temperaturas y a los cambios de temperatura y también son propensas a tener y a contraer enfermedades lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad más allá de las edades más tempranas o más tardías otras investigaciones han puesto el foco en la adolescencia y nos dicen que las adolescentes se sitúan en una posición de doble vulnerabilidad debido a que son jóvenes y mujeres un ejemplo de esto es que tras el tsunami del año 2004 en Sri Lanka se registró un incremento en los matrimonios infantiles porque muchos hombres trataban de reemplazar a sus esposas fallecidas contrayendo matrimonio con niñas en edades tan tempranas de 13 o 14 años investigaciones más recientes han tratado de observar si otras variables que con anterioridad no habían sido muy estudiadas también tienen relevancia en su cruce junto al género así nos encontramos con trabajos recientes muy recientes del año 2018 hasta aquí que ponen el foco en la pertenencia al colectivo LGTBI así en el caso del huracán Catrina que os hablaba Carla de él en la mesa anterior nos encontramos con que Nueva Orleans las políticas de familia se hicieron desde una perspectiva heterosexual lo que significó que muchas parejas del mismo sexo de parejas homosexuales fueran separadas y reubicadas en entidades distintas en el caso del terremoto de Haití lo que se observó es que las mujeres lesbianas bisexuales y mujeres trans fueron víctimas de violencia del género al ser víctimas de violaciones coercitivas bien desde el movimiento feminista se han hecho algunas críticas a este enfoque de la vulnerabilidad puesto que consideran que deja de lado tanto el empoderamiento como la resiliencia la crítica principal que se hace a este enfoque es que es limitada y que con él se corre el riesgo de victimizar y considerar a las mujeres como un grupo pasivo con él se puede caer en la trampa de omitir la capacidad de acción de las mujeres lo que significaría crear situaciones en las que se reproduzca y no solo se reproduzca sino que se refuerzan los roles de género persistentes se insiste desde esta crítica en que los desastres en realidad la situación por desastre presenta una ventana de oportunidades que permite la construcción de comunidades más resilientes y también para catalizar el cambio social y el desarrollo a largo plazo desde el feminismo se insiste en que este posdesastre puede presentar una oportunidad para caminar hacia la igualdad de género y también para la interrupción de los roles de género preexistentes un ejemplo de esta ruptura de roles es el que se dio en un proyecto de reconstrucción de viviendas en dos regiones de Pakistán tras unas inundaciones que tuvieron lugar en el año 1992 con carácter previo a la catástrofe las viviendas eran únicamente propiedad de los hombres del cabeza de familia y sus esposas no eran propietarias entonces lo que se hizo en este programa de reconstrucción es que se incorporó a las mujeres en el diseño de las viviendas y en su construcción pero también se las hizo propietarias junto a sus maridos es decir pasaron de no ser propietarias que es la condición de copropietarias en palabras de ellas mismas lo que decían después de participar en este proyecto es que se sentían mucho más seguras en sus hogares porque ahora también les pertenecían a ellas y sus maridos no podían echarlas lo que significa un cambio con respecto a la situación anterior a raíz de que las catástrofes comenzaran a ser estudiadas teniendo en cuenta los efectos causados en las personas algunas investigadoras o investigadores comenzaron a preguntarse si esta vulnerabilidad podía medirse o así como surgieron los índices de vulnerabilidad a lo largo de los años 2000 cuya construcción varía dependiendo según el objetivo que se quiera alcanzar además pueden emplearse diversas metodologías atendiendo también al nivel de datos que se empleen así por ejemplo nos encontramos con índices de vulnerabilidad a nivel macro como el índice de riesgo de desastres o el índice para la gestión de riesgos pero también con índices a nivel micro es decir que toman datos a nivel de empresas individuos y o hogares en este caso nos encontramos con el índice de vulnerabilidad social desarrollado introducido por Twitter junto con otros investigadores en los años 2000 dado que el género juega un papel importante en determinar la vulnerabilidad social existente cabría preguntarse si existen índices de vulnerabilidad desarrollados bajo esta perspectiva lo cierto es que las investigaciones en este ámbito son bastante escasas aunque sí que pueden encontrarse ejemplos de ello principalmente a nivel micro como son los índices de vulnerabilidad social bajo la perspectiva de tener un ejemplo de estos índices que tenemos en nuestro grupo de investigación en nuestro proyecto de investigación en el caso del terremoto de Haití a nivel macro cuando yo hice realicé la revisión bibliográfica no encontré ningún índice desarrollado bajo esta perspectiva de género yo esto lo hice hace un año entonces a lo mejor en el proceso de 2020 hasta el momento actual puede haberse dado pero yo en aquel momento dado que no existía ninguno lo que hice y lo que me pareció interesante fue formular una proposición en la que pudiera desarrollarse un índice de vulnerabilidad de género frente a los desastres naturales empleando datos a nivel macro este índice vendría dado en función de la probabilidad del suceso del desastre la capacidad y la desigualdad de género la probabilidad de que suceda un desastre tendría que ver con aquellos factores geográficos y medioambientales que inciden sobre un determinado territorio y que pueden determinar que un evento catastrófico derrime un desastre mientras que la capacidad vendría determinada por el conjunto de infraestructuras planes de emergencia y medidas de prevención frente al desastre existentes en dicho territorio para la desigualdad de género pueden tomarse distintas variables como que pueden ir desde la tasa de paro femenina la tasa de pobreza femenina la brecha salarial el nivel medio de estudios que alcanzan las mujeres en un territorio el número de denuncias por violencia de género etcétera las utilidades que me parece que podría tener un índice de estas características es que permite comparar el riesgo de desastre que tienen hombres y mujeres entre países y regiones o incluso territorios dentro del mismo país como pueden ser nuestras comunidades autónomas además esta comparación nos permitiría observar por ejemplo que países presentan una menor desigualdad de género ante un desastre y también explicar en el caso de países similares entre ellos por qué los efectos de determinado desastre sobre las mujeres pueden ser distintas en una o en otra y hasta aquí mi intervención muchas gracias a todas las personas que nos escucháis muchas gracias Virginia la verdad que has cumplido con tu horario perfectamente bueno damos paso ahora a Alba María Sánchez San Pedro que es graduada en psicología por la Universidad de Oviedo y máster universitario en género y diversidad su investigación se ha centrado en la violencia contra las mujeres con discapacidad así como en la situación de las mujeres ante los desastres naturales especialmente en los fenómenos de violencia en la actualidad su actividad profesional se desarrolla en el ámbito de la protección a la infancia Alba nos hablará sobre mujeres ante los desastres naturales un análisis desde la perspectiva de género adelante Alba bueno buenos días muchas gracias en primer lugar a ti Manuela por la presentación y a todas las coordinadoras del congreso y las asistentes y los asistentes también por supuesto por su invitación voy a ver si puedo compartir pantalla si existiera algún problema que me escucharéis mal o algo por favor pues ruego que me lo debáis porque soy una persona que soy tendente a hablar bajito pero bueno intentaré que esta vez no sea así a ver esta tiene que estar pantalla completa a ver un momentito aquí estáis viendo la pantalla ¿verdad? ok muchas gracias bueno pues yo vengo a presentaros lo que fue mi tesis de máster yo bueno hice la tesis hace dos años y eso pero son sobre quise hacer un análisis desde la perspectiva de género de bueno cuál era la situación de las mujeres ante estos desastres naturales y bueno esta tesis está dirigida por Yolanda Fontanil y por Ángeles Alcedo para comenzar pues me gustaría lanzar esta pregunta al aire que es ¿cómo influye el género en las situaciones de catástrofe natural? que es a la que intentaré pues bueno y a la que estamos intentando en estas jornadas pues arrojar un poco de luz y saber ¿no? cuál es la situación real voy a seguir un pequeño índice durante mi exposición con la introducción los objetivos que tuvo mi tesis el método para intentar llegar a ellos los resultados principales sobre la revisión sistemática y el estudio empírico y para cerrar una discusión y conclusiones al respecto me gustaría comenzar pues bueno definiendo lo que es un desastre y según la Organización Mundial de la Salud es cualquier episodio que cause daños cambios en el medio ecológico pérdida de vidas humanas o un deterioro en la salud de las mismas en una escala que es tan grande y es suficiente como para justificar una respuesta desde un área que no está afectada los desastres pues pueden ser no naturales llevados a cabo pues bueno por la acción de los seres humanos o naturales que bueno textualmente se definen por la OMS como eventos naturales no realizados de manera directa por el hombre o la mujer por supuesto como las erupciones volcánicas los terremotos las inundaciones los ciclones las epidemias la sequía o la hambruna bajo este prisma ¿qué sucede con las mujeres? bueno pues para comenzar lo que debemos explicar es cuál es el contexto concreto en el que estamos inmersas la situación histórica pues es de mayor pobreza de menor remuneración laboral de menor poder a nivel político y también a nivel social en muchos casos aún dependientes de un varón para hacer actividades como incluso salir a la calle y responsabilizadas de la crianza y de los cuidados están inmersas las mujeres estamos por tanto en una situación de invisibilización y de desigualdad que tiene como consecuencia que presentemos la mayor vulnerabilidad en situaciones de desastre es importante destacar que como indican las autoras von Furry Kelly los desastres naturales no son desastres por sí mismos son esas condiciones sociales preexistentes en las que se encuentran lo que hace que se convierta en un desastre para las personas lo que las hace más o menos vulnerables dentro de esta vulnerabilidad de la que hablamos en las mujeres es máxima para ciertos grupos como son las cabezas de familias las que tienen menos recursos las que presentan una discapacidad un problema de salud las que se encuentran en estado de embarazo las ancianas y las mujeres migrantes ¿en qué repercute esto? pues en que nos encontramos la mayor tasa de mortalidad la mayor pobreza posterior problemas de salud física y mental un acceso a los recursos mermado muchos casos de prostitución un aumento de estos casos y violencia en espacios públicos y también en espacios privados ya centrándonos más un poquito en lo que es el fenómeno de violencia en la literatura se observa que existe un aumento durante y después de los desastres naturales son numerosos los casos de agresiones sexuales lo que lleva pues un incremento generalizado del miedo en la población además pues las políticas gubernamentales en muchos casos la justifican se culpa socialmente a la mujer se olvida se niega y bueno no debemos de olvidarnos que como sostiene Fischer la violencia contra las mujeres pues nace de esas desigualdades existentes a nivel social conjugadas con el patriarcado y con las agresiones como forma de control por parte de los hombres hacia las mujeres los objetivos que tuvo esta tesis fue pues bueno realizar ese análisis con perspectiva de género de los efectos sobre la vida de las mujeres analizando cuatro grandes catástrofes que fueron el tsunami de Asia el huracán Catrina y los terremotos de Haití y Chile y bueno ciertos objetivos específicos que fueron conocer variables sociodemográficas que pudieran estar relacionadas el proceso de recuperación cómo impactó esto en la salud física y mental y el fenómeno ya concretamente de la violencia contra las mujeres el método llevado para ello fue de dos tipos una revisión sistemática para los casos de tsunami de Asia y el huracán Catrina revisando pues vasos de datos académicas y un estudio empírico para los casos de Haití utilizando la DHS que ya mencionamos a lo largo del congreso y la CASEN para el caso de Chile y bueno analizándolo de manera estadística con el SPSS ¿qué nos encontramos? ¿cuáles fueron los resultados? pues comenzando por el tsunami de Asia que afectó a Indonesia a India y a Sri Lanka pues nos encontramos que un 77% de las mujeres de los fallecimientos perdón fueron de mujeres la ratio es de tres mujeres por cada un hombre fallecido en la India ¿qué sucedió? pues se repite esta ratio y además consta que hay pueblos en los que murió pues murió toda la totalidad de las mujeres y no así hombres que sí que hubo supervivientes en Sri Lanka pues tenemos un gran hándicap a la hora de comprobar cuál es la situación porque no constamos con datos desagradables esto pues pasa cuando efectivamente no se aplica una perspectiva de género lo que dificulta pues mucho hacer comparaciones o mismamente conocer realmente cuál es la situación de cada género aún así sí que hay literatura al respecto y por ejemplo Miller y Arquila nos indican que muere el doble de mujeres que de hombres de los que son evacuados ¿por qué sucede esto? en múltiples causas una por ejemplo intentan salvar a hijos y a familiares por este rol del que se nos responsabiliza de los cuidados no solo intentan salvarse así sino cargar pues a un niño una niña o el abuelo o quien sea un menor número de ellas saben hablar porque es una habilidad que se enseña a los niños varones con el fin de que en un futuro puedan trabajar la dificultad para trepar a los árboles si tú vas cargada pues con otro niño quizás con ropas muy largas trepar en estas situaciones puede ser lo que salve tu vida pero se ve muy dificultado y además existe una división sexual del trabajo y del ocio por ejemplo en la India cuando sucedió este tsunami los hombres estaban faenando en el mar y las mujeres vendiendo lo que es el pescado lo que hayan conseguido en la orilla entonces ¿qué pasó? que el tsunami la ola pasó por debajo de ciertos barcos pero impactó directamente en las mujeres respecto al huracán Catrina el 47% de las víctimas fueron mujeres y de este 47% el 80% de ellas eran ancianas además nos encontramos con que el 56% de las mujeres vivían solas a cargo de hijos o hijas y un 41% de ellas estaban en situación de pobreza de nuevo las causas de esta alta mortalidad la vulnerabilidad a nivel económico y también esa responsabilidad de la crianza y de los cuidados ¿qué encontramos como tras el desastre de estos dos desastres? que aumentan los casos de violencia de género y los abusos sexuales que son abusadas por numerosos agresores incluso en las zonas de refugio que se violan sus derechos humanos como por ejemplo lo comentó Virginia las bodas del tsunami de niñas muy pequeñas para intentar arreglar entre comillas su situación económica sus padres sus madres sus familiares las casan con hombres mayores estas prácticas gozan con la protección y con ayudas de los gobiernos aumenta la prostitución también pierden en ambos desastres los accesos a los sistemas de salud y de recursos y empeoran mucho su estado de salud tanto física como mental respecto al estudio empírico comenzando por el caso de Haití en el que nos interesó estudiar un poco los malos tratos la violencia del género no me voy a parar aquí mucho porque es algo que expuso ayer Miranda Fontanil pero bueno por hacer un poco de resumen vemos que vimos comprobamos que aumentaban los malos tratos de carácter físico que eran los más frecuentes pero también los malos tratos emocionales que aumentaban hasta un 10% las estrategias de control los ataques contra la intimidad sexual y que las consecuencias físicas también aumentaban en forma de dislocaciones de rupturas de huesos de moratones por dar un dato que es muy positivo el número de mujeres que decidió contarle algo a alguien de esa situación que estaban viviendo en el post desastre de Haití vimos que aumentó respecto a Chile en Chile lo que nos interesó fue ver un poco cómo variaba la salud y vimos que tanto la de hombres como la de mujeres se veía empeorada pero había diferencias del género ¿en qué? pues bueno en el estado de salud percibido por ejemplo siempre era peor percibido en el caso de mujeres y aumentaba tras el desastre las atenciones de salud mental también aumentaban tras el desastre y eran incluso el doble que las de los hombres tanto en el pre como en el post desastre la prescripción de fármacos que va a pareja a veces en muchas ocasiones a estas atenciones de salud mental también era más frecuente en las mujeres pero es algo que no pudimos comprobar para el caso del post desastre porque no se incluyó ese ítem en la casa ¿a qué conclusiones y a qué discusión podemos llegar? bueno aquí existe diferencias de género en múltiples variables como es la vulnerabilidad con mayor mortalidad mayor pobreza posterior y un acceso muy desigual a los recursos a nivel sociodemográfico que la situación pues ya es diferente desde el punto de partida la laboral existe una división sexual del trabajo que podemos hablar no tanto del techo de cristal sino como dicen Igli y Carly del laberinto de cristal haciendo referencia pues a esos múltiples obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de acceder a un trabajo que la salud física y mental pues sufre un empeoramiento pero que para el caso de las mujeres es más frecuente las consultas de salud mental y que las estrategias de afrontamiento puestas en marcha también son diferentes en los hombres son más relacionadas con el control y en las mujeres más relacionadas con el volcarse en los cuidados nuestros datos van en la misma dirección de lo que se encontró en la literatura científica en diferentes ámbitos tanto en el aumento de los casos de la violencia de género como en las cifras tan elevadas de malos tratos tanto físicos como emocionales también en los abusos sexuales que estas consecuencias sobre la salud física también aumentan y aquí nos gustaría incidir en que sería necesario explorar ya no solo las consecuencias a nivel físico sino para otras áreas que consecuencias tienen ser víctima de violencia pues en tu vida profesional en tu vida académica en tu relación familiar y bueno las estrategias de afrontamiento las mujeres siempre insisten en que son escasas no reciben todos los apoyos que les gustaría recibir que conclusiones llegamos partiendo de los objetivos que sí que existen diferencias de género que los desastres afectan más a las mujeres porque son una población más vulnerable se configura como más vulnerable en especial las de menos ingresos viudas niñas ancianas mujeres de situación de embarazo las que tienen una discapacidad y las que tienen proceden perdón de una minoría étnica la situación socioeconómica también es menos positiva y esto impacta pues directamente disminuyendo la capacidad que tienen de sobreponerse al desastre también la última conclusión es que la violencia aumenta en incidencia y que es tolerada por población y poderes públicos ya para finalizar decir pues unas pequeñas necesidades bueno pequeñas no son muy grandes para comenzar pues la formación en género de los agentes implicados en los desastres ya no solo en los desastres en general pero bueno aquí estamos hablando de desastres que la participación de las mujeres sea activa no solo en escucharlas y recabar lo que ellas necesitan sino pues que formen parte pues como decía Virginia de la reconstrucción de todo lo que se pueda hacer rompiendo para ello pues el espacio público histórico para los hombres y privado para las mujeres y como dijo pues eso que los planes de protección sean específicos para mujeres desde un principio no en el post-desastre sino que ya se las contemple en un inicio para ello pues nada medidas políticas y sociales con perspectiva de género para mejorar esas ayudas mediante acciones pues que abogen por una equidad de género en la distribución en el acceso también a los recursos y por supuesto pues en los derechos sin las obligaciones y bueno nada más muchas gracias por la atención Muchas gracias Alba también por haberte atendido al tiempo pasamos ahora a María Teresa Alonso Moro que es diplomada y graduada en trabajo social máster en gestión de organizaciones de cooperación para el desarrollo y de intervención social máster género y diversidad tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la intervención social ejerciendo como trabajadora social o coordinadora de proyectos en diferentes entidades al interconectar los ámbitos de especialización obtiene un completo análisis sobre el despliegue de ayudas institucionales y privadas que operan en un contexto como el de Lorca el trabajo de María Teresa versa sobre ayuda y respuesta institucional y privada tras el terremoto de Lorca análisis de género cuando quieras María Teresa Muchas gracias voy a ponerme el tiempo pues gracias por la presentación gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos estáis escuchando y que reflexionaréis con nosotras al finalizar estas presentaciones bueno a título introductorio diré que la línea que presento está vinculada a un trabajo fin de máster más amplio hice el máster también de género y diversidad como bien decía la compañera y mi TFM fue dirigido por Sandra de Mamoreno el TFM se desarrolla en el marco del proyecto Gender y bueno para mí el punto de partida es agradecer a todas las personas que participaron en los grupos de discursión porque sin esos testimonios es imposible desarrollar un trabajo de estas características y también quiero agradecer a todas las investigadoras del proyecto Gender por la generosidad y dejar que estudiantes de posgrado nos incorporemos a este tipo de equipos científicos tan consolidados en cuanto a la metodología no voy a hacer mucho hincapié porque Sandra Dema ya lo explicaba ayer en la presentación del proyecto y estaba vinculado también a la metodología que se planteaba en el marco del propio proyecto sí que me gustaría señalar como fortaleza de los grupos de discusión la diversidad discursiva que se genera valga la redundancia veremos que en la parte de análisis que desarrollamos a continuación cada uno de los testimonios está condicionado por el perfil de procedencia pues condiciona la capacidad socioeconómica la etnia la edad el género y un montón de variables interseccionales los códigos prioritarios para esta parte del análisis son los que tienen que ver con las ayudas institucionales y la valoración de esas ayudas todos los subcódigos que pongo en pantalla y que las acompañan y también son muy relevantes aquellos que están vinculados a las consecuencias de la catástrofe porque de alguna forma el tipo de ayudas recibidas hace que se generen un tipo de relaciones también en el contexto familiar y comunitario que impacta en la vivencia global de la situación por dar una pincelada a un problema conceptual diremos que la catástrofe es el evento natural que actúa como detonante de una crisis y que el desastre es la grave perturbación del funcionamiento de la sociedad que causa las pérdidas humanas materiales o medioambientales nos paramos aquí porque nos parece interesante tener en cuenta este enfoque que plantea Carlos Pérez de Armiño porque al abordar el desastre tenemos que tener en cuenta que actuaremos sobre una determinada situación de vulnerabilidad preexistente una de las afirmaciones que ya se avanzaban ayer era pues la catástrofe afecta más a quien ya partían de una situación de desigualdad más grave y este concepto nos parece muy interesante desde el equipo que hace la investigación cualitativa hablamos siempre de vulnerabilidad socioeconómica no queremos que la vulnerabilidad sea un concepto estanco que ya victimice pero si queremos tener en cuenta diferentes situaciones sociales y económicas que de alguna forma tienen impacto en la vivencia en el desarrollo en el afrontamiento en el desarrollo de capacidades y demás las ayudas como concepto son un universo discursivo muy amplio por poner algunos ejemplos cuando hablo de ayuda vais a ver que aparecen incluso las ayudas que se ofrecen al principio en el momento inmediato de la crisis que tienen que ver con dar una cobertura a necesidades básicas que la gente no pase frío que la gente no pase hambre que la gente pueda desplazarse a un lugar seguro y pasar allí la noche a ayudas más complejas que se generan con el paso del tiempo en la fase de postcatástrofe y que dependiendo del grupo que analicemos las personas van a prestar más atención a unas o a las otras obviarlas incluso si no es una necesidad o si la situación de vulnerabilidad no era existente previamente a la catástrofe y pongo aquí un poco esta imagen porque el tema de la percepción de la ayuda recibida es una cuestión de perspectiva no es lo mismo hablar desde el punto de vista de persona que necesita una ayuda de forma urgente hablar desde el punto de vista de quien toma la decisión para que ese articulado de ayudas se desarrolle y llegue a las personas que lo necesitan desde el intermediario gestor o gestora de esas ayudas y que colabora en esas tramitaciones no es lo mismo partir de una situación de vulnerabilidad socioeconómica grave como decía que partir de una situación pues digamos más acomodada de tener alternativas habitacionales propias y no precisar que no haya una perturbación profunda de las condiciones de vida bueno todo esto no es lo mismo y la perspectiva o la oposición que ocupa la persona que va a narrar su historia es determinante en este sentido ayer ya avanzábamos una de las herramientas del Mascuda que son las nubes de códigos yo no me voy a parar mucho en ellas simplemente quiero que cuando vaya haciendo el análisis os fijéis ¿vale? y dos son los de mujeres y hombres evacuados respectivamente fueron evacuados significa que necesitaron un mayor apoyo para afrontar las consecuencias porque carecían de una alternativa habitacional propia y no disponían de redes de apoyo formal o informal que pudiesen ofrecer esa ayuda ¿vale? como es lógico para estas personas tiene un mayor impacto todo lo que tiene que ver con ayudas básicas o atención incluso alternativas de alojamiento que para quienes no las precisaron marco un poquitín destacado aquellas cuestiones a las que haré referencia a posterior ¿vale? en el grupo de hombres por ejemplo ves que el tema de los comportamientos censurables abuso robos discriminación ocupa un lugar central en el discurso y es porque tiene que ver con que algunos consideran que otras personas solicitaban ayudas cuando bueno pues a lo mejor no era tan necesario para ellos como para otras o así luego lo iremos viendo los grupos de discusión tres y cuatro son mujeres auto evacuadas y hombres auto evacuados respectivamente en el grupo de mujeres auto evacuadas el tema de las ayudas no ocupa un lugar central sí que narran las pérdidas materiales y la preocupación por otras personas pero no tienen que afrontar todo lo burocrático ellas no se sienten protagonistas en esa parte de gestión y en el caso de los hombres auto evacuados sí que aparece como importante la crítica y el rechazo a las ayudas y a la gestión post desastre que veremos que está más vinculado a todo lo que es ayuda monetaria para la reconstrucción y las críticas también tienen que ver con esa cuestión ellos solicitan las ayudas pero veremos si en el tipo de ayudas que solicitan unos y otras hay diferencias sustanciales o no bueno a lo largo perdón al ir haciendo el análisis de las ayudas he querido seguir una línea cronológica porque no es lo mismo hablar de las ayudas desplieguadas en el momento de la catástrofe como decían que aquellas que se despliegan siete meses después del acontecimiento o ocho años después como veremos en algunos de los casos y también vamos haciendo un pequeño recorrido por los diferentes tipos de ayudas que se brindan veremos que en los primeros momentos como veis aquí no solo son ayudas institucionales sino que la sensación de solidaridad comunitaria brinda algún tipo de apoyo a terceros en este caso las redes familiares incluso vecinos y conocidos o allegados prestaban algún tipo de apoyo dando ropa a quien lo necesitase agua, bebida, comida bueno ayudando un poco en este sentido después se observa como a los dos días de la catástrofe empezó a haber un despliegue de ayudas no solo a nivel nacional sino también internacional narran estas personas que empezaron a entrar camiones de toda España de material en eso se volcó de ropa de comida de recursos para la reorganización de los espacios y demás hay hombres en este caso que dicen que todas las personas que necesitaban ropa o alimentación recibían ayuda se estableció un espacio de atención en el recinto ferial y vemos ya que en este primer momento hay personas que rechazan ese tipo de ayuda material de cobertura de primera necesidad en este caso un hombre también porque consideran que no son ellos los que necesiten de forma prioritaria este tipo de apoyos en cuanto a las solicitudes vamos a ver al final que sí que hay diferencias por cuestión de género observamos que un hombre dice que él iba a pedir ropa para vestir a sus hijos que para él le daba igual aparece la preocupación por otras personas y que lo que le preocupaban que eran los niños que estuviesen bien y demás este hombre además vio su vida fuertemente modificada a consecuencia de la crisis y acude a los servicios sociales municipales solicitando que una persona de ayuda a domicilio él denomina asistenta pero bueno se refiere a un servicio de ayuda a domicilio le ayude con una serie de tareas para reconstruir la vida o aprender una serie de competencias que no había adquirido hasta este momento y que ahora le son necesarias resalto este porque es un tipo de ayuda que no habitualmente está en nuestro imaginario no pensamos tanto en esta parte de capacitación y competencias para las actividades básicas de la vida diaria y en el caso de Lorca sí que aparece de forma expresa luego otro de los hombres habla un poco de todo lo que tiene que ver con las gestiones para el acceso a las ayudas en este caso ya os decía muy vinculado con la reconstrucción bueno habla también de las dificultades y de las barreras burocráticas y las dificultades propias derivadas de una situación de analfabetismo según refiere él y bueno comenta la importancia de sentirse también acompañado en hacer estas gestiones aunque él bueno narra también esta parte de gestión de ayudas desde un punto de vista bastante heroico y bueno asumiendo un protagonismo importante además de todo lo material que tenemos muy en mente y de la reconstrucción de las viviendas se observa que en ocasiones son necesario articular alternativas a la ayuda monetaria a las entregas de bien en particular esta narración refiere que pasado un tiempo desde el terremoto acudieron a los centros educativos un equipo de psicólogos y psicólogas que venían de la consejería de educación identificaron que los menores no tenían tanta necesidad de apoyo psicológico emocional como los adultos de aquí también emerge un poco esa necesidad que luego aparece en otros momentos de las narraciones de la atención a las necesidades emocionales como veíamos en las nubes de códigos los problemas de salud mental sí que ocupan un lugar central y observamos que no siempre se atienden de una forma como muy específica o muy sistematizada en cuanto a las percepciones sociales observamos que nos encontramos en polaridades hay gente que dice que no se sintió nada atendida que nadie les daba una solución estas afirmaciones tienen sentido porque hubo gente gente que estuvo ocho años en las casas prefabricadas y bueno las situaciones de habitabilidad eran complejas no eran del todo cómodas ni adecuadas y hay gente que eso sintió abandono por esa parte luego hay gente que por otra parte veía un poco de inequidad decía que se había ayudado más a las personas propietarias con ayudas para la rehabilitación de vivienda o para el realojo y que sin embargo los que no eran propietarios y eran inquilinos sufrían un poco de desigualdad en el reparto de ayudas bueno hay quien quien considera que la vivencia era un poco negativa sobre todo porque eso no la solidaridad que aparecía al principio no se mantenía durante todo el proceso y bueno pasado el tiempo a partir de los comportamientos abusivos que vemos aquí pues algunos refieren que personas que solicitaban una ayuda a lo mejor no la necesitaban de forma prioritaria esta persona que habla aquí estuvo apoyando profesionalmente el tema de gestión de ayudas y decía que recogía solicitudes de personas a las que conocía que también nos movemos en comunidades y en vecindades en el que todo el mundo tiene información sobre los demás y que consideraba que él consideraba que había gente que no tenía una situación tan compleja o que no decía toda la verdad sobre su situación vale luego las valoraciones otra vez encontramos un poco los dos extremos desde la gente que dice pues se han portado genial todas han sido facilidades se han desarrollado muchas acciones para ayudarnos tanto la ayuda municipal como la autonómica o la estatal nos han venido muy bien hay gente que valoran bien el trabajo de las organizaciones que estuvieron sobre el terreno y un poco peor el de la administración hay gente que se queja porque las ayudas económicas después tuvieron que bueno devolver una parte de intereses hubo que hacer un retorno con el que no se contaba algunas personas se quejan de la falta de información bueno aquí veis que la parte económica sobre todo en el grupo cuatro que son los varones a los que hacía referencia al principio tiene un peso importante pues he leído y analizado todo eso os voy a presentar algunas conclusiones vale y presento las conclusiones con perspectiva de género que es lo que nos toca las ayudas privadas y las ayudas institucionales se entrelazan en diferentes momentos vale por eso vemos que hay valoraciones que a veces no son totalitarias sino que puedo estar contenta con una parte de la ayuda y muy desconforme con otra la gestión de las ayudas tanto los servicios sociales de base como el tercer sector ocupa un espacio relevante en la narración de quienes partían de una situación de mayor vulnerabilidad como os decía al principio y también están presentes todo lo desplegado desde la administración central desde la comunidad autónoma y desde la comunidad local también para el resto de la población cobran sentido sobre todo por lo que os decía las ayudas monetarias que permiten la reconstrucción de las viviendas aquí nos encontramos en contraposición un contexto ordinario y un contexto extraordinario y observamos que los roles de género están presentes en las actuaciones que hombres y mujeres despliegan tras el terremoto lo ordinario es que las mujeres son en su mayoría quienes acuden en el contexto ordinario a solicitar ayuda de servicios sociales o tercer sector bien demandan ayuda para ellas mismas o van en calidad de portavozas de unidades familiares y así lo hacen también en esta situación añadiendo a ello todo el tema que tiene que ver con ocuparse en un primer momento de la reorganización de la vida cotidiana además de los espacios formales se apoya mucho en lo que tiene que ver con el núcleo familiar o con el apoyo comunitario hablaríamos aquí en ocasiones de ayuda privada y prestada de manera informal entre iguales sobre todo ellas se centran en la gestión de ayudas de primera necesidad los hombres se incorporan al entramado de las ayudas cuando es posible ocupar un rol de proveedor o un rol protagonista o cuando se trata de una gestión de ayudas de gran envergadura veis que hablábamos de cantidades de ayudas interesantes por el tipo de contraprestación que tenían principalmente ellos se ocupan y hablan de las prestaciones monetarias y hacen las gestiones en el espacio público se centran mucho en la reconstrucción y esto va muy en sintonía con los roles de género de los que hablaban ayer Ana Gaby y Charo en casos de extrema vulnerabilidad sí que ellos tornan su rol y acuden a solicitar bien esos servicios de primera necesidad como puede ser ropa o alimentos con cierto recelo y aquí hemos observado que en estos casos en concreto no había una mujer que en esa unidad familiar pudiese encargarse de la tarea deberíamos repensar la posible incorporación de recursos habituales al contexto de la postcatástrofe por ejemplo algunas familias necesitarían que los EITAF que son los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia al menos se llaman así en Asturias interviniesen para paliar un poco las consecuencias familiares que puede tener una catástrofe de esta envergadura echábamos un poco de menos la gestión profesional de grupos de ayuda mutua por ejemplo que es una metodología ampliamente conocida y desplegada en otras circunstancias la gestión del riesgo y el desplegue de ayudas necesita salir profundizando en la incorporación del enfoque de género porque hombres y mujeres tienen necesidades diferenciadas y eso está claro en las propias narraciones salía como para las mujeres era necesario tener unos aseos privados en las casas prefabricadas para tener cierta privacidad y sin embargo los varones no echaban en falta ese tipo de recursos y a modo de conclusión diría que cualquier ayuda desplegada debe contribuir a disminuir las desigualdades sociales en el momento que sea en el contexto que sea en particular en de la catástrofe y que esta cuestión debe ser siempre evaluada y que es una clave para la mejora y el aprendizaje y nada muchas gracias y seguimos Muchas gracias a ti María Teresa pasamos ahora a la presentación del trabajo de Julia Menéndez González que es graduada en psicología por la Universidad de Oviedo con trabajo final de grado sobre el control coercitivo en escalas de evaluación de maltrato formación en primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis y emergencia es voluntaria en la asociación por la diversidad sexual y de género DISEX Asturias y trabajó en espora consultoría de género es posgrado en género y diversidad por la Universidad de Oviedo y máster en intervención victimológica y criminológica por la Universidad Miguel Hernández Julia se centrará en el impacto emocional de las situaciones de desastre desde la perspectiva de género adelante Julia Muy bien muchas gracias bueno entre que estoy aquí compartiendo pantalla aprovecho también para sumarme las gracias a toda la gente que organiza el congreso y a todas las ponentes porque son salas muy interesantes y sin más procedo a compartir la pantalla Muy bien si me puedes confirmar si se ve correctamente se ve perfectamente sí perfecto vale vale bueno en mi caso voy a presentar el trabajo sobre el impacto emocional de las situaciones de desastre desde la perspectiva de género como ya hemos ido viendo a lo largo de todo el congreso durante ayer y hoy haré una introducción breve muy teórica muy breve para confirmar que efectivamente los desastres naturales afectan a muchísimas personas pero que no afectan a todas las personas por igual las desigualdades sociales siempre están presentes y hacen que algunas personas sean más vulnerables que otras en estas situaciones de catástrofe por ejemplo aquí es donde entraría la variable de género que además puede confluir con otras variables como puede ser la discapacidad que ya hemos visto la etnia o la clase social en este caso con el género hay variables sociales y biológicas que intervienen haciendo que las mujeres sean más vulnerables por ejemplo biológicas haciendo que tengan necesidades específicas durante el embarazo la menstruación o la salud reproductiva y variables sociales que también tienen que ver con estos roles que ya hemos comentado durante todas las ponencias y que hacen que tengan que cumplir con una serie de expectativas sociales durante estas situaciones también como también hemos comentado la perspectiva de género surge a partir de los años 90 es hasta hace muy pocas décadas que se empiezan a analizar estos datos desagregados desde la perspectiva realmente de género y casi siempre va ligado a lugares en Estados Unidos inundaciones o terremotos en Asia por lo tanto es también necesario un mayor desarrollo de esa literatura especializada con perspectiva de género tanto en España como en Latinoamérica y países del Caribe como también hemos comentado anteriormente las emociones y las estrategias de afrontamiento difieren mucho en función del género en situaciones de desastre ya que las mujeres y hombres aceptan diferentes roles sociales que se ponen en marcha en estas situaciones por tanto en nuestro trabajo el objetivo es analizar las emociones que surgen en este contexto de desastre desde la perspectiva del género viendo que surgen tanto con frecuencias distintas como en situaciones diferentes para ello hemos tenido en cuenta varias clasificaciones emocionales ya que partimos desde el punto de vista de las emociones es decir desde la psicología y hemos tenido en cuenta una serie de teorías y de clasificaciones emocionales que después se han utilizado como base para una clasificación propia que fuese apropiada y que nos permitiese pues ver un poco el abanico emocional que surge en este contexto de desastre en el terremoto de Lorca por tanto algunas de las teorías que hemos tenido en cuenta para empezar es el autoinforme de la escala PANAS desarrollado por Watson Clark y Teleden que diferencia tanto entre emociones positivas como emociones negativas también se ha utilizado la rueda de las emociones de Robert Platschik que en su teoría psicoevolutiva no habla tanto de emociones positivas y negativas sino de la adaptación que provocan o que facilitan estas emociones y que surgen en un contexto adaptativo también se tuvo en cuenta el modelo circomplejo de la emoción propuesto por Lisa Feldman Barrett que establece que las emociones se distribuyen en un espacio ortogonal es decir en cuanto a dimensiones y por último ya hemos tenido en cuenta los más de 300 vocabularios emocionales que reunieron Díaz y Flores en un estudio y que establecen en torno a 14 ejes de emociones por tanto en esta metodología hemos utilizado análisis cualitativo y se ha utilizado dos grupos de discusión uno de mujeres autoevacuadas y otro de hombres autoevacuados y el proceso que se ha seguido antes de llegar a la análisis cualitativo con el programa Mascuda que ya se ha explicado anteriormente es el siguiente primeramente se hizo un listado de emociones con todas las emociones que provenían de las teorías que hemos comentado tanto de Robert Platzi como las calapanas Feldman Barrett y los compendios emocionales de Díaz y Flores después se hizo una primera comparación entre personas expertas para ver qué vocabularios emocionales eran equivalentes entre sí o se podían agrupar en distintas categorías emocionales una vez que se tuvo un buen grado de acuerdo se hizo una segunda comparación para ver si había más agrupaciones o equivalentes entre términos y ya por último se excluyó de las clasificaciones aquellos vocabularios en los que hubiese desacuerdo entre juezas para llegar al listado final de categorías que es el que se puede ver en la tabla de la derecha como se puede ver por una parte se establecieron unas categorías de emociones negativas y después por otra parte de emociones positivas cada una de esas clasificaciones pues tiene hay 11 ejes de categorías y en cada una de ellas hay varios términos como se puede observar por ejemplo en el primero que habla de tensión inquietud, nerviosismo e intranquilidad es decir hay varios emociones que son sinónimas pero que varían en intensidad para poder adecuarnos un poco a las diferentes vivencias emocionales que se dan en el desastre en cuanto a los resultados que se obtuvieron como se puede ver en la nube de palabras de la que ya se ha hablado con anterioridad las emociones negativas están mucho más presentes en el discurso emocional tanto de mujeres como de hombres en situaciones de catástrofe algunas de las emociones en su totalidad más frecuentes en cuanto a negativas serían las que tienen que ver con la tristeza frustración decepción y amargura que se encuentran en el centro del gráfico y con la inseguridad el miedo o el temor y algunas de las emociones negativas positivas más frecuentes que aún así son mucho menos frecuentes que las negativas tienen que ver con la certeza con la confianza y con la decisión que suele estar orientado a una acción o a las categorías de calma de tranquilidad y de quietud una vez que se analizan estos resultados por género se puede ver que las emociones positivas en la categoría de certeza de confianza etcétera están más presentes en hombres que en mujeres con un 32 frente a un 26% y también más presentes en mujeres está la categoría de calma tranquilidad y quietud estas categorías tienen que ver también con el momento iniciar tras la catástrofe cuando hay que asegurar la supervivencia de los seres queridos hay otras categorías como el vigor la energía que están bastante igualadas tanto en hombres como en mujeres con un 12 y un 11% y otra categoría como la satisfacción y el agrado está mucho más presente en hombres con un 22 y un 10% hay otras categorías que también están bastante igualadas como la de alegría y contento con un 13% en hombres y un 10% en mujeres o el valor y el esfuerzo que también están bastante parecidas también aparecen emociones de amor y apego y cariño que como ya hemos visto son la unión después del desastre aparecen bastantes vivencias emocionales en cuanto a emociones negativas la inseguridad y el miedo el temor y el pánico aparecen mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres con un 24% y también las categorías que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento durante la catástrofe y posteriormente con un 20% y un 11% en hombres por otra parte las emociones que tienen que ver con la tristeza con la amargura y la decepción sí que son más frecuentes en hombres que en mujeres un 28% frente a un 15% y después ya se igualan más en el caso de la tensión la inquietud el nerviosismo o emociones que tienen que ver con la duda y con la incertidumbre por último ya las cuestiones que tienen que ver con emociones de ira y enojo aparecen más en hombres que en mujeres pero a continuación veremos que tanto no solamente es importante la frecuencia con la que aparecen sino que aparecen asociadas a momentos y a vivencias distintas por una parte en cuanto a qué situaciones se dan en estas emociones positivas las categorías que tienen que ver con el vigor con el aguante en mujeres están relacionadas mucho más con relatos que tienen que ver con el aguante emocional que tienen que hacer en el momento de la catástrofe y con la resiliencia y en cambio en hombres refieren relatos que tienen que ver más con el aguante físico y con las labores que ponen en marcha pues de rescate o de búsqueda en el momento de la catástrofe además en el grupo de hombres aparece también un relato en el que uno de los hombres cuenta que espera que cuando por fin pueda parar con las labores de búsqueda y puedan sentarse un momento dice que puede esperar desahogarse pero uno de los hombres de su familia le dice aquí no se puede parar nadie llora y nadie desahoga es decir que no solamente refieren labores físicas sino que además no se les permite de la misma forma este desahogo emocional otras emociones que tienen que ver con la satisfacción el agrado o el orgullo en mujeres como se puede ver en el extracto de la derecha tiene que ver más con una reflexión de un aprendizaje en positivo y con una resiliencia que aprenden a raíz de la catástrofe una de las mujeres por ejemplo dentro del grupo decía hay que aprovecharlo sonreír en la mañana levantarte pensar con positividad y aprovechar los buenos momentos porque de hecho algunas mujeres decían que a partir de ese momento habían aprendido que no tenían que postergar algunas cosas que por ejemplo pensaban hacer en el futuro porque realmente en la catástrofe les eliminaba un poco la sensación de que realmente podía haber un futuro y que tenían que hacer cosas que querían hacer ya en el momento porque no se sabía qué es lo que se podía hacer realmente después o no y también agradecían pues estar ilesas y haber salido ilesas de la catástrofe junto a sus seres queridos en el caso de los hombres este alivio y este agrado tenía más que ver con la recuperación de bienes materiales de poder volver a sus hogares y con un orgullo de las labores de reconstrucción que se habían hecho en Lorca como uno de los hombres decía pues el alivio venía también de dejar que el tiempo pase han tenido suerte y hemos recibido dinero del consorcio entonces poco a poco esa tensión y ese malestar se ha ido diluyendo emocionalmente pero también bastante ligado a las labores de reconstrucción y a lo que tiene que ver con la recuperación de sus bienes o a recibir dinero para poder reconstruir sus hogares por otra parte en cuanto a emociones negativas las emociones de tensión o de inquietud estaban bastante igualadas en hombres y mujeres pero daban lugar a una activación posterior en el caso de las mujeres referían a hacer labores mucho más emocionales con el sentido de tranquilizar a su entorno a sus hijos e hijas a sus seres queridos o incluso a personas que no conocían pero que pertenecían al vecindario y en el caso de los hombres esas labores tenían más que ver con la reagrupación de seres queridos acción de ayuda de búsqueda de seres queridos que habían quizá perdido a raíz de la catástrofe etcétera eso también podríamos relacionarlo con otros estudios que afirman que las mujeres se benefician psicológicamente en estas situaciones de sentirse seguras en comunidad y por tanto proveen también más apoyo emocional tanto para la comunidad como para sus seres queridos en el caso de los hombres se beneficiarían más psicológicamente de poder sentir que recuperan el control de la situación que precisamente se les arrebata a todas las personas en situación de desastre y por tanto las acciones que refieren y las acciones a las que están orientadas esa activación van más ligadas a la búsqueda y a la acción activa al socorro a poner a salvo etcétera otras emociones como la duda y la incertidumbre que aparecían también estaban igualadas pero en mujeres aparecen muy ligadas a una incertidumbre física a una inseguridad emocional y física como decía una de las mujeres por ejemplo yo me fui de mi casa sin saber si tenía casa si no tendría casa o dónde estaba mi hijo me habían dicho que estaba muerto y yo no sabía dónde estaba por mucho que lo llamaba es decir tienen duda incertidumbre tanto a dónde van a poder quedarse esa noche o las noches siguientes o cómo van a dormir dónde van a dormir si van a tener lugares de aseo y tanto a sus seres queridos también y en cambio en los hombres esa incertidumbre venía más dada por la situación de descontento que tenían con la administración es decir una inseguridad más administrativa como uno de los hombres por ejemplo refería dentro del grupo llegó echó las fotos se refiere a los peritos que iban a a evaluar las casas para los seguros y ahí se acabó todo ya no me enteré de nada hasta que recibí el dinero que cuando lo recibí lo invertí y después todos los palos vienen del mismo sitio como veremos también además hay una situación de descontento generalizada por la gestión que en este caso esta falta de información y de saber qué va a suceder pues les provoca bastantes dudas e incertidumbres las emociones que tienen que ver con la ira y con el ojo como ya se ha comentado tienen mucho que ver en ambos grupos con el descontento con la gestión administrativa tanto pública como privada ya que les genera incertidumbre porque no tienen información suficiente y además aparecía también esta emoción de ira o bueno de enfado y de enojo en las mujeres aparecía referida sobre todo a una irritación no solamente en el momento de la propia catástrofe o en la situación administrativa sino incluso meses después referían una serie de molestias constantes cambios en el ánimo un montón de hiperactivación y de tensión que no aparecían en los grupos de hombres y que también podría ser relacionado con un problema psicológico más complejo dado que también se relaciona con la hiperactivación y con la tensión como decía una de las mujeres refería hoy estás insoportable antes el terremoto no pero después sí y después el terremoto eres la misma persona pero en tu interior ya no te sientes igual entonces la literatura especializada también muestra que las mujeres sufren un mayor estrés psicológico y por tanto también existen estudios dentro del terremoto de Lorca que refiere que las mujeres también sufren mayor frecuencia en estrés postraumático que podemos ver aquí reflejada con la constante irritación con la hiperactivación y la alerta incluso de mujeres que referían que no eran capaces casi de dormir porque estaban siempre pensando que se podía repetir el terremoto e incluso que no tenían siempre preparada ropa en una maleta porque en cualquier momento sentían que podían tener que volver a dejar sus hogares otra situación que también aparecía solamente en el grupo de mujeres y que ya comentaban Yolanda y sus compañeras en la ponencia de ayer es que aparecía un cambio en las relaciones de pareja a raíz del desastre cosa que no referían los hombres porque las mujeres que lo referían decían que sus parejas masculinas en este caso le recordaban mucho constantemente con su negatividad al desastre y ya hemos visto que las sensaciones de tristeza y de amargura aparecían más en hombres y les causaba mucha ansiedad y mucho trauma estar recordando constantemente a raíz de esto el terremoto también habría que investigar más este tema precisamente refiriéndonos en este caso de por qué las mujeres aparece este relato de desgaste en la pareja pero también podría estar relacionado con todo esto que llevamos viendo de que las mujeres son las principales proveedoras emocionales de cuidados tanto para sus familias como dentro de sus parejas y de repente también se enfrentan a sus propias reacciones psicológicas o su propio malestar a un malestar constante entonces tener que cuidar emocionalmente de otras personas y que además estén recordándoles constantemente una situación que para ellas es traumática a lo largo del tiempo desgasta la relación y en algunos casos lleva a rupturas de las mismas como algunas conclusiones que me gustaría apuntar de este estudio o futuros retos también sería una comparación con otros grupos no solamente autoevacuados sino evacuados y replicación con otros grupos focales por ejemplo del terremoto de Lorca o de otros terremotos además no solamente sería evaluar emocionalmente las emociones sino las estrategias de afrontamiento que aparecen ligadas y posteriormente a estas emociones como conclusiones ya para finalizar y como apunta toda la literatura sobre el tema que hemos estado viendo en todas las ponencias el componente de género está siempre presente en situaciones de desastre haciendo que las mujeres sufran de una forma muy distinta además la perspectiva de género es necesaria no solamente para comprender cómo funcionan estas situaciones y cómo afectan a mujeres y hombres en el desastre sino también para el diseño y puesta en marcha de planes específicos tanto de actuación como de intervención y de prevención antes del desastre y después del desastre además también vemos que es muy necesario el desarrollo de las líneas de investigación que se centren precisamente en el estudio de necesidades específicas emocionales en hombres y mujeres que derivan de estas situaciones y que así faciliten por tanto el diseño de recursos y de apoyos con perspectiva de género tanto para hombres como para mujeres ya que se está viendo que sus estrategias son distintas sus emociones que aparecen son distintas por tanto las estrategias que hay que poner en marcha para actuar después y para intervenir también tendrían que ser adaptadas a estas necesidades emocionales y bueno aquí he dejado las referencias que he utilizado para la presentación y agradecer de nuevo a las organizadoras del congreso por permitirme exponer y a todas las congresistas y participantes del proyecto de Yender así que gracias y espero que haya resultado interesante Muchas gracias Julia muchas gracias a las cuatro ponentes a mí me ha parecido que vuestras investigaciones son de largo alcance y son muy interesantes yo he aprendido mucho yo creo que hay unas cuestiones comunes que el impacto de los desastres no es igual para mujeres y hombres que existe mayor vulnerabilidad de las mujeres por la desigualdad que existe estructuralmente y por la asignación de roles una vulnerabilidad socioeconómica como apuntabais que implica distintas necesidades según el género y diferente acceso a los recursos post desastre así como distintas respuestas emocionales como acaba de comentarnos Julia que tenemos que incluir el concepto de interseccionalidad el género la etnia la clase la discapacidad la orientación sexual como van convergiendo y habéis apuntado alguna de vosotras también el aumento de la violencia de género en general en los desastres y de las agresiones sexuales dentro de estas violencias más específicamente ¿no? Pues nada ahora Patricia si eres tan amable de pasarnos las preguntas que haya a las distintas ponentes eso es bueno muchas gracias compañera por cederme el turno de palabra y sin duda bueno pues me uno a esos agradecimientos expresados por la mayor parte de los asistentes que han compartido y también por mi compañera Manuela sin duda bueno habéis ayudado a delimitar un poquito la perspectiva más actual con vuestros estudios y sobre todo apuntar futuras líneas de investigación que bueno son fundamentales y muy interesantes en este sentido bueno habéis recibido valoraciones positivas tanto por el chat como en las preguntas y me gustaría comentaros comenzando por Virginia ya que fue la primera en exponer su trabajo y surge una pregunta vinculado al enfoque de la vulnerabilidad la pregunta es la siguiente no puede ser este enfoque de vulnerabilidad limitado y no podría en ese lugar entonces completarse con un enfoque de resistencia empoderamiento y resiliencia bueno cuál es tu opinión al respecto bueno yo el año pasado cuando terminé bueno de hecho una de las conclusiones de mi TCM y algo a lo que le llevo dando vueltas durante este último año desde que empecé a trabajar en este ámbito es que pienso que la vulnerabilidad y el empoderamiento o la resiliencia son dos caras de la misma moneda y que no puede entenderse la vulnerabilidad por completo sin el empoderamiento ni el empoderamiento sin la vulnerabilidad la vulnerabilidad sobre todo desde una perspectiva interseccional nos ayuda a poner el foco en dónde están los problemas dónde están las deficiencias en el sistema social en el que vivimos actualmente y el empoderamiento nos da las herramientas para cambiar esa situación la vulnerabilidad sin el empoderamiento lo único que nos dice es lo que está mal pero no nos dice cómo podemos cambiarlo ni qué tenemos que hacer para cambiarlo pero el empoderamiento sin saber lo que está mal y qué mujeres se encuentran en situaciones más complicadas nos lleva a absurdos como por ejemplo crear políticas que en realidad no vayan al foco del problema por ejemplo una política que no tenga en cuenta la clase social el nivel socioeconómico de las personas al final lo que nos podría llevar es a reforzar el sistema en el que estamos porque a lo mejor las ayudas seguirían a personas que realmente no las necesitan entonces mi opinión es que no se pueden entender la una y la otra y sobre todo tienen que tener una visión interseccional porque al final el género es algo importante y es algo que tenemos que tener en cuenta como nos pone de relieve de todas las intervenciones que hemos tenido a lo largo de este congreso y las que tendremos pero la realidad es compleja y no todas nos encontramos en la misma situación por muy mujeres que seamos no es la misma situación la mía que la que vive una mujer racializada en un barrio de la periferia y por ejemplo es lesbiana o bisexual el micrófono sí perdón muchas gracias Virginia decía que desde luego la vivencia de cada mujer es sin duda única y repetible me quedo con esa frase de la vulnerabilidad sin el empoderamiento destaca exclusivamente lo negativo y el empoderamiento sin tener en cuenta la vulnerabilidad nos llevaría incluso de alguna manera a malgastar recursos muchas gracias Virginia la segunda pregunta siguiendo ese orden de exposición de las ponentes va dirigida para Alba y en este caso tenemos dos preguntas Alba por un lado nos gustaría si nos pudieses informar con más detalle acerca de los tipos de maltrato emocional más frecuentes que sufren las mujeres y cómo se materializan a través de qué acciones y cuando quieras si te parece lo que nosotros encontramos al hacer el estudio en las bases de datos fueron diferentes ítems por los que se preguntaban y nos dimos cuenta de que cada ítem podía englobarse en una de las tipologías que se propusieron en la encuesta asturiana de la violencia doméstica que bueno que realizó el equipo de Fontanil que encajaban muy bien ciertos ítems en esas tipologías entonces lo que hicimos un poco para esta tesis fue encajar esos ítems que se recogían en las diferentes tipologías las que son las más frecuentes son las que van relacionadas con el control con la independencia que se materializan con acciones como conocer el paradero continuo en todo momento de las mujeres que es la que aumenta tanto fue la que comenté que aumentaban tanto que aumentó un 10% en el postdesastre también atentados contra su prestigio con insultos amenazas humillaciones libertad de pensamiento también pues una que se recogía era el acusarlas de ser infieles sin que esto sea verdad por supuesto haciendo un poco pues gaslighting y bueno todas estas estrategias de intentar que piensen que están locas que lo que opinan no es real también ataques que son muy importantes que quizás no aumentan tanto pero ya solo que estén presentes pues es muy relevante y muy alarmante también aumentaron estos que estoy diciendo pues las amenazas con cuchillos con pistolas o con otros armas en el postdesastre no sé cuáles más contra la libertad de acción también pues limitan su ocio con amistades con familias y en general de todo también a nivel económico decidiendo en qué gastan su propio dinero y así se materializaban los ataques a nivel emocional Muchas gracias Alba es sin duda alarmante la perspectiva que describes la segunda pregunta que va un poco también en la línea esta anterior es si existen datos que nos permitan profundizar en el afrontamiento por parte de las personas con diversidad funcional Pues en mi trabajo yo no lo he encontrado las estrategias en general no solo las personas que tengan pues una diversidad funcional sino en general las estrategias de afrontamiento son escasas son bastante escasas y carecen de ayudas pues máxime cuando pues si estamos hablando de una persona que pueda tener una discapacidad una diversidad funcional pues el panorama va a ser aún más desalentador yo no sé concretamente si hay algo escrito al respecto yo no lo he encontrado y sí que he hecho búsqueda en relación pues eso a personas que tengan discapacidad diversidad funcional yo no lo he encontrado puede ser que sí que exista pero no lo podría afirmar 100% pero yo creo que las estrategias de afrontamiento son escasas y si no se toma en cuenta ya vamos a decir el género como variable quizás un poco más grande no dudo mucho mucho que haya planes específicos de afrontamiento para personas que tengan dificultades añadidas como pueda ser pues eso una discapacidad una diversidad funcional Fíjate Alba yo creo que estamos y es el momento culmen ahora mismo ante un gran campo de investigación ya que la discapacidad ha estado presente en la mesa de ayer por la tarde vuelva a estar presente esta mañana creo que de alguna manera la pelota está ahora mismo en nuestro tejado y si como bien dices has hecho una búsqueda y no has encontrado nada quizás ya hemos descrito esa esa situación así que ahora tengamos que ser proactivas y animar a las futuras generaciones de este máster a las nuevas estudiantes a abrir una línea de investigación que aborde específicamente las necesidades de las mujeres con diversidad funcional que ya de por sí están viviendo una doble vulnerabilidad con lo cual podríamos ya hablar de una triple o una vulnerabilidad al cubo quizás bueno pues perdón que me interrumpí nada iba a comenzar a divagar no 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 encantadas para eso están estos espacios que sí que eso como sabemos la discapacidad y la diversidad funcional sufre porcentajes de violencia mucho más elevados eso sí que yo fue algo en lo que centré mi trabajo de fin de grado entonces el panorama en desastres pues tiene por lo que conocemos de la literatura tiene pues un vamos a decir un enfoque ya que desde una entrada va a ser de encontrarnos algo negativo pero como tú dices pues sí es una línea pues muy importante y muy interesante que alguien debería abrir y ojalá alguien de las personas que están aquí hoy atendiendo el congreso pues diga oye pues mira sirva para revulsivo para empezar a a indagar muchas gracias por las preguntas a las personas que las realizaron gracias a ti Alba por tus respuestas y en este caso bueno pues siguiendo esa línea de exposición le va a tocar el turno a nuestra compañera Maite Maite apuntaba al final de su intervención esa bueno pues esa necesidad de de diferentes líneas de investigación desde el punto de vista de la intervención social y me gustaría si pudieses profundizar un poquito pues si pudieses profundizar en esas implicaciones que tienen esas diferentes investigaciones centrándose en ese punto de vista de intervención social no te oímos Maite te ha pasado como a mí gracias lo que lo que apuntaba un poco en el cierre al final es una forma de vincular la investigación a la práctica bueno pues yo soy trabajadora social y al final teoría y praxis van siempre muy de la mano una de las conclusiones que no planteo aquí es que si bien es cierto que la perspectiva de género tiene una incorporación tardía a la gestión del desastre considero que ocurre algo muy similar con la incorporación de la perspectiva de género a todo lo que tiene que ver con la política social entonces al vincular esos dos factores yo observo o tengo la percepción de que existe un vacío teórico y práctico se ponen en marcha diferentes tipos de políticas públicas que no siempre evalúan con enfoque de género el impacto que tendrán las acciones que se plantean entonces un poquitín desde ahí lo que planteo es que quien sobre todo tenga que tomar decisiones de este estilo tenga en cuenta el enfoque de género a la hora de planificar ejecutar y evaluar para poder corregir desigualdades sociales que afectan a las mujeres y a los hombres también en la medida que venimos hablando y que puedan ser un poco vinculadas a las necesidades reales que surgen en un contexto tan complejo como el desastre como decíamos porque muchas de las personas también hablan de la dificultad de la excesiva burocracia de un montón de cosas que nos encontramos en la intervención social al uso entonces ¿por qué no corregir desde este espacio? por supuesto con todo el rigor y el control que sea necesario claro que sí para que no haya un mal uso de los recursos disponibles pero bueno humanizando un poco al final sería la reflexión cualquier tipo de intervención muy bien muchísimas gracias Maite bueno pues le toca el turno de preguntas a nuestra compañera Julia y Julia en este caso para ti hay dos preguntas así que primero voy con la primera y es que tú has usado el uso bueno has hablado un poquito de ese uso del lenguaje de las personas afectadas ¿no? y la pregunta que plantean es la siguiente ¿el uso del lenguaje influye en la propia vivencia del desastre y en este caso también en esa misma línea si las emociones de apego se vinculan a ese ámbito familiar o también al ámbito comunitario? vale bueno respondiendo un poco a la primera pregunta claro el objetivo del estudio era un poco poder categorizar un poco esas vivencias que ya venían en una serie de entrevistas y que estaban presentes ahí que ellas mismas comentaban con sus propios términos entonces la categorización lo que hacía era inferir de esas vivencias que ellas y ellos narraban una serie de emociones entonces claro los matices que tienen esas emociones son los que luego nos dicen en análisis de resultados y los resultados que se analizan con perspectiva de género que emociones aparecen con más o menos frecuencia en el caso tanto de mujeres como hombres entonces yo creo que la propia forma que tienen ellas también de expresarse influye en esos resultados porque en función de cómo ellas lo cuentan y en cómo lo han vivido influye mucho en cómo después se categorizan como unas emociones o como otras de hecho uno de los retos también de la investigación era poder transcribir de forma lo más precisa y apropiada posible esas vivencias que ellas comentaban en sus propios términos al lenguaje que utilizaríamos para la codificación con las emociones que ya hemos hecho ese listado y que luego analizaríamos con el programa del Max Cuda entonces yo creo que la forma en que ellas lo relatan también es esencial para que como investigadoras también podamos entender lo que nos están diciendo y qué emociones están reflejando ese discurso una misma vivencia relatada de diferentes formas o con diferentes términos o vocablos emocionales pues podría ser categorizada de forma de forma distinta entonces yo creo que también está ahí la importancia de que la categoría sea lo más lo más precisa posible y de que seamos lo más fieles posibles al transcribir esas vivencias y si me puedes repetir la segunda pregunta para volver a exacto y luego habrá una tercera ya te la adelanto la segunda pregunta era si las emociones de apego se vinculan al ámbito familiar o también al ámbito comunitario en este caso se vinculan a ambas partes porque tanto mujeres como hombres referían esas emociones de apego en cuanto por ejemplo a estar agradecidos o agradecidas de que sus hijos sus hijas o sus familiares ya que había mucha gente que relataba que vivía cerca de sus familias o en el mismo edificio entonces sí que relataba como ese alivio y ese apego tras la catástrofe o por ejemplo cuando tenía que compartir espacio con sus familias o que se iban con familiares cercanos o con amigos a sus segundas residencias sí que surgía esta esta vivencia de apego de como de valorar la fortaleza familiar y la unión familiar pero también surgían otras otras vivencias de en cuanto a apego tanto familiar como fuera de la subfamilia en el vecindario por ejemplo con vecinos a los que ayudaban que estaban en el mismo edificio o por ejemplo que resultaba que al final tenían que convivir en el mismo espacio por las viviendas estas prefabricadas o que les daban en esos como campamentos fabricados para pasar la noche y entonces sí que surgía esa emoción de apego porque se ayudaban por ejemplo para la comida o para el cuidado de los hijos o sobre todo en el caso del apoyo emocional pero casi siempre es gente que conocían del vecindario porque comunidad pero casi siempre se volvía como más importante después de la de la catástrofe o sea que sí que estaría relacionado tanto con el apego familiar como con el con el apego digamos más comunitario Muchísimas gracias y como te prometí hay una tercera pregunta y esta se refiere más a ese marco teórico que estructura tu trabajo y y es que nos comentan que hasta qué punto se pueden categorizar las emociones en positivas y negativas ya que por ejemplo reprimir la tristeza al final es más negativo que que permitirse estar triste y nos gustaría saber un poquito bueno pues con respecto a tu marco teórico que cómo orientarías esta respuesta vale bueno como ya comentamos también en la metodología en este estudio utilizamos diferentes perspectivas tanto la de emociones positivas y negativas como la de emociones que vienen más de las teorías psicoevolutivas es decir que no que no son solamente emociones que se pueden categorizar como emociones positivas o negativas esta clasificación en positivas o negativas no está tan ligada o yo no la veo que esté tan ligada a una especie de valoración o una valencia afectiva que también sino a la propia forma en que surgen en los marcos teóricos estas emociones es decir que suelen venir de la análisis funcional es decir que a partir de la análisis estadístico sí que se ve que hay emociones que van más ligadas a un factor de afecto positivo que parte de esta escala de panas y otras que van más ligadas o que tienen más peso en un factor negativo entonces se ha tenido en cuenta esta clasificación sobre todo porque después nos gustaba comparar cómo precisamente surgen muchas más emociones que categorizamos como negativas en el contexto de desastre que positivas pero no es tanto porque existan de forma pura emociones negativas o positivas porque precisamente podríamos argumentar que hay emociones que calificamos como desagradables pero que son adaptativas en el contexto por ejemplo como tú comentabas Patricia estar triste en un momento de catástrofe es algo completamente normal o adaptativo porque la situación lo requiere o por ejemplo ante un duelo o una pérdida entonces no es tanto que clasifiquemos como emociones que son buenas o malas en este sentido sino porque proviene de un marco teórico que las clasifica así según un análisis estadístico entonces nos basamos un poco en eso para luego poder categorizarlas y sobre todo porque era más fácil así para el análisis con el programa estadístico pero eso no quiere decir que las emociones positivas sean todas buenas o que no haya emociones positivas que puedan ser desadaptativas y también quiere decir que no hay emociones negativas que no sean también adaptativas en el contexto de desastre no sé si eso responde a la pregunta yo creo que lo he respondido vamos de manera idónea no hay en este momento más preguntas pero sí que ya veo que está la compañera Yolanda conectada simplemente me atrevería a hacer pues una breve conclusión que he ido apuntando de cada una de las cosas que habéis dicho esta mañana y que creo que merecen ser tenidas en cuenta me quedo con esa perspectiva doble que conjunga vulnerabilidad y empoderamiento de cara a establecer un buen marco de investigación me quedo también con esa esa importancia de adentrarnos en el mundo de la discapacidad y y ver esa vulnerabilidad al cubo que comentabais la importancia como nos ha dicho Maite de incorporar esa perspectiva de género en las políticas de gestión social para que no se produzcan vacíos y me quedo con una parte positiva si de algo tenemos que aprender de esos grupos de Lorca y es ese apego comunitario que surge tras una situación de desastre y como no hay en principio más preguntas pues ya cedo el turno de palabra a mi compañera Yolanda Buenos días ahora ya funciona muchas gracias bueno desde la organización solo dar las gracias y quedar bueno pues absolutamente abiertas a mostrar toda nuestra satisfacción a lo transcurrido esta mañana que han sido dos mesas dos paneles de gente que ha trabajado que es experta que nos ha enseñado múltiples formas de mirar al tema de los desastres naturales y como impacta sobre las cuestiones de género gracias por supuesto a las personas que han moderado las mesas Isabel en la primera parte desde luego también hacerlo con estas dos organizadoras que hemos tenido en esta mesa que han sido perfectamente bueno pues capaces de subrayar todos aquellos aspectos positivos que las panelistas han tenido a bien compartir con nosotras muchas gracias Manuela muchas gracias Patricia a continuación solo despedirnos de vosotras y de vosotros todas las personas que estáis bueno pues acompañándonos en toda esta experiencia durante esta mañana y recordaros que se abre una nueva sesión hoy por la tarde la hora aquí en España sería a las 4 de la tarde pero en Montevideo se empezaría en torno a las 11 a las 11 de la mañana el trabajo que se va a desarrollar esta tarde va a ser nuevamente interesantísimo se va a trabajar sobre el papel de las organizaciones internacionales en el tema de la gestión de los desastres el tema del cambio climático y muchas otras cosas y sorpresas que van a contribuir a que cada vez sepamos más y más acerca de cómo los desastres impactan sobre las mujeres de forma diferencial muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a todos hola 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 buenos días buenos días buenos días buen día para todas las personas de de Uruguay y bueno y creo de la mayoría de la región de Sudamérica que se conectan en el día de hoy tal vez desde España ya es la segunda o tercera sesión en la que participan porque hubo algunas mesas temprano en la mañana queremos darles la bienvenida a este segundo día del Congreso Iberoamericano Género Desastres y Riesgos y tenemos precisamente una mesa sobre las políticas públicas en materia de género cambio climático y desastres quiero agradecer especialmente a Cecilia Pérez y a Magdalena Caccia Cecilia Pérez profesora de la Universidad de Concepción integrante del equipo Gender que además fue quien bueno trabajamos con ella hace dos años en Chile haciendo los trabajos de campo y a Magdalena Caccia compañera de Flaxo Uruguay integrante del programa Género y Cultura así que las dejo a ellas y muchas gracias por haber accedido a ser moderadoras de esta mesa que sin duda nos va a colocar otros temas de los que venimos trabajando en el día de hoy un abrazo y las dejo con Cecilia muy buenos días bueno gracias Ana Gabriela buenos días para para nosotros aquí a este lado del charco como decimos no porque ya nuestras compañeras en España han pasado la primera jornada en la mañana del congreso y se aprestan también para lo que sigue estamos muy contentas en el equipo estamos muy contentas por la acogida que ha tenido el congreso ya tenemos más de 120 personas conectadas para este momento de conversación ¿no es cierto? en el que desde desde América Latina desde Sudamérica en particular y desde Uruguay y Chile queremos plantear una conversación sobre poder de las políticas públicas en relación al desastre al cambio climático con perspectiva de género tenemos tenemos unas maravillosas invitadas y panelistas ¿verdad? estaremos con Magdalena atentas a que podamos convidar y recoger todos los comentarios ojalá las preguntas que quieran hacer ustedes a través del chat tenemos un tiempo acotado como siempre pero tengan certeza de que si hay por ahí algunas preguntas que quieran contestar ahora en tiempo real las vamos a recoger para que el equipo del Congreso las pueda ver en algún momento pues bien el panel va a seguir como como hemos programado tenemos tres panelistas que van a intervenir en máximo 15 minutos cada una sabemos que este siempre es una ¿verdad? una presión molestosa pero creemos que podemos hacerlo ya lo hemos probado tantas otras veces ¿no? y luego de esas tres intervenciones entonces vamos a abrir la conversación vamos a contestar preguntas o vamos a debatir entre las panelistas hasta terminar el panel en más o menos una hora y cuarto más por lo tanto para comenzar vamos a presentar a nuestras panelistas y vamos a partir ¿verdad? por Andrea Magdalena Andrea Magdalena ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de la República de Uruguay siempre en tanto sus estudios de grado como de posgrado en el área de la alimentación y la agricultura sustentable hoy día actualmente ella es directora nacional de descentralización del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social desde el Uruguay ha tenido además una larga también trayectoria ¿verdad? política y feminista en el Uruguay participando creando organizaciones de mujeres políticas del Uruguay asesorando en el congreso la bancada bicameral femenina en materia de políticas públicas con perspectiva de género y su participación también en otros trabajos en materia de política de género en el Uruguay con organismos internacionales para el desarrollo luego vamos a tener y adelanto a Chile Ferrari y a Laura Marrero para continuar esta conversación así que Andrea sin más te damos el paso para tu presentación de los 15 minutos muchas gracias Cecilia gracias a a todos los que hoy están participando de esta mesa redonda a los organizadores del congreso gracias por por la invitación en este congreso que está enmarcado en el proyecto GENDER que comparto que es una formidable herramienta de diálogo de intercambio para poder difundir todas estas realidades que de alguna manera afectan a la población de cada una de nuestras regiones del mundo de manera diferente y particularmente quienes estamos comprometidos con esto de la perspectiva de género que afectan de manera diferencial a las mujeres los desastres naturales que limitan oportunidades y también generan ese mayor impacto en las mujeres yo hoy me toca hablar en representación del instituto nacional de las mujeres de uruguay dentro que se encuentra en la órbita del ministerio de desarrollo social es un instituto que tiene una gran trayectoria una gran historia dentro de la institucionalidad este del estado uruguayo y en estos últimos años ha tenido una trayectoria en particular en los temas vinculados al cambio climático y riesgo y antes que nada quería para quienes no tienen la posibilidad de conocer o estar muy interiorizados de cuáles son los la misión cuál es el rol que tiene este instituto a nivel de la estructura del estado en uruguay es el órgano el organismo rector de las políticas de género el estado uruguayo reconoce incorpora la igualdad sustantiva sin discriminación de género entendida por por esta el acceso a derechos y oportunidades así como el pleno ejercicio de la autonomía física social económica y política por lo tanto para nosotros el instituto nacional de las mujeres es realmente un organismo fundamental para poder incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos del estado dentro de los cometidos es elaborar esos planes de igualdad de género y otras herramientas de gestión pública para el cumplimiento de los lineamientos de la política nacional de igualdad de género y de los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados a nivel internacional ¿verdad? y dar seguimiento a la política nacional de género y a la ejecución de los planes estratégicos de igualdad en coordinación con los organismos especializados en este periodo el instituto tiene cuatro líneas estratégicas de trabajo que quiere priorizar una de ellas es la que históricamente ha tenido el INMUJERES que ha sido la violencia basada en género todo lo que tiene que ver con las diferentes expresiones de violencia la autonomía económica de las mujeres es una línea que vemos que está relacionada directamente también con todo lo que tiene que ver con la violencia basada en género cuando se logra la autonomía de las mujeres podemos estar cortando esos ciclos tan viciosos que tienen que ver con la violencia la descentralización de estas líneas estratégicas a nivel de todo el territorio uruguayo y también la participación política de las mujeres y la participación en hábitos de decisión lo cual se está elaborando un programa específicamente bastante innovador para eso esto era un poquito para ubicarnos en cuál es el rol y qué es lo que hoy el instituto está tratando de implementar y de priorizar a nivel de las políticas de estado en el punto de partida en lo que tiene que ver con el trabajo del instituto en las políticas de cambio climático ha sido poder identificar poblaciones evidentemente más vulnerables frente a estos cambios climáticos que de alguna manera hoy están afectando al mundo Uruguay es un país muy pequeño con una escala geográfica pequeña pero es muy diverso y tenemos también una ruralidad muy diversa donde estos desastres ambientales o todo lo que tenga que ver con la variabilidad ambiental afecta y como les decía anteriormente todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres y también lo que tiene que ver con la violencia también lo evidenciamos en esas diferentes zonas y lugares y realidades que tiene nuestro país como pasa evidentemente en el resto del mundo los riesgos diferenciados por la intersección de desigualdades como sabemos las desigualdades económicas sociales culturales y étnicas y asumiendo que existen estas poblaciones vulnerables transversalizadas por desigualdades de género que afectan fundamentalmente a las mujeres y esto se reitera y lo vemos y necesitamos de alguna manera evidenciar y poder cuantificar estas diferencias el mujeres contribuyó al diseño y la implementación de políticas públicas en género climático y riesgos cambio climático y riesgos en el 2020 integró el grupo de trabajo interinstitucional convocado por el sistema de emergencias para diseñar una estrategia metodológica de sistematización y evaluación de la respuesta que ha tenido Uruguay a la pandemia hoy estamos en un contexto de pandemia lo cual también hace mucho más necesario poder estar e incursionar en este tipo de grupos de trabajo interinstitucional para el instituto es importante también el trabajo interinstitucional se basa fundamentalmente a ser un órgano rector a nivel del estado de poder coordinar el trabajo con otras instituciones que son realmente importantes para los objetivos del instituto se trabaja en conjunto con el SINAE que después CIRLEI podrá profundizar y ampliar en la formación del funcionariado público en las temáticas de género y gestión del riesgo en todo el territorio nacional con una modalidad presencial y también virtual desde la plataforma educativa del SINAE desde el 2010 y en conjunto con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático desde el 2018 se co-coordina con el grupo de trabajo de género en el cual he tenido la oportunidad de poder conocer a Laura y a Laura Marrero en estos últimos tiempos la cual ha sido un gran apoyo y también poder incorporar a ese grupo de trabajo todos los recursos técnicos y humanos que tiene el Instituto para trabajar de manera interinstitucional con otros ministerios que tienen que ver con el Ministerio de Turismo el de Salud el de Ganadería Agricultura y Pesca el de Minería el de Energía y Minería el de Relaciones Internacionales la Cancillería y el SINAE la finalidad es incorporar la perspectiva de género en los instrumentos claves de la Política Nacional de Cambio Climático los planes nacionales de adaptación en ciudades e infraestructuras costas y sector agropecuario energía y salud el programa el programa país del fondo verde del clima que es sensible y responsivo al género en las comunicaciones nacionales y reportes vianales de la actualización y la generación de una ruta que permita cruzar datos desagregados para análisis de género en el marco del inventario de los gases de efecto invernadero y las categorías principales del panel intergubernamental del cambio climático que el país reporta al comité marco de Naciones Unidas por cambio climático la elaboración de un plan de acción en género y cambio climático en donde se participa un proyecto de cooperación sur sur nombre de la iniciativa igualdad de género y educación ambiental como ejes transversales del cambio climático y se trabaja en la elaboración de un proyecto en el fondo verde del clima en acuerdo con ONU mujeres y la dirección de cambio climático del ministerio de medio ambiente como bien dice acá la placa se asumen acciones para generar conocimiento específico de brechas y fortalecer capacidades en cambio climático en la institucionalidad de género nosotros estamos en una etapa de diseño en el grupo de trabajo de este fondo con la coordinación del área de cambio climático del ministerio y mujeres y el objetivo fundamentalmente como dice ahí es fortalecer las capacidades de género y el cambio climático en los organismos que la integran que integran ese consejo nacional consultivo de género que es un consejo nacional que incorpora a una gran parte del poder ejecutivo y todas las unidades temáticas que tiene y también incluye ese fondo la experiencia o va a incluir en esta en esta etapa de trabajo experiencias con grupos de mujeres a nivel de territorio eso fue lo que venimos avanzando en este último tiempo porque nos parece importante también considerar el que esto tenga una bajada a nivel de territorio en este contexto de pandemia en donde hoy la realidad de las mujeres como todas coincidimos acá que son las más afectadas en situaciones realmente de riesgos y de desastres y en este caso estamos frente a una pandemia que también lo podemos considerar como que ha sido un desastre sanitario a nivel mundial necesitamos dar oportunidades a las mujeres y ampliar y atenuar esas limitaciones que en general aparecen siempre diferenciadas por el género por tanto va a haber una experiencia con grupos de mujeres en territorio se integró el INMUJERES la Comisión Intramides de Cambio Climático durante los años 2015 y 2016 y si hay acciones para destacar es la realización de un mapeo de riesgos en función de vulnerabilidades sociales se trabajó en la elaboración de la Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y se contribuyó a la elaboración de la Política Nacional de Cambio Climático para nosotros es muy importante la interinstitucionalidad en este trabajo y también la institucionalidad de estos temas que quizás no son tan tan cercanos ni tan comunes para para muchos de los que tenemos la responsabilidad desde la institucionalidad del Estado de poder darle visibilidad y promover y sensibilizar sobre sobre estas estas realidades porque ya no son temáticas ni temas son realidades entonces desde desde LIM Mujeres nosotros reafirmamos y el compromiso que tenemos en esta temática la idea es fortalecer una línea de trabajo dentro del instituto que pueda también fortalecer el trabajo que se hace fuera del instituto con otras instituciones poder también incorporar conocimiento y focalizar esta esta línea en las realidades que tenemos en nuestro país en Uruguay que como les decía es un país pequeño pero tiene una gran diversidad no solo a nivel productivo sino también a nivel social a nivel económico a nivel cultural y ahí tenemos que estar nosotros como órgano rector apoyando a las mujeres fundamentalmente en que estas brechas de género no no se profundice así que bueno agradecerles estoy a la orden para para cualquier consulta y y dejaríamos por acá cualquier consulta después lo lo hacemos en conjunto muchas gracias muchas gracias a ti Andrea para quienes se vienen sumando recién a la a la mesa redonda que estamos haciendo desde Montevideo en realidad estamos haciendo desde todas partes estamos conectadas online yo estoy en Chile esta es una mesa que convoca al digamos a compartir y también porque no a debatir sobre cómo es que estas estas dialécticas entre género y políticas públicas y poder se articulan hemos escuchado recientemente a Andrea Magdalena del Mujeres nosotros del Uruguay y cómo es el mecanismo de género o los mecanismos de género en la región y en el mundo van situándose también y permeando porque no al resto de la institucionalidad en esto nos hablaba recién Andrea de lo importante que es para un país pequeño como Uruguay pero para todos los países y para el Estado mirar los territorios incorporar la variable territorial y yo les hablo desde Chile que es un país en el que los desastres de origen natural o las amenazas naturales son parte de nuestra vida tenemos los terremotos más grandes de la humanidad los por lo menos tres más grandes de la humanidad justamente uno de ellos objeto del estudio del proyecto GENDER en esta zona de Concepción tenemos un cordón montañoso con dos mil volcanes activos etcétera y en general Chile es un país que ha sabido responder a las emergencias sin embargo también este espacio es para discutir qué más allá de las emergencias o cuánto antes de las emergencias y cómo permeamos esos procesos políticos de la perspectiva de género justamente para eso tenemos entonces ahora en el segundo turno a nuestra segunda panelista ella es Chile Ferrari Chile Ferrari es actualmente responsable del área de capacitación y género de la Dirección Nacional de Emergencias en la Presidencia de la República del SINAE que es el Sistema Nacional de Emergencias en el Uruguay Chile desde ese rol en el SINAE en la Dirección Nacional de Emergencias promueve el desarrollo de los principales componentes de la perspectiva de derechos humanos en relación con la reducción de riesgos de desastres incorporando esta perspectiva en las políticas tanto de la dirección ¿no es cierto? como en el sistema en su conjunto Chile ha tenido una trayectoria también trabajando estos temas desde la sociedad civil en organismos no gubernamentales y también asesorando y trabajando la perspectiva de género en otros ministerios como el de vivienda y ordenamiento territorial y medio ambiente y también conformando la Comisión de Igualdad de Género en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de esa cartera y por cierto como también lo señalaba recién Andrea en articulación constante y cada vez más intensiva con los organismos internacionales y las agencias internacionales de cooperación en su caso con la Organización Internacional de Migraciones y la UNICEF también vinculando distintos temas a esta misión bien entonces desde la Dirección Nacional de Emergencias de la Presidencia y el Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay dejamos con ustedes a Childe Ferrari Childe tienes tus 15 minutos bienvenida muchas gracias buenos días a todos y a todas celebramos este congreso maravilloso que trae este tema a la mesa y que no siempre se encuentra en estos espacios para tratar estos temas y estamos muy agradecidos de que se le haya brindado dentro del congreso un espacio al Sistema Nacional de Emergencias porque bueno el Sistema Nacional de Emergencias tiene como un gran objetivo pero mucho trabajo tras de sí somos todo un equipo de trabajo voy a tratar de ser específica en el tema de este congreso y tratar de transmitir lo que se ha venido trabajando en conjunto porque el Sistema Nacional de Emergencias trabaja de manera interinstitucional está conformado por distintos procesos interinstitucionales los cuales muestra un trabajo amplio donde hemos intentado transversalizar perdón la perspectiva de género desde su inicio hasta la fecha tiene como finalidad identificar evaluar prevenir reducir el riesgo presente y futuro relacionado con eventos adversos de origen natural socio natural o antrópico ya sea con recursos nacionales y o de cooperación internacional como se mencionaba el Sistema de Emergencias depende de Presidencia de la República su formato es interinstitucional es un sistema transversal que propone políticas integrales intersectoriales interinstitucionales e interdisciplinarias quiero mostrar un poquito la estructura del sistema porque en Uruguay se da tiene una expresión como decía a nivel de Presidencia de la República y después tiene una expresión en territorio a nivel departamental que a veces difiere de otros sistemas que por ejemplo en América Latina cuando están ubicados en un lugar más sectorial cuando están ubicados dentro de lo que son un ministerio o está como separado lo que es la respuesta específica de lo que es la gestión de los riesgos a veces no están en lo mismo en este caso en Uruguay el Sistema Nacional de Emergencias radica su dirección superior en el Poder Ejecutivo esto es el presidente en Consejo de Ministros ubicado a veces delega acciones en la Secretaría de la Presidencia después tenemos la Junta de Emergencias y Reducción de Riesgo de Desastres que es un órgano interinstitucional de colegiado conformado por ocho ministerios que en general hacen y aprueban las políticas planes y programas del Sistema Nacional hay una Dirección Nacional de Emergencias en este momento está el director Sergio Rico coronel retirado que también está ubicado en Presidencia de la República y de la Dirección Nacional de Emergencias somos un equipo de unas cinco áreas bueno yo estoy aquí en representación de esta parte también la Administración Central los entes autónomos y los servicios descentralizados pertenecen al sistema nacional a nivel nacional y como les decía tiene expresión a nivel departamental con los subsistemas de emergencias departamentales el Comité Departamental de Emergencias es el órgano político interinstitucional colegiado que por ley está integrado por cinco ministerios y lo preside el Intendente Departamental y en este nuevo periodo 2025 han ingresado otros ministerios a participar en el proceso uno de los elementos importantes es que el INAU el Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia comenzó a participar bien en las reuniones de los Comités Departamentales de Emergencias por lo tanto está integrando las políticas de infancia de adolescencia en los protocolos departamentales de respuesta luego está el Centro Coordinador de Emergencias Departamental que es el órgano operativo y también tenemos las instancias municipales el tercer nivel de gobierno que cuando fue creada la ley del SINAE todavía no estaba presente la ley creando el tercer nivel de gobierno por eso a nivel legislación no aparece aquí en el organigrama como tal pero sí se ha avanzado desde el 2012 a la fecha en la participación activa de los municipios en todo lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo el marco jurídico bueno el SINAE nace en 1995 a través de unos decretos presidenciales donde se crea el Sistema Nacional de Emergencias y se reglamenta su organización y funcionamiento y en el siglo XX como en general se da en América Latina la estructura es centralizada más hacia la respuesta lo que se crea es un organismo que da de alguna manera respuesta a las emergencias y los desastres se sigue trabajando y evolucionando de manera interinstitucional para lograr conseguir ya en en el siglo XXI en el 2009 una ley la ley 18.621 que consagra el SINAE como un sistema público descentralizado que hace foco ya en la gestión integral de los riesgos entonces ahí vemos el cambio de paradigma que en general ha hecho América Latina y Uruguay también sobre de ir de salir directo de la respuesta a gestionar en el antes el durante y el después los riesgos desde el 2009 a la fecha se ha trabajado en la reglamentación de esa ley en crear la reglamentación de esa ley y en crear la política nacional de gestión del riesgo de emergencias la creación de estos dos instrumentos se hizo de manera interinstitucional trabajaron todos los ministerios se hizo en acuerdo y como bien decía Andrea trabajó el ministerio de desarrollo social y el instituto nacional de las mujeres para que los temas que también tiene que ver con lo social y género quedaran representados en estos dos instrumentos que para nosotros son muy importantes en el año 2017 vimos que se hacía necesario hacer un diagnóstico sobre género y gestión integral del riesgo entonces se le pidió ayuda a Flaxo Uruguay para realizar ese diagnóstico y en el marco de ese acuerdo se trabajó en un estudio que se propuso indagar sobre las concepciones de género subyacentes en todos los integrantes del sistema nacional de emergencias se tenía como una idea previa de algunos elementos pero se hacía necesario realizar el estudio además para poder trabajar en el generar conocimiento e información específica que contribuyan al proceso de elaboración de la reglamentación que comentaba anteriormente y de la política nacional en materia de gestión integral del riesgo entonces este diagnóstico y el trabajo en conjunto del Instituto Nacional de las Mujeres y de otros organismos nacional e internacional logró la inclusión del enfoque de género en los dos instrumentos que mencionaba la reglamentación y la política voy a intentar ahora mostrar brevemente cómo se logró el enfoque de género en la reglamentación la reglamentación de la ley que veíamos recién que fue aprobada el año pasado establece que los sistemas de alerta temprana se deberá informar a la sociedad civil o al sector privado es decir todos conocemos la importancia que tienen los sistemas de alerta temprana y la injerencia que tienen las comunidades y sobre todo las mujeres dentro de las comunidades en los sistemas de alerta temprana y entonces se establece jurídicamente que se debe tomar en consideración los criterios de equidad de género e inclusión de personas en situación de discapacidad y grupos más vulnerables también se establece que los de educación en temas de reducción del riesgo de desastres deben contener la perspectiva de género y generaciones que en este sentido lo que comentaría es que trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres para crear cursos y dar cursos de manera presencial y virtual sobre género y gestión del riesgo la plataforma educativa virtual del SINAE cuenta con cursos específicos sobre este tema pero además todos los cursos de formación para una cultura preventiva cuentan con lenguaje inclusivo con perspectiva de género generaciones e inclusión uno de los elementos que nosotros tenemos y que me gustaría destacar es que la matrícula de los cursos del SINAE que siempre es una invitación abierta a todo el territorio y a todos los integrantes de los ministerios y como mencionaba también todas las organizaciones que responden al SINAE que también se invita a la sociedad civil muestra una mayor participación numérica de hombres que de mujeres y esto refleja que históricamente el tema de la respuesta ha estado vinculado al género masculino y más allá de que se están generando los cambios Uruguay no escapa a lo que es la historia en general de este proceso de la inclusión de esta temática en los distintos temas también en la gestión del riesgo donde las instituciones vinculadas a la defensa y protección de la ciudadanía están fuertemente masculinizadas y las instituciones vinculadas al cuidado están mayormente feminizadas y eso se refleja en las inscripciones está cambiando lentamente pero aún se refleja seguimos con la reglamentación y ahí se promueve la transversalización de la perspectiva de género en todos los instrumentos para la gestión integral del riesgo uno de los elementos de los instrumentos que este año va a ser aprobado es el plan nacional de gestión integral de riesgos y emergencias este tiene objetivos metas e indicadores explícitos para asegurar la equidad de género porque hay como dos grandes elementos uno es cuando agregamos el enfoque de género a los instrumentos que están y otro es cuando tratamos de establecer objetivos explícitos para que el tema y la inclusión esté más representado en este caso el plan nacional tiene objetivos metas e indicadores explícitos porque la reglamentación así lo plantea para nosotros es una gran oportunidad tener un marco jurídico que de alguna manera obligue a realizar esto los instrumentos de la gestión compensatoria los planes de emergencias la dirección nacional de emergencias coordinará la elaboración de estas normas incluyendo el género y generaciones en personas y personas con discapacidad los planes de emergencia se hacen no solo a nivel nacional sino también a nivel departamental y en ese sentido la dirección nacional de emergencias tiene la posibilidad de coordinar esa elaboración sensibilizando capacitando y prestando asesoramiento técnico para la misma sistema nacional de información de gestión integral del riesgo de emergencias también deberá contener aspectos discriminados de género generaciones e inclusión de personas en situación de discapacidad el sistema nacional de información del SINAE tiene su expresión en el monitor integral de riesgos y afectaciones aquí en Uruguay muchos lo conocen porque es hoy el sistema que se utiliza el MIRA para dar los datos diarios de personas afectadas con COVID o sea la emergencia sanitaria se informa a través del MIRA el MIRA tiene como objetivo apoyar la toma de decisiones en la gestión integral del riesgo y permite registrar la información referente a los eventos adversos generando estadísticas indicadores de calidad agregada a nivel nacional con criterios estándares y homogéneos el monitor integral realmente tiene una gran capacidad de poder tomar información de muchas bases de datos y tiene muchas funcionalidades yo acá voy a solo destacar algunas por una cuestión de tiempo que son las que de integrar y registrar toda la información referida a los eventos adversos en el país y registrar la información referente a las personas afectadas por esos eventos adversos y se registran por el sexo por el género que la persona se autodefine la fecha de nacimiento esto nos da la posibilidad de obtener todos los grupos de edades que se requieran el tipo de discapacidad que la persona manifiesta que tiene y esta información puede ser agregada por núcleo familiar por lo tanto se toma la información a nivel individual pero se agrupa por núcleo familiar y se puede obtener el género de la jefatura de hogar es decir en este momento para nosotros se está haciendo un sistema de información muy potente para poder establecer después acciones específicas en los planes y programas del sistema de emergencias toma de decisiones bueno es una ventana de oportunidad como veíamos las autoridades del SINAE están en el sistema en todo el territorio nacional y tenemos los alcaldes los que son las autoridades del centro coordinador de emergencias local centro coordinador departamental el comité departamental de emergencias y el total de cargos son 181 cargos de esos 181 cargos vemos la representación mayormente masculinizada hombres 159 y total de mujeres 22 lo que encontramos es que se generaron los mecanismos de participación pero todavía se presentan algunos desafíos identificamos que sigue presente el techo de cristal en los lugares de toma de decisión los alcaldes que son 125 encontramos que solo hay 17 mujeres que serían las que coordinan los centros coordinadores de emergencias locales los comités departamentales de emergencias intendente departamental solo hay dos mujeres en este punto los cargos son políticos son elegibles democráticamente las personas se presentan y son elegidas por la ciudadanía y contamos con 19 mujeres los cargos que son de confianza igualmente también se están eligiendo hombres entonces los coordinadores de emergencia que son designados por el intendente departamental contamos con 19 coordinadores donde una es mujer los ministerios también los ministros son designados por cargos de confianza y encontramos dos mujeres y las autoridades de presidencia en la línea jerárquica del sistema nacional de emergencias que veíamos que era el presidente de la república el secretario y el director nacional los tres cargos son ocupados por hombres algunas primeras impresiones bueno la toma de decisiones aún es masculinizada y que los planes programas y protocolos son creados y aprobados en su mayoría por equipos integrados por hombres aquí es un desafío que tenemos para tratar de trabajar en este tema esto es una realidad país el 78% de las funciones de conducción en la administración central son ocupadas por hombre y el 22% por mujeres esto es un informe de las brechas en el acceso a puestos de decisión en la administración central que hizo la oficina de servicio civil en Uruguay o sea que no es un tema que es solamente del sistema nacional de emergencias es un tema país que creo que tenemos que prestar atención y bueno y trabajar en ello porque la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo es sumamente importante la inclusión del enfoque de género en la política nacional bueno la política nacional establece que los procesos de la gestión perspectiva deberá visibilizar adecuadamente los aspectos de género e inclusión que permitan garantizar la igualdad de equidad tenemos los procesos de gestión compensatoria o también también se establece generar conocimiento con criterios de género establecer indicadores para la caracterización el monitoreo de las acciones de respuesta esto nos parece sumamente importante con criterios de género e inclusión por todo lo expuesto en el día de ayer que hablaban los expertos sobre el tema del riesgo y cómo afecta de manera diferente a hombres y mujeres entonces también tenemos que establecer indicadores que puedan medir eso la gestión basada en las personas toda la política nacional de gestión del riesgo se inspira en la igualdad de derechos y oportunidades compromete evitar la exclusión basada en factores diferenciados de género generaciones condiciones de discapacidad y estatus migratorio para ello uno de los ejemplos es la guía de coordinación del desplazamiento de personas que se hizo en conjunto con OIM la organización internacional para las migraciones que es la organización rectora de las políticas de desplazamiento y esta guía se basa en la protección y participación de la ciudadanía en todo el proceso del desplazamiento de la resiliencia el análisis diferenciado de la exposición y vulnerabilidad comunitarios también se contemplará con estas características de criterio de género generaciones y en ese sentido se trabajó esto es un ejemplo proyectos con enfoque de género en los gobiernos locales la oficina de planeamiento y presupuesto hizo un llamado a que se presentaran proyectos de gestión integral del riesgo y obligó a que contuvieran la perspectiva de género entonces en ese sentido se presentaron 16 proyectos que se ejecutaron con las intendencias y con los ECOED y la oficina de género de las intendencias muchas veces los centros coordinadores de emergencia en cada uno de los departamentos no tienen mayor diálogo con la oficina de género esto llevó a que tuvieran que unirse para trabajar en conjunto para ejecutar esos proyectos realmente fue un fortalecimiento a la gobernanza y a la institucionalidad tanto de género y de gestión del riesgo en lo que es el territorio a modo de ejemplo uno de los productos es un manual de introducción a la gestión del riesgo con enfoque de género que publicó el SECOED de Canelones y que también apoyó Flaxo Uruguay política con enfoque de género bueno comunicación y difusión se establece que también tendrá un modelo serán serán transversalizados y en ese sentido en el área de comunicación la temática de inclusión y equidad de género se incluyó dentro de las campañas de programas planes y estrategias de la gestión del riesgo y una de las acciones sumamente importantes son 20 videos animados y 20 cuñas radiales en el marco del proyecto del bien público regional es un proyecto que se hizo con Argentina Chile Colombia Colombia y México y Uruguay específicamente le incorporó la traducción a lengua de señas esto lo pueden ubicar en la página web del SINAE conclusiones desde la dirección nacional de emergencias se han hecho esfuerzos como pudieron ver para incorporar el enfoque de género en la reducción del riesgo de desastres y se sigue trabajando en ello este año es aprobado el plan nacional de gestión del riesgo que tiene acciones específicas en ese sentido se destaca la importancia de incluir la perspectiva de género en el sistema de información como lo mostraba para poder planificar planes y protocolos ajustados y para poder medir el impacto diferencial que los eventos adversos tienen en la población se identifica necesidad de mayor sensibilización formación y capacitación del tema en los tomadores de decisión a los efectos de lograr mayor paridad en los ámbitos de decisión de dirección muchas gracias muchas gracias a Shirley Ferrari del sistema nacional de emergencia desde el Uruguay y sin más para poder aprovechar al máximo el tiempo que nos queda vamos a darle el pase a Laura Marrero muy rapidito Laura Marrero es socióloga es consultora del programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Cambio Climático y Género específicamente donde ella trabaja la integración de las políticas de cambio climático nacional del Uruguay Laura ha trabajado intensamente en los temas ambientales desde organizaciones de la sociedad civil como el CEUTA y también desarrollando actividades de investigación en el campo de la percepción social de riesgo al cambio climático en la Universidad de la República y en Cambio Climático y Género desde Flaxo Uruguay donde también se desempeña como docente Laura te damos el paso inmediatamente bienvenida bueno muchísimas gracias Cecilia y a todas y todos es un gusto estar en este espacio y es un gusto también compartir esta mesa con Andrea Magdalena y con Cirla y Ferrari con quienes tenemos un trabajo dinámico y muy activo y en el marco del Grupo de Trabajo de Género del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que es un grupo que tiene además un enfoque profundamente colaborativo y comprometido con la acción que llevamos adelante la idea es contarles un poquito cómo es el proceso entonces cómo ha sido el proceso de transversalidad de género en la política nacional de cambio climático haciendo foco específicamente en algunos de los componentes que ahora voy a relatar en realidad como pilares del proceso de la integración del enfoque de género desde un enfoque de transversalidad los hitos o de alguna manera de este proceso ha sido en primer lugar la generación de arreglos institucionales sólidos que permitan justamente la articulación específica y efectiva de la institucionalidad de género y del cambio climático generar priorizar a partir de ahí cuáles son los instrumentos de política climática que deben ser género responsivos que efectivamente son los instrumentos clave de la política climática que orientan a todo el entramado este interinstitucional y desde allí poder generar instrumentos de política que efectivamente interne la perspectiva de género la generación de conocimiento absolutamente necesaria en el momento actual histórico en el cual estamos y creo que siempre pero ni que hablar en momentos en los cuales la integración de la perspectiva de género pasa a ser un campo nuevo en las áreas ambientales en las áreas de gestión específicamente de los temas de cambio climático de unos años para acá digo no nuevo ya pero sí que es una cuestión que no tiene una larga trayectoria eso implica la generación de conocimiento desde un enfoque también que no es un conocimiento técnico sino que también tiene que ver con un conocimiento que implica un diálogo que necesita necesariamente un conocimiento con las poblaciones con los grupos de personas y con los grupos de mujeres que trabajan a nivel territorial y que están en permanente contacto con lo que está sucediendo en el territorio o sea cuando hablamos de generación de conocimiento hablamos de ese enfoque del conocimiento que no es un conocimiento técnico sino es un conocimiento social vinculado a todo el entramado el fortalecimiento de capacidades que es absolutamente necesario para poder generar el diálogo necesario y efectivo entre toda la institucionalidad de género y toda la institucionalidad de cambio climático que funcionaron durante mucho tiempo como ha pasado a nivel regional también como dos ámbitos que funcionaban en paralelo y bueno y hace ya de unas décadas para acá nos empezamos a dar cuenta que estos temas están necesariamente implicados y que necesariamente necesitan una complementariedad para poder hacer efectiva la política tanto en la política de género como en la política de cambio climático y eso necesita un diálogo de saberes y necesita un diálogo de conocimientos que es necesario entonces generar a su vez los mecanismos de institucionalidad que permitan que ese diálogo sea también efectivo y luego como otro de los pilares fundamentales es la participación y la consulta a los grupos fundamentales a los actores claves de la sociedad que muchos de ellos por supuesto son los grupos en territorio no solo pero muchos de ellos son los grupos en territorio y los grupos de mujeres esto es como los pilares del enfoque de transversalidad que de alguna manera ha estado planteado para la integración de género en el marco del sistema nacional de respuesta al cambio climático pero voy a hacer énfasis en los primeros componentes por una cuestión de tiempo el sistema nacional de respuesta al cambio climático se crea en el 2009 por decreto presidencial tiene una amplia constitución de organismos públicos instituciones del estado universidad de la república oficina de parlamento y presupuesto bueno todos los ministerios del ejecutivo es un ámbito donde se coordina efectivamente la política de cambio climático ahí están marcados de alguna manera los hitos en el 2017 el Uruguay presenta su primera contribución nacional y en el 2018 de 2018 y 2020 construye su sistema de monitoreo reporte y verificación que le permite y se abre la ventana de oportunidad entonces para que esa contribución determinada a nivel nacional que salió con una vocación surgió con una vocación de que sea responsiva al género efectivamente a partir entonces del diseño específico de las medidas poder entonces incorporarle la perspectiva de género y poder hacer que esa contribución determinada a nivel nacional sea efectivamente género responsiva ahora vamos a hacer un poquito más de detalle en eso en el 2009 también se crea el Consejo Nacional de Género en el 2018 se aprueba la estrategia nacional de igualdad de género y la manera de alguna manera como hemos encontrado para generar este espacio de articulación entre estos dos sistemas públicos ha sido a través del grupo de trabajo técnico en género del cambio climático que es un grupo de trabajo del sistema también voy a dar un poquito más de cuenta de ese grupo en el cual se convoca está en la órbita del sistema nacional de respuesta al cambio climático pero se convoca a participar y a tomar parte entonces de las decisiones técnicas a las representantes en primer lugar como decía Andrea Magdalena al Instituto Nacional de las Mujeres el cual co-coordinamos y a su vez a las instituciones y a los organismos perdón a las representantes de las unidades especializadas de género y de las comisiones de género de los organismos del Ejecutivo que son parte del Consejo Nacional de Género ese es el mecanismo de arreglo institucional que nos permite entonces efectivamente poder articular estos dos ámbitos es un arreglo de inicio lo podemos tomar como un primer nivel de articulación por supuesto que el nivel de articulación en el sentido no tiene techo no lo estamos visualizando el techo estamos diciendo bueno desde este lugar partimos y desde este lugar hemos podido generar una serie de insumos que efectivamente ha logrado la integración de género en los instrumentos de la política y seguimos avanzando de alguna manera hacia más niveles de integración a partir de ese ámbito entonces es que generamos la Estrategia Nacional de Género y Cambio Climático en el Uruguay que está en la web y está disponible y recientemente como contaba también la referente de LIMUJERES generamos el Plan de Acción en Género y Cambio Climático que es un plan de acción además que articula y armoniza con el Plan de Acción en Género de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático porque entendíamos que Uruguay fue parte de las negociaciones para que CEPAN se aprobara y realmente jugó un rol importante en esa aprobación entonces entendíamos también que debíamos que era estratégico y una oportunidad poder armonizar nuestro Plan Nacional con los contenidos nacionales con las prioridades nacionales pero armonizado temáticamente también con las prioridades globales porque el cambio climático como las desigualdades de género trasciende obviamente fronteras para contarles un poquito más en detalle la estructura del sistema en la rueda que está de colores está planteado todos los organismos del sistema que integran el sistema nacional de respuesta al cambio climático y del otro lado están mostrados los distintos grupos técnicos entonces ahí tenemos un grupo de daños y pérdidas un grupo de adaptación un grupo de negociación internacional que son los grupos que efectivamente están integrados técnicamente por los representantes de cada uno de estos organismos que están del otro lado de la pantalla entonces lo que creamos en 2018 fue el grupo de trabajo técnico en cambio climático de género que como les decía está integrado por representantes de las unidades especializadas de género y de las comisiones asesoras de género de los sectores y que conforma el mismo nivel técnico y jerárquico de los otros grupos y acá hay un factor fundamental el grupo de cambio climático no es un grupo ad hoc en el cual se le consulta específicamente por alguna cuestión el grupo de trabajo de género de cambio climático es un grupo de trabajo técnico especializado conformado por representantes institucionales que tiene el mismo nivel jerárquico de cualquiera de los otros grupos y eso entendemos también desde el punto de vista de las jerarquías de que es un elemento clave a la hora de articular e integrar específicamente la perspectiva de género por ejemplo en el caso del MRB para la construcción del MRB el grupo de cambio climático ha sido un factor ha sido un grupo en el cual hemos estado en permanente diálogo de interacción y ha permitido justamente la que es ahora les voy a mostrar pero es que el sistema MRB del Uruguay sea efectivamente sensible y responsivo a las cuestiones de género quede de carácter público fue incorporado en el cuarto plan de gobierno abierto está a la vista los compromisos de toda la ciudadanía y sobre todo me gustaría que las personas que están en el panel las participantes que estén de Uruguay se queden con este con este con este link para poder visualizar efectivamente cómo es cómo es que lo integramos y cómo es que de alguna manera están planteados algunos de los compromisos de respuesta que estamos en una etapa de proceso quedaría para hablar mucho más me diría el tiempo pero siempre estamos hablando de temas que estamos en proceso y lo que ustedes pueden ver hoy es la etapa actual la foto actual del proceso porque el objetivo es seguir avanzando en que todas aquellas medidas que aún están en proceso de programación su compromiso género responsivo seguir avanzando en ellas hoy van a ver algunas medidas que tienen un nivel de compromiso y otras medidas que todavía están en proceso de programación en esa etapa es en la que estamos ¿cuáles fueron los instrumentos entonces de política pública que nosotros priorizamos porque también parte del proceso de transversalidad de género es identificar cuáles son los instrumentos clave de la política que deben ser transversalizados es bueno como decían anteriormente las compañeras y como ya reafirmaba tiene que ver con la integración de género en la NDC nuestro compromiso nacionalmente determinado hacia la convención tiene que ver con la integración de género en los planes nacionales de adaptación ya se había hecho el plan nacional de adaptación en agro anteriormente y luego se trabajó en el plan nacional de adaptación en ciudades estamos en este momento avanzando en la integración de género en el plan nacional de adaptación costera tiene que ver con la integración de género en el programa país en el fondo verde con la integración de género en los proyectos específicos sectoriales de cambio climático con el análisis de la viabilidad y análisis de información desagregada por sexo para todo lo que tiene que ver con los reportes vinculados a gases de efecto invernadero y la integración de género en las comunicaciones nacionales y los reportes como reciente como ya lo mencionó inclusive reafirmando lo que mencionó Magdalena en fin el proceso para llegar a este nivel de integración en la NDC y en el MRB está planteado en la web también de carácter público en la estrategia nacional de género y cambio climático hay cualquier persona de ustedes que le pueda interesar conocer un poquito más el detalle de este proceso cómo es que se dio está planteada ahí nuestra estrategia que fue planteada en el 2018 y se impulsó y nos dio como el marco para impulsar este proceso de integración efectiva y lograr una NDC y un MRB género responsivo nosotros partimos de la categorización de las medidas de la NDC en función de su potencial impacto sobre la reducción de brechas de género y sobre la reducción de desigualdades y ahí categorizamos en función de si las entendíamos neutras o ciegas si entendíamos que eran sensibles si entendíamos que eran responsivas a las cuestiones de género o si entendíamos que tenían un potencial para ser responsivas y ahí encontramos por supuesto que la gran mayoría de las medidas cuando hicimos el primer nivel de línea de base tenían un potencial de ser responsivas pero no lo eran en su momento eran neutras o ciegas entonces ahí se abre un escenario de oportunidad para empezar justamente a hacer análisis generar conocimiento específico sobre esas medidas hacer análisis de género que tienen características distintas a los análisis de género según sean de carácter sectorial o según sean de carácter más territorial como pueden ser las medidas vinculadas a los planes de adaptación llevan un proceso diferente sean un proceso técnico de análisis de consulta a los sectores partes como les decía como en este enfoque de que la participación no queda solo ligada a los espacios sino que la participación tiene que ser conformada y entendida como el proceso en el cual también se genera el conocimiento específico y los diagnósticos o sea ya desde el momento del diagnóstico hacemos consulta entonces a los sectores que están en territorio a los grupos clave a las mujeres que trabajan en territorio a los grupos de mujeres esa es la concepción desde la cual se elaboró el plan nacional de adaptación en ciudades y también por ejemplo lo que estamos ahora empezando el proceso del plan nacional de adaptación costera a partir entonces de esos diagnósticos territoriales o esos diagnósticos sectoriales es que identificamos cuáles son las medidas específicas género responsivas las acciones a comprometer que son muy disímiles según sea el sector y según sea el plan por una cuestión de tiempo no quise realmente pasarme del tiempo pero quería hacer un breve paneo sobre todo como les decía en este instrumento porque es el instrumento que está a la vista el instrumento que ustedes pueden evidenciar y el instrumento que de alguna manera hoy muestra como el resultado más claro en términos de institucionalidad porque inclusive además de estar de ser parte de un instrumento que quedó incorporado en el sistema y que también está disponible en la página web del Ministerio de Ambiente quedó incorporado dentro del cuatro pane de gobierno abierto en este enfoque también permanente de orientar a que las acciones de género tengan el mismo marco de transparencia que tienen cualquiera de las otras acciones políticas del Estado bien me quedo por ahí fue muy rápida espero no haber sido demasiado rápida porque tiendo a hablar muy rápido y que se ha entendido gracias muchas gracias Laura la verdad que muy interesante esperamos también que estos minutos que nos quedan entonces podamos tener la posibilidad de que ustedes contesten algunas preguntas que ya han llegado varias preguntas yo le voy a dar el pase a mi compañera Magdalena Cacha para que ella vaya presentando las preguntas y podamos entonces cerrar ya esta mesa redonda con con sus respuestas y sus comentarios finales a los requerimientos de quienes nos nos siguen en el en online y que han hecho comentarios y preguntas Magdalena gracias Cecilia y gracias a las ponentes también muy interesante estuvo bueno hay preguntas para las tres de repente empezamos en el orden que presentaron y Andrea empiezo contigo con las preguntas que son para para ti en primer lugar cómo se han generado los indicadores de género en Uruguay esa es una de las preguntas si te parece te las digo todas y las contestas todas juntas ¿sí? la segunda del mapeo realizado hace cuatro años qué conclusiones se sacaron de ese estudio y si hoy se está en la etapa de ejecución o se sigue con los diagnósticos otra ¿cuáles son los principales desafíos con los que se han encontrado desde el involucramiento del INMUFERES en la agenda de cambio climático y cuáles han sido las claves que encontraron para sobrepasarlos y la última en relación a la llegada al territorio y el trabajo con las mujeres si se tomará en cuenta los colectivos organizados que denuncian situaciones de riesgo climático o son grupos aleatorios elegidos por el INMUFERES y qué lugar tienen los antecedentes en el diseño de dicho anclaje en territorio de este proyecto que está en la elaboración y muchas gracias por las respuestas Bueno, primero que nada la metodología con el cual se han obtenido los indicadores de género eso es información que podemos poner a disposición a través del instituto porque es un trabajo de hace muchos años que requiere de una metodología de trabajo tenemos un sistema de informática interno de género que trabaja desde lo estadístico hasta lo metodológico y también lo técnico para poder obtener todos los indicadores así que y también digo esos indicadores tienen mucho que ver con qué es lo que queremos medir y sobre qué realidades estamos trabajando por tanto quedo a la orden para que esa información se pueda acceder la información que deseen quedo en contacto y está toda el instituto tiene esa información para poder proveerla la pregunta con respecto a era en qué etapa se estaba es una etapa de diagnóstico o de diseño que bueno que lo estamos realizando lo sumo con lo que me planteaban del trabajo a nivel de territorio y de la consideración de los grupos que si consideraban aleatorios o no para trabajar el instituto nacional de las mujeres está a nivel de territorio en contacto con organizaciones de mujeres mujeres que particularmente les interese trabajar las temáticas de cambio climático las hay en todo en todo el territorio no sólo este con con este grupo de picón que particularmente hablaban sino también estamos en relación y en contacto con algunos grupos que ahora en este último tiempo han surgido en el departamento de Rocha que están muy interesadas en poder vincularse y trabajar con las temáticas de cambio climático por tanto la idea es estar en esta etapa de diseño del proyecto de actualizar toda la base de datos necesaria para poder implementarlo el año que viene lo antes posible había otra pregunta que tenía que ver con la realidad de mujeres hoy con inundaciones fue lo que estuve leyendo en el Uruguay sé que esas realidades han pasado particularmente ahora en el departamento de Durazno es un departamento que tiene zonas en donde el río allí crece y quedan en situaciones muy vulnerables toda la gente que está cercana no es solo en Durazno en otras realidades de nuestro país pasa pero creo que ella hacía referencia a eso bien Sirley hablaba de los ECOED y la importancia de las comisiones departamentales de emergencia que junto con el Ministerio de Desarrollo Social trabajan en equipo para poder ayudar en estas situaciones donde las más afectadas siempre son las mujeres y los niños es verdad y ese trabajo está coordinado y aceitado desde hace muchos años entonces hay una complementariedad de instituciones que se encargan algunos más con la alimentación otro más con el tema de un techo con ropa con todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas en este tipo de realidades y después también en la restauración de las propias viviendas o la relocalización por tanto esa realidad es una realidad que en el Uruguay no es nueva y que bueno y que ya se se ha podido generar instrumentos institucionales y coordinación para atender y atenuar esas situaciones Andrea una preguntita más que justo llega ahora el chat cómo se articula el trabajo del INMujeres con el Ministerio de Ambiente para la elaboración del Plan de Acción de Género y Cambio Climático 2020-2025 bueno nosotros estamos participando quizás ahora más activamente en ese grupo de trabajo del que Laura hablaba con anterioridad y estamos con algunos proyectos en los cuales la idea la incorporar la perspectiva de género desde lo institucional y hoy ya estamos teniendo parte de recursos técnicos del propio instituto que están trabajando permanentemente en esos espacios para darle seguimiento uno de ellos era lo del fondo verde de lo que hoy hablábamos y después en todo el plan de acción en donde el INMujeres hoy está participando y también está logrando capacidades y conocimientos en esta área así que el desafío que nosotros tenemos es lograr sostener esta línea de trabajo compromiso y empezar a permear también en las otras áreas donde el instituto tiene alcance el instituto tiene presencia en todo el territorio y es un gran desafío para nosotros que a través de los referentes del INMujeres en los diferentes departamentos también poder conectar y coordinar con grupos con cooperativas con mujeres organizadas que les interese trabajar esta temática que se involucren y que también sea una oportunidad laboral y una oportunidad económica porque eso también se trata es tratar de involucrarnos en el compromiso que tenemos con el tema del medio ambiente pero también incorporarnos incorporar esa mirada como una oportunidad para las mujeres muchas gracias Andrea voy a seleccionar algunas de las preguntas que quedan porque estamos a cinco minutos de cerrar la mesa las 11 empieza la otra para respetar los tiempos de todas y todos así que bueno Shirley estas son para ti ¿cuánto se logra o cómo se pretende incidir una vez que se cuenta con mayor información desagregada para que las decisiones tomadas en el marco del SINAE tienden a resolver las inequidades de género relevadas a sabiendas de que los decisores son mayoritariamente hombres CIS dicho de otra forma cómo se operacionaliza el enfoque de género en la práctica esa es una y la otra para la elaboración del plan nacional de GIR y emergencias ¿qué actores participaron del mismo? Bien voy por uno de los mayores logros es que a nivel jurídico está establecido en la reglamentación que se debe operacionalizar entonces en ese sentido de alguna manera nos podemos apoyar en la legislación para llevarlo adelante por otro lado decíamos que el sistema nacional de emergencias trabaja en conjunto de manera intersectorial interdisciplinaria y por lo tanto nosotros estamos tratando de acudir a la sensibilización a la formación y a la capacitación de todos los integrantes del SINAE de manera de trabajar de forma conjunta tanto hombres y mujeres en sus distintos espacios para la creación de los planes y los protocolos tenemos que pensar que en estos 10 años fue la manera en la que se logró poder llegar a transversalizar tanto la reglamentación como la política y ahora el plan al que hace referencia a la segunda pregunta con la perspectiva de género o sea es un gran logro y ahora operativizarlo creo que es como una gran segunda parte que depende de todos pero ya con el apoyo de todas las feministas de todo el mundo y de todas las personas que han estado sensibles a este tema el tema ya está mucho más instalado en el inconsciente colectivo y en la posibilidad de trabajar desde ahí el plan nacional capaz que respondo a la primera también un poco con la segunda el plan nacional de gestión integral del riesgo habla de programas específicos para llevar adelante las acciones de la política o sea es un instrumento que baja la política a elementos concretos y hay uno que es específicamente un programa de gestión basada en las personas que tiene un componente este momento porque no está aprobado lo aprueba la junta nacional de gestión de riesgos y emergencias después si va a ser público y bueno lo vamos a dar a conocer ese plan se creó en conjunto con los distintos ministerios que integran la junta nacional de riesgos que son ocho ministerios y la oficina de planeamiento y presupuesto lo mismo que Andrea me pongo a disposición para dar mayor detalle y mayor elementos sobre las dos preguntas para no acaparar la atención está la web del SINAE que hay procesos y si no también escribir al SINAE arroba presidencia punto gu punto uy también por algunas preguntas que vi en el chat sobre la plataforma educativa si escriben allí les podemos consultar y responder sobre los cursos que están en la plataforma que son abiertos a todo público y algunos que son con inscripción muchas gracias y Laura las últimas para ti bueno qué instancias de participación realizaron para el plan de acción de género y cambio climático 2017 2019 con quiénes las realizaron qué elementos deben ser considerados para un proceso participativo efectivo e inclusivo de las mujeres en la agenda climática para la incorporación de género en las estrategias se convocaron específicamente organizaciones de mujeres y plantea partimos de la premisa del falso dilema entre adaptación y mitigación que parece estar superado en el diseño de políticas públicas y ambos enfoques deberían estar integrados en las estrategias nacionales de cambio climático y riesgos la pregunta para Laura específicamente es si existen estudios empíricos o elaboraciones teórico académicas que estudien cuáles de esos enfoques resulta más responsivo sensible para incorporar herramientas desde la perspectiva de género gracias Laura bueno rapidito para contarles sobre todo el tema de en primer lugar el tema de esta concepción de lo consultivo en primer lugar como les decía la primera etapa tuvo que ver con un enfoque que fue a nivel de la generación de conocimiento y la generación y definición de medidas frente a los planes nacionales de adaptación en ciudades y en este momento frente al plan nacional de adaptación costera y ahí se trabaja y se consulta a colectivos de mujeres grupos de mujeres según sea el caso y según sean las ciudades o las zonas costeras que están priorizadas en ese momento nos encontramos ahora eso lo digo sobre todo porque si hay compañeras o mujeres que trabajan en territorio y que estén por ejemplo vinculadas a localidades costeras nosotros nos encontramos justamente en esta etapa y contactando a nivel municipal para poder a partir de ahí trabajar con los grupos de mujeres y con los grupos locales en territorio para poder hacer estos diagnósticos y poder construir conjuntamente entonces las recomendaciones de medidas género responsivas el plan nacional por otro lado el plan de acción 2017 2019 no es un plan de acción del sistema es un plan de acción de la convención marco de Naciones Unidas frente al cambio climático y el plan 2020 2024 que es efectivamente el plan que está recientemente aprobado en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático sería como muy difícil poderles dar cuenta ahora de la cantidad de componentes que incorpora ese plan pero tiene un fuerte componente de fortalecimiento de capacidades tiene un componente de generación de conocimiento tiene componente de avance de los diagnósticos bajo esta lógica que les decía de construcción del conocimiento colectivo y tiene además planteado una etapa de consulta validación e incorporación de nuevas recomendaciones de medio término nosotros hemos definido partir específicamente primero por una serie de acciones que tienen que ver con consolidar los procesos de fortalecimiento de capacidades en distintos niveles consolidar los procesos de institucionalización y posteriormente entonces vamos a pasar a la etapa de fortalecimiento de capacidades a nivel de organizaciones grupos de mujeres en ese diseño estamos trabajando se vincula con lo que planteaba también Magdalena y con lo que planteaba CIRLE anteriormente con los procesos de fortalecimiento de capacidades que ya están desplegados para pasar entonces a la etapa consultiva que tiene el plan un carácter flexible para que puedan a partir del medio término incorporarse en nuevas acciones entonces a partir de este proceso o sea que se está en proceso esperamos llegar a eso porque esa es la misión y esa es la visión pero es cierto que todavía el plan como plan se aprobó a ver en el marco del sistema técnicamente el mes pasado es muy reciente todavía no hemos llegado a esa instancia pero está dentro del plan llegar por otro lado en esto que está planteado bien interesante que la otra pregunta que habla sobre el falso dilema entre adaptación y mitigación parece estar superado en el signo de políticas públicas yo creo que ahí le pondría mucho énfasis al parece si estoy de acuerdo con el falso dilema creo que hay determinados ámbitos de construcción del conocimiento donde está clarísimo que la respuesta al cambio climático designar respuesta integral que incorpore adaptación y mitigación como enfoques que tienen que ser transversales e integrados ahí están por ejemplo estrategias de adaptación basada en ecosistemas otro tipo de estrategias de adaptación basada en comunidades que son efectivamente estrategias que integran ambas cuestiones y que dicen bueno debemos superar estos dilemas pero en el marco de políticas públicas yo creo que todavía eso no está superado y realmente es un desafío a superar es un desafío encontrar efectivamente instrumentos de política que nos logren trascender a esos dilemas como también es una pregunta muy amplia para resumirla muy rápidamente yo les diría que hay todo un campo académico y teórico desde los estudios de género que tiene que ver con desde a ver los marcos y los estudios de género que plantean los enfoques de desigualdad los marcos de estudios de género que plantean los nuevos enfoques de capacidades los marcos de estudios de género que plantean los enfoques de transversalidad o sea todos los marcos de los estudios de género que nos han dado elementos para poder pensar sobre esto han sido de alguna manera tomados e incorporados en las políticas de género si uno lee las políticas de género de los organismos internacionales como el cambio climático como el fondo verde del clima que tiene una política de género donde uno puede leer los enfoques que se han tomado y que se han incorporado más allá de que luego hay que ver cómo se implementan pero del punto de vista teórico toman los enfoques estos de los estudios de género y el acumulado del conocimiento de los movimientos feministas también y del campo de conocimiento obviamente del movimiento feminista entonces uno las lee puede hacer diálogo con estos enfoques y tienen ahí una serie de los organismos internales como el PNUD como distintos ámbitos de Naciones Unidas entonces ahí hay enfoques que uno puede leer y entender hay recomendaciones hay guías de aplicación hay guías para la transversión de género interesantes con buenos enfoques entonces ya les digo que pueden ser leídos a partir de estas dos entradas para poder integrar efectivamente la perspectiva de género dentro de los planes de cambio climático la herramienta que más se utiliza es el análisis de género y el plan de acción en género pero un plan de acción en género que debe estar transversalizado en toda la lógica de proyecto y no ser un elemento ad hoc pero también para esto hay herramientas para poder ser así bueno creo que daría para mucho más pero no quiero ser tirana con el uso de la palabra muchas gracias gracias Laura gracias Andrea gracias Shirley por acompañarnos en esta mesa gracias a todas las personas que estuvieron participando y haciendo preguntas que sin duda enriquecen el debate muchas de estas cosas se van a retomar en la mesa de clausura del congreso también así que bueno les saludamos y esperamos verles en estos días que quedan y bueno muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos